musulmanes que habitaban en Jerusalén, por eso a su esposa no le sorprendió su respuesta. —¿Vas a llamar a la policía? —¿Para qué? —No harán nada. —Avisaré al seguro, ellos por lo menos pagarán el escaparate. Le dio un beso en la mejilla y una palmadita en la nalga. —¿Y mis pastelillos de pistacho? —Desde anoche no he probado ninguno, le preguntó cambiando de tema cuando ya se iba. —Papá. —Le sorprendió su lucero, estás tan gordo que ya casi no puedo abrazarte, no debes comer tanto. —Estáis aliadas contra mí, las dos, lo dijo en alto para que su mujer pudiera oírle, ¿queréis matarme de hambre? —se quejaba en tono de broma, y para reforzar su actuación, se tapó la cara con las manos como si fuera a llorar. —Yo te los traigo, papá, se apiado la niña cuando su madre ya había desaparecido. —Mamá los ha escondido en la alacena, le susurró. —¡Qué buena es mi princesa! La alzó por el aire y le besó la frente. —Anda, ve a por esos pastelillos y no te olvides de bañarlos con un poquito de miel. La niña salió corriendo por las escaleras de atrás decidida a bajarle a su padre la bandeja entera de pasteles de pistacho. Sair la vio alejarse, ya sin miedo por los maleantes que habían destrozado el cristal, y se acercó hasta el escaparate para examinar los daños. Al inspeccionarlo de cerca comprobó que no tenía remedio, habría que cambiarlo entero. Esperaba que él seguro lo cubriera. En ese momento volvían sus dos hijos y el anticuario dio gracias a Dios porque no les hubiera pasado nada. —¿Estáis bien, muchachos? Los chicos respondieron con un gesto afirmativo. —¿Era él, verdad? Se referían al que le había maniatado en la gruta del Bautista. —Sair se lo había contado, pero solo a los hombres de la familia. —¡Mamá! —A vuestra madre le he dicho que han sido unos vándalos. El más joven palmeó la espalda de su padre en señal de apoyo y comenzó a ayudar a su hermano, que ya recogía los cristales del suelo. —Tened cuidado, les aconsejó el anticuario. En ese momento sonó el teléfono. Sair se giró y lo descolgó. —Me alegro de oírlos, exclamó con verdadero gozo en su voz olvidándose del incidente del escaparate. Los sacerdotes mandeos aguardaban la salida de su avión y habían tenido la deferencia de llamarle para despedirse. —Ha sido un placer conocerles, les decía Sair. Aunque las circunstancias no han sido las más adecuadas. Si vuelven por Jerusalén, avísenme y les enseñaré la ciudad. Basaham le agradeció sus palabras y le prometió volver. —Iba a añadir algo más, pero el gancebra no dejaba de llamar su atención. Al final consiguió quitarle el móvil de las manos. —Señor Said Alami, soy Zacaría. —¿Cómo se encuentra, gancebra? —¿Ha descansado bien? —le preguntó con la certeza de que el día anterior había sido muy ajetreado para el anciano. —Bien, bien, repitió, sólo quería desearle suerte en su búsqueda y no se olvide, lo que busca lo encontrará, guardado en cobre por los que cumplieron el pacto y siguieron la ley. Said se quedó mudo, el anciano le estaba recordando las palabras que ya les dijera a Víctor y a él en la gruta del Bautista. —¿Por qué desea que encontremos aquello que se esconde en el cobre? —¿Qué interés le mueve? —Como si el mandeo pudiera leer sus pensamientos, respondió a sus silenciosas preguntas. —Nosotros hemos regenerado el poder de las palabras, ahora pueden volver a mover montañas. Si aquello era una explicación resultaba incomprensible para el pobre anticuario. —A ustedes les queda encontrar la forma de moverlas. A los mandeos sólo les correspondía renovar el abagada y lograr que las letras volvieran a poseer toda su magia, el resto del trabajo deberían hacerlo otros. Y habían elegido a Vito y a Said para que finalizaran su ritual. A ellos les competía encontrar lo que estaba, guardado en cobre. El gancebra tampoco comprendía el significado de esas palabras, las había dicho tal como se las transmitieron. Lo que sí percibía era el importante trabajo que tenían por delante aquellos dos hombres, debían conseguir mover las montañas. Más allá de su valor económico, lo que estaba, guardado en cobre, podría lograr que la humanidad entera eligiese un camino distinto para continuar su andadura. De esa forma, con el nuevo poder de las palabras conseguiría hacerse el bien. —El bien. Suspiró Said. —Fue lo único que entendió de toda la conversación con Zacaría, pero había vuelto a la realidad y pensaba en su escaparate roto, no en el resto del mundo. El restaurante era grande aun que resultaba acogedor. Andrea había reservado mesa junto a uno de sus ventanales y Víctor veía pasar a los viandantes mientras la esperaba. Estaba nervioso y jugueteaba con los cubiertos de la mesa, su continuo movimiento no lograba deshacer el nudo que le apretaba la boca del estómago. —Disculpa el retraso, escuchó de pronto. Ante sus ojos se alzaba la figura delicada de la mujer, con los rizos desparramados sobre sus hombros y una blusa que dejaba entrever un escote amplio. Cuando se incorporó para besarla le envolvió el aroma de su perfume. Le habría gustado perderse entre sus bucles y no despertar nunca, pero se limitó a separar su silla de la mesa y a tartamudear lo hermosa que estaba. —¿Conseguiría algún día estar cerca de ella sin que le temblara todo el cuerpo? Ya sentados, tomó con nerviosismo una de sus manos entre las suyas y le lanzó una cascada interminable de preguntas que demostraban preocupación por su salud y también constituía una especie de disculpa por no haber pasado el resto de la noche con ella. Amén de intentar disimular su propio estado. —¿Te duele el hombro? —¿Y las rodillas? —¿Has descansado bien? —Andrea rozó su mandíbula amoratada y sonrió con dulzura. —Estoy bien. Tenía que solucionar algunos problemas, no fue culpa tuya. Aludió al hecho de no contemplar juntos el amanecer. Cuando Víctor abandonó el hotel, la dejó envuelta en la calidez de las sábanas revueltas, pero no había sueño en sus ojos violetas. Estaba seguro de que habría dormido un par de horas, tres o cuatro a lo sumo. Unas mal disimuladas ojeras bajo sus pupilas se lo confirmaban. —¿Los has resuelto? —Se interesó. —Creo que sí, pero los fantasmas me perseguirán mucho tiempo. Ella le confió al hombre su relación con Samuel Sinclair y con Martin Crown. Obvió los temas más personales y las situaciones más delicadas, pero aún así le resumió una gran parte de su vida antes de que el camarero les sirviera los primeros platos. —Lo siento. No es fácil descubrir que has sido engañado. Ahora Víctor comprendía la urgencia por solucionar sus problemas. Lo que Andrea estaba abandonando en el camino era al hombre que la había cuidado, protegido y educado casi toda su vida. El que le había tendido la mano en cada ocasión en que la había necesitado, el que la había ayudado a levantarse cuando tropezaba. Para ella, descubrir que aquel apoyo no había sido sincero la vacío en su interior. Ya dudaba de cualquier buena acción de Sinclair y no era justa, lo sabía. Pero había acumulado tanto rencor en su alma durante las últimas horas que tardaría años en superarlo. Sonrió, aunque fue una mueta triste. Víctor depositó sus cubiertos en el plato y acarició su mano en señal de apoyo. Fue una declaración en toda regla, sin palabras. Con una larga mirada le transmitió en aquel momento todo lo que deseaba decirle desde que se despertó por la mañana. —Si lo necesitas, yo te cuidaré. Si tropiezas, te ayudaré a incorporarte. —Sí. Todos los sís para ella. Andrea había entrado en su corazón de forma silenciosa, casi a hurcadillas, pero ahora todo a él le pertenecía. No había marcha atrás, tampoco lo deseaba. Aún no se había acostumbrado a llevarla adentro. Sin embargo, resultaba una sensación placentera y agradable a la que no estaba dispuesto a renunciar. Hizo acopio de todo el valor de que disponía antes de volver a hablar. —Creo que me estoy. No pudo finalizar su frase. —Le faltó la palabra enamorando, pero el camarero se acercó a escanciarles más vino y a retirar sus platos. La oración murió en sus labios. Hacía escasos minutos que la secretaria rubia había abandonado el despacho de Martin depositando sobre su escritorio un fajo de dosieres sobre los cementerios de Jerusalén y el director no había perdido ni un instante en comenzar a ojearlos. —Aquí tengo unos planos que pueden servirnos. Desplegó sobre la mesa un mapa actual que abarcaba toda la zona de Jerusalén y gran parte de la orilla occidental del Mar Muerto. —Creo que debemos limitarnos a esta área. Marcó con el dedo una circunferencia sobre la ciudad vieja. —¿Estás de acuerdo? Samuel asintió con la cabeza y se inclinó sobre la mesa para tener un mejor ángulo de visión. —Y elegir sólo los cementerios más antiguos. —Aquí hay uno indio de 1917, demasiado nuevo, que era descartado. —Y este de la Primera Guerra Mundial en el monte Scopus también. —Este otro, Sinclair mostró un punto en el mapa, es el de los británicos. —Fuera. —Dos más, también modernos, no nos sirven, precisó. —Tenemos el católico, señaló Martin, en las faldas del monte Sion, al otro lado de la carretera. Y el protestante, más arriba. —¿Son antiguos, no? —le preguntó el profesor. —Aquí dice. —Se acercó al mapa, que son del siglo XIX. —Demasiado nuevos, concluyó y añadió, descartamos los musulmanes. —Sí, con seguridad, Ben Rabá no podía ser musulmán. —Es cierto, puntualizó Martin. —Tiene que ser judío, hace dos mil años todavía no había camposantos cristianos y aún faltaban unos cuantos siglos para que Mahoma naciera. —Eso lo sabe hasta un niño de párvulos, pensó Sinclair, ¿acaso está intentando parecer un erudito con explicaciones como esa? —Entonces, nos olvidamos de los cementerios musulmanes, puntualizó el director. —El de Mamura quedaba descartado también. —Será mejor centrarnos únicamente en los judíos, propuso Samuel un poco saturado al comprobar la cantidad de campos santos que había en Jerusalén. Fueron estudiando uno a uno los que les restaban, como el del monte Herzl o el del monte Hebrón, que discurría entre las murallas de la ciudad y el valle de Josafat. —Incluso, Samuel recordaba haber leído no hacía mucho un artículo sobre un cementerio canaíta de cuatro mil años de antigüedad, pero se encontraba en el barrio de Vallituigán, muy escorado al suroeste de la ciudad nueva. —Demasiado lejos, comentó Martin. Su compañero asintió totalmente de acuerdo con él. —Habían dejado para el final quizá el más importante de todos, el del monte de los olivos, conscientes de que allí podrían encontrar la respuesta que buscaban. —Más bien, la tumba que buscaban. —El cementerio del monte de los olivos era uno de los mayores y más antiguos. Muchos judíos pedían ser enterrados en él porque según la tradición, en el valle de Josafat, situado entre el monte y la muralla de Jerusalén, comenzaría el juicio final, y deseaban ser los primeros en conseguir la redención de Dios. Había sido utilizado como camposanto desde los tiempos bíblicos hasta hoy. En la actualidad, muchos judíos que vivían en el extranjero manifestaban su deseo de ser incinerados para que sus cenizas fueran esparcidas por el monte. Sus familiares cruzaban los aeropuertos de Israel portando sus urnas y los servicios de seguridad estaban al tanto de que contenían las cenizas de sus seres queridos. Como no estaba prohibido introducir cenizas en Israel, al menos por el momento, los permitían pasar. Tiene más de 150.000 tumbas. Se sorprendió Martin. No me preocupa su número. Samuel meditaba sobre la guerra árabe-israelí de 1948 y también sobre la del 67, cuando los jordanos utilizaron las lápidas del cementerio para construir carreteras y letrinas para su ejército, algunas de las usadas tenían más de mil años de antigüedad. Me preocupa que la hayan robado. Gracias a Dios que los israelíes recuperaron todas las que pudieron en la guerra de los seis días. ¿La guerra? El director no sabía lo que quería decir. Podemos buscar minuciosamente entre 150.000 tumbas, le dijo, pero si la lápida de Ben-Rabá ha sido robada o reutilizada a lo largo de la historia para cualquier otro fin, ya podemos olvidarnos de ella. Incluso es posible que sobre su tumba haya otros enterramientos. No podemos obviar que el cementerio ha sido usado durante más de dos mil años, y ocupado, expoliado, saqueado. ¿Continuó? Mejor no. Comenzaba a pensar que Samuel podría tener razón y que jamás encontraría ni una sola pieza de oro de los eseños. Lo intentaremos por el principio. Lo dijo con un tono de voz tan serio, dando la sensación de que contaba con un método científico desconocido, que Samuel no pudo por menos que preguntar. ¿Y cuál es ese principio? Llamar a mi contacto en el cementerio. La comida estaba llegando a su fin, Andrea removía el azúcar de su café con desgana sabiendo que tras él vendría el adiós. Le gustaba estar en compañía de aquel hombre atento y tierno. Sin embargo, sus maneras corteses no conseguían ocultar su gran fuerza interna. Debajo de aquel gatito se escondía un tigre. Había delicadeza en su manera de besarla, pero también firmeza y determinación. Tomaba su nuca con seguridad y la atraía hacia él suavemente. Le permitía el margen suficiente para decirle no, pero ella no quería negarse. Ella quería decir sí. Sonrió, en parte por sus pensamientos y en parte por lo que Víctor le estaba contando. ¿Me llamaste a Rilla, lo recuerdas? Era cierto, parecía que había transcurrido una eternidad, pero solamente tres días se paraban la primera vez que se vieron de la comida que estaban compartiendo. Te habías encaramado a la escalera mirando la inscripción en la tumba de Absalón como si en lugar de estar tallada en la piedra ocultara un almacén de piñones. Los dos se rieron y a ella se le marcaron las diminutas pecas de los pómulos. Como la primera vez, pensó el hombre, y se maravilló de la belleza de su rostro. ¿Continúo siendo una ardilla? ¿O he mejorado en tu escalafón personal? Aquella pregunta inocente sonrojó a Andrea pensando que acababa de ascenderle a la categoría de tigre apenas unos minutos antes. El camarero se acercó a su mesa y aprovecharon para pedirle otro par de cafés deseando prolongar su cita el máximo tiempo posible. La conversación derivó hacia temas más profesionales y el joven le contó a qué se dedicaba y cómo se había metido en aquella investigación y por qué no estaba dispuesto a abandonar ahora. No lo sabía, reconoció a ella. No le conocí personalmente, pero su currículum académico era de mejores. Se referían al doctor Isaac Benchimón y Víctor comprobó que sus palabras sonaron sinceras. Después le habló de su encuentro con Elia y de sus presentimientos con respecto al rollo de pobre y Andrea estuvo de acuerdo con sus deducciones. Lo tenía delante y ni se me había ocurrido establecer esa relación. ¿Por qué no? Repuso él. Es más que probable que el descubrimiento que pretende hacer Sinclair no sea otro que el tesoro del Templo de Jerusalén. Los romanos apenas se llevaron a la capital una mínima parte cuando lo saquearon. Sí, se ha especulado mucho sobre el destino final de toda esa riqueza, confirmó Andrea Dolida porque Samuel no la hubiera hecho partícipe de esa idea. Y si el rollo de cobre se refiere a ella, ninguna otra institución de la antigüedad podría acaparar las cantidades de oro y plata que se describen en el manuscrito. Únicamente el Templo Judío, le confirmó la orientalista. En efecto, sólo el tesoro del Templo podría alcanzar esas dimensiones. ¿Y cómo consiguieron los judíos ocultarlo en medio de la situación de caos y guerra que imperaba en Jerusalén durante la guerra con Roma? Gracias a los mandeos y a los esenios. Le explicó a Andrea su teoría y cómo Juan el Bautista era la clave que conectaba a las dos sectas gnósticas. ¿Me quieres decir que Juan estuvo en contacto con los esenios antes de convertirse en profeta de los mandeos y que él pudo servir de nexo? El hombre asintió con la cabeza y la miró a los ojos. Tenía en muy alta estima su opinión profesional. Y que, con los fariseos y los saduceos en guerra, sólo se podía recurrir a los esenios para ocultar las riquezas del Templo. Víctor repitió su gesto de asentimiento y finalizó la deducción. Lo más seguro en aquellos tiempos revueltos era acudir a los mandeos. Nadie se acordaría de ellos porque habían abandonado Jerusalén a la muerte del Bautista, sobre el año 40, y se habían instalado en Arran, en Siria. Sería fácil que pasarán desapercibidos y lograran ocultar la inmensa cantidad de oro y plata que los romanos no consiguieron encontrar. La mujer aceptó, no sin reticencias, su explicación. ¿Y los celotas? Los celotas constituían la cuarta secta judía que vivía en Jerusalén a principios de nuestra era. Eran gentes violentas que no dudaban en echar mano de sus cuchillos para luchar por sus creencias. Debían de estar muy ocupados defendiendo la ciudad de los romanos, ¿no crees? Respondió. Si funcionaban como brazo armado del judaísmo, sus componentes estarían controlados por el ejército romano y les sería difícil moverse con facilidad. Ella le sonrió. Su deducción era excelente, hasta sintió una punzada de envidia por no haber sido capaz de obtener las mismas conclusiones por sí misma. Afuera comenzaba a atardecer y las sombras se alargaban. Pronto vendría la oscuridad. Al abandonar el restaurante, Víctor la acompañó hasta su hotel caminando sin prisas. Durante el trayecto se amparó en la negrura incipiente de un rincón empedrado de la vieja Jerusalén y empujó a Andrea hacia la fachada de piedra de una casa abandonada. Apretó su cuerpo contra el de la mujer y la besó como no recordaba haberlo hecho nunca. Las mismas sombras que ocultaban a los amantes también escondían otra presencia, menos amistosa. Abdul los observaba con una sonrisa atorcida en sus labios. Había detenido el recitado de su rosario y las cuentas pendían inertes de su mano. La noche había caído sobre Jerusalén cubriéndola de sombras y la luna apenas se conseguía iluminar todos los rincones de la ciudad. Más allá del círculo protector de sus murallas, un vehículo negro circulaba por la carretera de Jericó con intención de llegar al Monte de los Olivos. «¿Has estado bien?» Martin felicitó a Jamal por el destrozo en la tienda de Sai. «Espero que entiendan lo que hemos querido decirles». El afortunado sonrió orgulloso y miró a su primo, que conducía el vehículo de la asociación. «¿Has pensado algo con respecto a la chica?» Le preguntó después el director a Samuel. Aún no. Para él era difícil tomar una decisión sobre Andrea, a pesar de estar seguro de que ya no podrían contar con ella. Acababa de confirmarlo Abdul, que los había estado vigilando y al que habían tenido que esperar en el aparcamiento. Cuando llegó les puso al día de las informaciones más recientes. El sicario se había encargado de describirles, con todos los detalles que fue capaz de recordar, el encuentro entre la orientalista y Víctor en el restaurante. De la conversación no pudo referirles nada porque estaba demasiado alejado para oírlos. Pero, para Sinclair, los datos que les había ofrecido habían sido más que suficientes. Después de meditar unos instantes añadió, no sin cierta nostalgia en la voz. Todavía puede sernos útil. Conocía sus debilidades y sabía que aún era posible utilizarla en su beneficio. Comenzaba a abandonarla a su suerte. Sin embargo, aprovechando la situación, conjeturó que Víctor y Andrea no abandonarían el hotel durante toda la noche y sin el investigador haría algo side. Su propia respuesta fue un no rotundo, así que decidió relevar de sus funciones de vigilancia a Jamal y a Ardul para que hicieran el trabajo duro que les esperaba. Nunca pensó que podía estar cometiendo un grave error. El conductor miró por el retrovisor y redujo la marcha del vehículo. Habían llegado al cementerio del Monte de los Olivos y salió de la carretera muy despacio para detenerse junto a unos árboles más allá del arcén. Su follaje impediría que el automóvil pudiera ser visto desde la calzada. Seguidme, si todo está en orden, el guarda nos habrá dejado la verja abierta y se habrá ido a cenar, les comunicó Martin mientras desdoblaba un folio con una especie de plano y enfocaba su dibujo con la linterna. Nuestro hombre me indicó un par de lugares donde creía que podríamos encontrar la tumba de Ben-Rabá. Me explicó que no recordaba ninguna con ese nombre que tuviese dos mil años, pero añadió que quedaban pocas lápidas tan antiguas. Samuel se acercó al plano y lo contempló. Tenía dibujados unos garabatos sencillos que indicaban la planta del cementerio y dos perímetros delimitados. Supuso que serían las zonas que debían visitar. Nunca antes había estado allí y le sorprendió el apiñamiento de las sepulturas hasta tal punto que se hacía difícil caminar entre ellas, con el obstáculo añadido de tener que manejar un bastón. «Buenas noches», saludó Víctor cuando cruzó el umbral de la tienda. «¿Qué ha pasado?», preguntó al ver el escaparate. Uno de los muchachos se colocó un dedo en la boca en señal de silencio y le hizo un gesto con la cabeza mirando a su padre. «¿Qué ha pasado, Said?», inquirió en voz baja. «Ha sido jamal. No sé si pretendía asustarme o enfurecerme». «Lo siento mucho», acertó a decir el joven. «Acompáñame». El anticuario empujó a Víctor por la espalda. «Tengo que hablarte de los mandeos y luego me cuentas qué has averiguado esta mañana, a ver si mientras se me pasa el enfado». Ascendieron las escaleras hasta su casa y se acomodaron en la azotea, como ya tenían por costumbre. Fátima había acondicionado los sillones de mimbre con unos cojines mullidos, muy grandes, que acababan envolviendo las piernas y Víctor lo agradeció, resultaban confortables. «Supuse que vendrías a comer», inquirió el anticuario. «¿Has estado toda la mañana en la biblioteca?». «¿Y con el doctor Cohen?». «¿Comiste con él?». Las mejillas del joven comenzaron a tenirse de un leve color púrpura que Said observó con rapidez. «Ya entiendo». Había segundas intenciones en su frase mientras esbozaba una gran sonrisa. Pero se contuvo y, en su lugar, añadió, «Andrea se encontraba mejor». El investigador asintió con una rápida inclinación de cabeza. Pretendía ocultar con ello su sonrojamiento. «Bueno, bueno. ¿Ha sido igual de fructífera tu visita a la biblioteca?». Aunque había ironía en su pregunta, aquello suponía un respiro, y Víctor no se lo esperaba, así que lo aprovechó desviando la conversación mientras esparcía por la mesita del centro todos los volúmenes que había tomado prestados. El tesoro del rollo de cobre, las pequeñas grutas de Qumran, el rollo de cobre 3Q15. Una revisión, el disidente de los rollos del mar muerto, el misterio del rollo de cobre de Qumran, el rollo de cobre. Texto y traducción. Sair leía los títulos uno por uno. Veo que son monotemáticos. «¿Qué querías? ¿Un recetario sobre cocina japonesa?». Los dos se echaron a de ir. «Hombre. Un poco de creatividad no les vendría mal». El anticuario tomó uno de los libros y lo ojeó. «Ese es de los más recientes que se han publicado sobre el tema, me gusta la traducción que hace del rollo de cobre», le explicó Víctor. «Un». «¿Un qué?». «Tengo en gran estima tu opinión profesional», le dijo Sair aparentando seriedad, «ya lo sabes, pero aquí dice que el lenguaje del manuscrito es. Te leo el texto, y leyó entre risas un párrafo del libro, su estilo es similar al hebreo misnaico o coloquial en su forma más temprana, correspondería a la parte más antigua del Talmud. Entiendo que eres todo un especialista en...». Tuvo que volver a leer el párrafo, hebreo misnaico en su forma más temprana. «¿Me equivoco?». «Déjate de bronas», le respondió su amigo con una sonrisa, «he hecho esa afirmación porque el resto de los especialistas opina que su traducción está entre las mejores». «De acuerdo, ¿y qué más has aprendido en la biblioteca?». Víctor le puso al día sobre los datos más relevantes del rollo en apenas cinco minutos. Luego le habló extensamente de su conversación con el Dr. Cohen, que le parecía más reveladora e interesante. Contándole incluso que él ya pensaba que la relación que él había establecido con los mandeos había que tenerla muy en cuenta para ulteriores investigaciones. «Hablando de los mandeos», le interrumpió Said. «Han llamado desde el aeropuerto para despedirse de nosotros». Antes de que Víctor pudiera preguntar cómo se encontraban, su amigo continuó hablando. «Y me han recordado lo que nos dijeron en la gruta del Bautista». Ese comentario extrañó al joven, que frunció el entrecejo. «¿Qué sentido tiene eso?». «No tengo ni idea, pero me preocupa más la interpretación de lo que mencionó después. Había conseguido que el investigador fuera todo oídos. Ahora tenemos que mover montañas». «¿Qué?». «Montañas, montañas», repitió, «¿no sabes lo que son las montañas?». «El gancebra me dijo que si encontrábamos lo que estaba guardado en cobre, tendríamos que mover montañas y el poder de las palabras conseguiría hacer el bien». «Said», le dijo su amigo muy despacio a sabiendas de la prohibición musulmana sobre el alcohol, «¿Acaso tu mujer se ha negado a servirte más té y te ha dado por el vino?». «No estoy bebido, ni loco», se defendió. «Espera que recuerde las palabras exactas». Hizo memoria durante unos segundos y luego le repitió a Víctor la conversación lo mejor que la recordaba. Y el anciano no bromeaba, estaba muy serio, añadió, y antes de que el joven pudiera alegar algo con cierto sentido común prosiguió. El gancebra parecía conocer muy bien la importancia de lo que decía, aunque no creo que comprendiese su significado. Víctor no entendió nada, pero se guardó las palabras para repetírselas a Andrea, quizá a ella pudieran sugerirle alguna cosa. «Yo tampoco sé a qué pueden referirse». ¿Añadió algo más? «No, luego nos despedimos y les desee buen viaje». El hombre se quedó tranquilo sabiendo que le había escuchado. «¿Podrías preguntarle a tu novia? ¿No es especialista en mandeos?» Precisó. Había un cierto sarcasmo en la pregunta cuando Sight pronunció el término novia, pero el investigador decidió obviarlo, ya tendría tiempo más delante de explicarle a su amigo el tipo de relación que mantenían. Si lo hacía ahora, era posible que no consiguiera exponerle lo que había encontrado sobre el rollo de cobre y eso le corría más prisa. Recogió uno de los volúmenes que había traído de la biblioteca, lo ojeó durante unos segundos y retomó la conversación anterior insistiendo en el problema de la traducción del manuscrito y de las localizaciones de los escondites. Si lees las doce columnas de texto, te percatas de que es imposible localizar cualquiera de los sitios que indican, resultan muy vagos y, además, son de hace dos mil años y la topografía del terreno y de los edificios ya no son los mismos. Su amigo continuaba con una de las traducciones en sus manos y le dio la razón. En la cisterna bajo el muro del este, en una bóveda, una cueva vieja. No creo que ninguno de estos lugares exista todavía. La única referencia que he encontrado con un nombre real, y que resulta clara de entender, está en la primera columna. Lee la línea 5, por favor, le pidió. En el sepulcro de Ben Rabá III. Cien lingotes de oro. Esto está muy claro, le confirmó Sai. Sin embargo, si tomamos la traducción de otro autor, un tal alegro. El joven se demoró unos segundos hasta que recogió el libro de la mesa y buscó la primera columna. Aquí. Señaló el pasaje con el dedo para que su amigo pudiera leerlo también. En el monumento sepulcral, en el tercer camino de piedras. Ligeros lingotes de oro. ¿Entiendes a lo que me refiero con preferir una traducción a otra? Parece que pertenecen a dos textos diferentes, opinó Sai. ¿Tan malo es este traductor? Víctor sonrió ante el comentario de su amigo y le ofreció una explicación lógica para una diferencia tan grande. He leído, y señaló uno de los volúmenes que descansaban sobre la mesa, que algunas letras son difíciles de descifrar por el deterioro de la lámina de cobre y que otras se parecen mucho entre sí, lo que da lugar a dudas. Además, parece ser que el copista era un metalúrgico que no sabía leer ni escribir. Entonces preferimos la traducción del primero, ¿no? Lo expresó como si ahora él también supiese leer el, hebreo misnaico en su forma más temprana. Ambos estallaron en sonoras carcajadas. ¿Sabes dónde está la tumba de Ben-Rabá? Le preguntó cuando dejaron de reírse. Si fuera un monumento público no sólo lo sabría yo, sino todo Jerusalén. Pero no lo es, concluyó. Pensaba que, como tu familia lleva muchas generaciones viviendo aquí, quizá habríais oído hablar de los Rabá, lo dijo como si estuviera en una barbacoa de fin de semana y preguntara por los Smith o por los Walter. No he oído hablar de ellos en toda mi vida. Entonces, recapitulemos, Víctor utilizó un tono más serio. ¿Qué tenemos? A Ben-Rabá tercero. No es gran cosa. No lo creas, le dijo. Verás, utilizando la lógica se puede conseguir mucha información. La cifra, tercero, nos indica que es el tercero. O sea, que su abuelo comenzó algún tipo de linaje, con lo que no debían de pertenecer a una casta pobre o deselerada. Y si los esenios hablan de su tumba con familiaridad, es porque debía de ser conocida por todos los que vivieron en aquella época. Saida sintió con un gesto. Y era judío, prosiguió el investigador, ya que hace dos milenios no existían ni cristianos ni musulmanes. De acuerdo, y tenía que llevar algunos años enterrado para cuando se escribió el rollo, porque mencionan la ubicación de su sepulcro como si fuera de dominio público. Con lo cual, derujo, buscamos un lugar de enterramiento con unos dos mil años. ¿El Monte de los Olivos? Sugirió el joven. Sí, es el único cementerio que aún existe y que era utilizado en aquella época. Pero no es muy probable que logremos encontrar en él una tumba de hace dos mil años. Demasiado antigua, se desilusionó el investigador. Hasta es posible que ya no exista. Pero otra idea comenzaba a abrirse paso entre la maraña de sus pensamientos. ¿Crees que Ben Rabat podría ser esenio? Le preguntó a Said. Podría. Entonces, si lo era, argumentó Víctor, y dado que hemos deducido que pertenecía a una familia importante, sería descabellado pensar que en el antiguo barrio esenio podríamos encontrar alguna pista sobre él. Planteó la pregunta con mucha cautela. ¿Quieres que volvamos al Monte Sion? Ante su gesto afirmativo, Said se echó las manos a la cabeza. El Dr. Cohen me ha confirmado que no deberíamos descartar esa posibilidad, se justificó. También le había comentado al joven que era más probable hallar algo en Qumran que en el Monte Sion, pero eso no se lo dijo a su amigo. Llevaban media hora caminando entre las viejas lápidas mirando sus inscripciones en hebreo y todavía no habían encontrado nada. Sinclair había decidido que se separaran en dos grupos y así lograrían estudiar la zona en el menor tiempo posible. Para facilitar las cosas habían impreso el nombre de Ben-Rabá III en los caracteres originales del rollo de cobre y en hebreo antiguo porque, aunque lo tuvieran delante, no serían capaces de reconocerlo al estar escrito en una grafía diferente. Martin y Jamal buscaban tres filas más abajo que el otro equipo, situados en una cresta en pendiente que podía ser peligrosa si no tenían cuidado de mirar dónde pisaban. Todas las tumbas estaban distribuidas ocupando por completo la superficie de la colina, sin apenas espacios entre ellas y, cuando los había, estaban cubiertos de escombros o restos de viejas sepulturas. Algunas se encontraban apoyadas directamente sobre la tierra, o encima de piedrecillas del tamaño de cantos rodados. A veces, incluso, mucho más pequeñas. No podían fiarse de las lápidas ni para pisarlas, corrían el riesgo de salir disparados colina abajo como si estuvieran esquiando sobre un trineo de piedra. Habían descartado todos aquellos sepulcros que parecían recientes y sólo comprobaban los que estaban tan erosionados por el tiempo que resultaba casi imposible descifrar su inscripción. Algunas familias habían construido nichos nuevos con losas perfectamente pulidas y ensambladas entre sí y habían mantenido intacta la vieja lápida, que presentaba los bordes desgastados y su superficie porosa tan erosionada que parecía una piedra del campo. Esas también las comprobaban, pero Martin creía que era perder el tiempo. «¿Cuántas tumbas hay?» le preguntó Jamal al cabo de un rato en silencio. «Unas ciento cincuenta mil». El otro resopló. «¿Y tenemos que verlas todas esta noche?» «Esto se está convirtiendo en una mala costumbre», le susurró Sight temiendo que alguien los oyera. «Mi esposa va a pensar que tengo otra mujer». «Creo que si supiese lo que estamos haciendo, lo preferiría». Su amigo asintió. «No te queta la más mínima duda». Habían vuelto a Montesión, como el día anterior, pero en esta ocasión no habían podido cenar. Sight había tenido que conformarse con unos sándwiches rápidos que les había preparado Fátima. No esperaban toparse con una enorme cruz roja en el lugar donde se encontraban los lingotes de oro, pero, de haber ocurrido, habría sido una ayuda inestimable en su investigación. A Víctor le bastaba con una simple inscripción o algo semejante. «Supongo que deberíamos revisar los baños y las cisternas. Ayer ni nos acercamos a verlos», sugirió. Y varias de las acotaciones del rollo los mencionan. Se habían llevado una fotocopia del texto completo con ellos, quizá una vez in situ pudiera sugerirles alguna dirección que seguir. También habían copiado a escala el plano que Víctor solicitó en la biblioteca, les sería muy útil para guiarse entre las ruinas. Volvieron a arrastrarse bajo el mismo perímetro de valla mala sentada y comenzaron a caminar, en esta ocasión hacia su derecha. Buscaban los baños rituales, si no lograban encontrar alguna referencia a Ben Raba en ellos, al menos podrían probar suerte con las indicaciones sobre baños y cisternas. De las dos piscinas comunitarias que servían para la purificación de los esenios, una que daba dentro del jardín del seminario griego ortodoxo, estaba restaurada y habían construido a su alrededor un pequeño edificio para protegerla. También contaba con una verja en la entrada y con rejas en los laterales. La otra había sido desenterrada por los arqueólogos, pero se encontraba al aire libre y, aunque distaba pocos metros de la primera, era más accesible. Así que decidieron comenzar por ella. «Creo que es aquí», dijo Víctor señalando el terreno que tenía por delante mientras probaba ubicar en el plano lo que veía en la realidad. A la débil luz de la linterna no lograban distinguir nada más que piedras blanquecinas por todos los lados. Algunas todavía conservaban parte de su forma original, pero otras parecían peñascos. El mapa que había traído le resultaba más comprensible. «¿Ves algo que parezca un baño ritual?» le preguntó Sight. Casi todos ellos contaban con los mismos elementos, y lo primero que buscaron fue lo más significativo. Algo similar a una escalera de bajada. El investigador realizó lo que él denominaba un «barrido luminoso», que consistía, en esencia, en describir un arco de 360 grados con la linterna. Así evitaba pasar por alto los ángulos muertos y escrutaba cada rincón a su alrededor. «Mira allí, eso parece una arcada». Unos metros más adelante vieron un arco perfectamente conservado con todos los sillares donde los habían colocado sus constructores originales. Sus paredes aún se mantenían en pie y, al acercarse, descubrieron otro más pequeño, a su izquierda. Sight se asomó por la boca del menor y negó con la cabeza. «Creo que se trata de un desagüe o algo parecido. Tiene forma circular». Se dirigieron al más amplio. Tuvieron cuidado de no tropezar con una enorme piedra que había en su entrada y enfocaron las linternas hacia el interior. Era un arco de piedra que recordaba a una cueva y tenía una fila de peldaños que descendían hacia el fondo. Se encontraban desgastados y los bajaron con cautela porque era fácil perder pie y caer rodando. «¿Y ahora?» preguntó Sight en un susurro cuando alcanzaron el fondo. Estaba seguro de que si alzaba la voz, las paredes de piedra le devolverían el sonido amplificado y el monasterio griego quedaba muy cerca. «Aguarda». Víctor examinó la primera columna del rollo de cobre y comenzó a leerlo, pero se detuvo. La acotación sobre Ben Rabanne no ofrecía ninguna indicación, solo señalaba que en su tumba había cien lingotes de oro y, desde luego, no tenía la esperanza de encontrar su sepulcro en un baño ritual. «Primero examinaremos las paredes interiores, el suelo y el techo en busca de algún adoquín con marcas que lo diferencien del resto. ¿Te parece?» Su amigo asintió y cada uno por un lado comenzaron a estudiar, una a una, todas las piedras que tapizaban el interior del baño. Cuando finalizó su tarea, Sight se dirigió a Víctor. «Nada, todos estos adoquines son normales. ¿Has examinado la línea del agua?» El investigador se refería a la marca que deja el agua en una pared cuando permanece un tiempo retenida. «Incluso la he raspado un poco», le contestó. «Pero no he visto nada que me parezca diferente. ¿Y tú?» le preguntó a su vez. «Nada», le respondió con desilusión en la voz. «Miremos a ver qué dice el rollo cuando describe los tesoros escondidos en las cisternas y en las piscinas». Víctor depositó la linterna sobre uno de los escalones y dirigió su luz hacia el texto mientras lo examinaba. Un «Aquí nada». Pasó una página y leyó para sí la siguiente, también la pasó. Realizó el mismo gesto varias veces más. Su amigo caraspeó impaciente. A ver si lo adivino, volvía a utilizar un tono cómico. «Los papeles no dicen nada, te apetecía dar un paseo nocturno y no sabías cómo decírmelo». El joven sonrió, pero estaba demasiado concentrado para seguirle la broma. «He encontrado unos 65 lingotes de oro en una cámara de lavado, en la tercera repisa, y seis jarras de plata en el saliente del risco de una cisterna. En la piscina que acabamos de examinar no hay salientes». «El saliente está en la cisterna», le replicó su compañero. «Lo de la piscina es la repisa, porque una cámara de lavado debe de ser lo mismo que una piscina, ¿no?» Fue una pregunta para sí mismo. «Hay que buscar en el tercer estante», añadió como si aquello fuera la cosa más fácil del mundo. «Pues repisas». «Tampoco vi ninguna. Podemos echar un vistazo en la otra, la que está en el jardín de los griegos». Víctor le miró intrigado, esa misma mañana Sait se hubiera negado en redondo a entrar en un terreno privado sin el permiso de sus dueños. Al fin y al cabo, prosiguió el anticuario, ¿qué nos puede pasar? ¿Que nos echen a patadas? Antes eso que volver a arrastrarme bajo la valla con las manos vacías. «Entonces, vamos a buscar esa tercera repisa y sus sesenta y cinco lingotes de oro». Víctor tenía una corazonada. Abdul no se había atrevido a gritar para avisarlos y le costó más de diez minutos llegar hasta donde se encontraban Martin y Jamal. A medida que habían ido explorando las lápidas, los dos grupos se habían distanciado cada vez más. «Venid, creo que hemos encontrado algo», dijo cuando los alcanzó. Tenía los bajos de su hermosa chilaba cubiertos de polvo amarillento. En realidad, una pequeña brisa levantaba partículas de arena cada cierto tiempo y todos estaban comenzando a masticarlas. «Allí, en la zona más vieja hemos descubierto algo», les explico. «No estamos seguros, pero necesito ayuda para retirar la losa». Los dos hombres le acompañaron en silencio cuidando de no tropezar con las piedras esparcidas a trechos irregulares por el suelo. Cuando alcanzaron la zona, Samuel estaba comparando por enésima vez el texto que habían impreso con la inscripción de la lápida. Comprobaba cada signo varias veces temiendo haberse equivocado. «Está muy erosionada», observó Martin cuando llegó a la tumba. Los cuatro hombres se arremolinaron en torno a ella observándola en silencio. Apenas conservaba la forma rectangular que tuvo cuando fue tallada y había perdido toda la parte inferior, parecía cortada o rota. El profesor supuso que la habrían aprovechado para cubrir otro sepulcro. Pero, fragmentada y todo, constituía una mole de piedra de casi dos metros de largo por algo más de medio metro de ancho, con unos veinte centímetros de grosor. Abdul no quería ni calcular su peso. Sabía que les tocaría moverla a su primo y a él, y se adelantó antes de recibir las órdenes de su jefe. Jamal, dijo rompiendo el silencio, «Colócate a ese lado». Él se situó enfrente dejando entre ambos una de las esquinas de la lápida. Había pensado que lo mejor sería levantar uno de sus ángulos de piedra y luego arrastrarlo. Le dio el pico a su primo y él utilizó la pala. Usaron las herramientas como palancas, disponiéndolas bajo la piedra y ejerciendo presión hacia abajo con los mástiles. Jamal consiguió introducir el pico entre la roca y la tierra, pero Abdul lo tenía más difícil con la pala. Necesitaba unos centímetros de separación para poder encajarla. Empuja fuerte, le dijo a su primo. Ahora le tocaría levantar todo el peso a él solo. El otro volcó su cuerpo sobre la empuñadura del pico y consiguió elevar la piedra unos milímetros. Abdul aprovechó el momento y encajó la pala dando gracias de que fuera un modelo plano y no uno curvo. La idea inicial presuponía que tenían que girar la losa sobre su base y ya podrían contemplar su interior. Pero esa idea inicial no era válida, la lápida no se apoyaba sobre un nicho de piedra como otras, estaba encajada en el suelo. El de la chilaba blanca echó un vistazo a su alrededor y comprobó que casi todos los sepultros de esa zona estaban en las mismas condiciones. Además de irreconocibles, empotrados en la tierra. «¿Y ahora?» preguntó su primo. «¿Podemos recoger losas pequeñas y ponerlas debajo a medida que levantáis la piedra?» sugirió el director. «¿Había observado Martin el grosor de las más estrechas? Tendrían diez centímetros. ¿Cómo creía que iban a conseguir levantar la lápida del suelo esa distancia?» pensó Abdul. «Si las circunstancias hubieran sido otras, se habría reído a grandes carcajadas, pero estaba empujando todo su peso contra el mástil de la pala y no le quedaban fuerzas ni para respirar. Cuando ya no pudo más, la soltó. A los tres segundos, su primo le imitó. «Reconozco que sería imposible mover las losas que dice Martin, pero», Samuel extendió el brazo por delante de él señalando las que había a su alrededor, «¿Qué os parece si utilizamos esas otras?» les indicó unas piedras pequeñas. «Rebuscando podríamos encontrar algunas de dos o tres kilos. Eligiendo las más planas conseguiríamos poner en práctica su sugerencia». «Intentémoslo», dijo Abdul secundando su idea. Él y su primo se separaron y comenzaron la búsqueda. Martin prefirió ascender la colina y hasta el profesor se dignó colaborar. Apoyó su bastón contra una lápida lateral, algo más elevada que la que estaban intentando mover, y comenzó a mirar a su alrededor. Al cabo de media hora habían acumulado en torno al supuesto sepulcro de Ben-Raba una cantidad suficiente de pequeñas piedras casi todas planas. Jamal cogió el pico de nuevo y lo introdujo bajo la losa. Cuando estuvo preparado tomó todo el aire que cabía en sus pulmones y se echó hacia delante. Abdul volvió a colocar la pala y, en un acto que pareció casi milagroso, Martin puso la primera piedra entre el suelo y la lápida. Los dos primos podían respirar de nuevo, ahora el peso entero de la losa descansaba sobre una piedra de dos kilos. Samuel enfocó el haz de luz de la linterna por el hueco que habían abierto, pero era demasiado estrecho todavía para poder ver algo. Sin embargo, les invadió un olor desagradable que procedía del interior. Otro intento, les dijo el director, que ya tenía una nueva piedra en la mano. Al cabo de seis, o quizá siete, de esos intentos habían conseguido levantar la lápida casi treinta centímetros. Ahora Samuel podía introducir el brazo con la linterna y alumbrar lo que fuera que había allí abajo, pero el hueco resultaba insuficiente todavía para que un hombre pudiera deslizarse en su interior. Abdul calculó que, si entre su primo, Martin y él levantaban la losa por uno de sus lados más estrechos, podrían alzar la losa suficiente para que Samuel encajara, entre ella y el suelo, la pala y el pico en posición vertical. Sería apoyo más que suficiente para que les diera tiempo a cambiar la posición de sus manos y empujar la lápida hacia arriba hasta volcarla. A los demás les pareció una buena solución y decidieron ponerla en práctica. Cuando el profesor estuvo preparado contaron hasta tres y levantaron la piedra. Al alcanzar la distancia necesaria, Samuel encajó el pico, pero la pala tenía el mástil más alto. —¡Aguantad! —les dijo mientras intentaba ajustar la herramienta un poco inclinada. —¡Ya está! —exclamó al conseguirlo. Uno a uno fueron cambiando la posición de sus manos mientras los instrumentos soportaban bien la presión. —Preparados —les indicó Abdul. —Ahora. Empujaron la losa hacia arriba, al principio con dificultad, pero, a medida que la separaban del suelo, su peso iba siendo menor hasta que consiguieron levantarla del todo. Tomaron aire de nuevo y la empujaron hacia atrás. La lápida cayó sobre la que tenía a su espalda emitiendo un fuerte sonido que debió de oírse en todo el monte de los olivos. Aún así, el guarda no pudo escucharlo, esa noche había cobrado para quedarse ciego y sordo. Antes de poder comprobar la corazonada de Victor y adentrarse en la piscina ritual que quedaba en territorio ortodoxo, tenían que forzar un candado y abrir unas puertas enrejadas con aspecto de chirriar demasiado. Pero el joven no se amilanó, ya eran ilegales, acababan de saltar el muro de un precioso jardín privado cuya propiedad pertenecía a un monasterio griego y no les iba a acobardar el hecho de hacer lo mismo con la pequeña edificación protectora que habían construido alrededor del baño comunal. Se asomó a la parte superior del gran portalón de entrada y pudo ver las escaleras de piedra. Le pareció que el fondo contenía agua, pero estaba demasiado oscuro para poder asegurarlo. Habían apagado las linternas para no ser descubiertos y la luz de la luna no alcanzaba a iluminar el interior de todo el edificio. Victor extrajo con decisión su navaja multiusos, que también le había servido en el pasado, y seleccionó la ganzúa de entre sus múltiples aplicaciones. Al verle, Sair le avisó. Los griegos están durmiendo ahí al lado, fue solo un susurro. El edificio del monasterio asomaba su última planta por encima de las copas de los árboles como una mole amenazante repleta de monjes y seminaristas que dormían con placidez. «No tengo la más mínima intención de despertarlos», le contestó Victor en un tono apenas audible. Manejó con soltura la ganzúa y en pocos minutos había abierto el candado sin forzarlo. Su amigo le ayudó para que los eslabones de la cadena no sonaran al chocar entre sí y la depositaron con cuidado en el suelo. Todavía quedaba la cerradura. Mientras el investigador la manipulaba, Sair descrutó la figura del monasterio en busca de alguna luz encendida, o de algún sonido que les indicara que debían extremar las precauciones. Pero todo estaba en calma, supuso que los monjes se acostaban muy pronto porque debían de levantarse demasiado temprano para realizar sus primeras oraciones del día, aunque no tenía ni idea de a qué hora podía hacer eso. «Ya está», le comunicó Victor cuando finalizó su trabajo. Su amigo se apresuró a acercarse a él para ayudarle con las puertas. «Me temo que chirriarán». Sair no se había equivocado. En cuanto bajaron el picaporte e intentaron abrirla, rechinó provocando un ruido de mil demonios que habría despertado incluso al monje más sordo. «De golpe», propuso Víctor. «¿De golpe? Nos van a oír». El otro asintió. Un único chirrido grande podría despertarlos, pero si no oyen ningún otro sonido, volverán a dormirse. Sair estuvo de acuerdo con su lógica y esperaba que no se equivocara, no tenía muchas ganas de salir huyendo a la carrera delante de un grupo de monjes enfurecidos. A la de tres, le avisó. «Una, dos y tres». Empujaron la puerta medio metro de una sola vez. El sonido se expandió por la colina y algunos perros ladraron molestos, pero sonaban lejanos. En el monasterio no se encendió ninguna lámpara, signo inequívoco de que la aventura habría terminado. Cuando todo quedó en silencio de nuevo entraron en el baño comunal. Se trataba de una sala espaciosa y amplia. Al igual que el resto de los grandes baños rituales, constaba de una fila de escalones que descendían hasta un pozo cubierto de agua que, en esta ocasión, estaba lleno. La piscina era de uso común y sus dimensiones, superiores a las familiares. Contaba con dos escaleras, una de subida y otra de bajada separadas por un repecho de piedra para diferenciar a los que ascendían, ya purificados por el agua, de los que descendían todavía impuros. Los arqueólogos la habían restaurado y algunas paredes y el techo mostraban un enyesado nuevo y reluciente. Sin embargo, la zona que correspondía a los escalones y al pozo eran las originales, la piedra estaba erosionada y mostraba grandes manchas de humedad. El moho se había asentado en ella y cubría las superficies cercanas al agua. Los dos hombres se dividieron la piscina, encendieron sus linternas, y cada uno comenzó a examinar su tramo de escaleras. El trabajo fue lento y meticuloso. Revisaban las piedras una a una y escudriñaban entre sus recovecos a la caza de algo que pudieran haber pasado por alto los arqueólogos. En un par de ocasiones, Said estuvo a punto de avisar a su amigo, creía haber visto unas marcas muy difuminadas en la piedra, pero en ambas ocasiones fueron solo sombras producidas por la deficiente luminosidad de la linterna. El avance del investigador era más rápido que el de su amigo y ya había alcanzado el nivel del agua. Se descalzó y se recogió los pantalones hasta la rodilla para introducirse en el líquido sufocando una exclamación de sorpresa, estaba helada. Cuando se aclimató al frío comenzó a observar la línea blanca que separaba la roca seca de la mojada, raspó un poco, pero no encontró nada relevante. Los escalones continuaban descendiendo bajo el agua y Víctor no quería dejar nada al azar, así que volvió a un lugar seco y se deshizo de la cazadora y de la camisa. —¿Te vas a bañar? —le preguntó su amigo en voz baja con una mirada de extrañeza. —Estará fría. El investigador le mostró una sonrisa de compromiso y le señaló sus piernas mojadas. De hecho, estaba congelada. —Quiero comprobar el fondo. ¿Crees que vas a encontrar las tres repisas ahí? —le contestó señalando la zona más profunda de la piscina. Pero el joven se había detenido con el pantalón medio desabrochado y observaba el muro de piedra que quedaba a espaldas de su amigo. Al verle inmóvil, Sight se extrañó y enfocó su rostro con la linterna. Esa luz. Se quejó sacudiendo el brazo delante de él como si al hacerlo pudiera apartarla. —¿Qué miras? —le susurró el anticuario. Víctor ya había saltado sobre el muro que separaba las dos escaleras y estaba a su lado. —Eso. Tocó con la mano una franja de la pared. Se necesitaba la suficiente perspectiva para poder apreciarlo. A la distancia que se encontraba su amigo hubiera sido imposible detectarlo, pero cuando el joven lo señaló se hizo evidente. —Es distinta, murmuró Sight. Parecía una especie de ceneza inserta entre dos losas de la pared y Víctor repitió lo que le había visto hacer al Dr. Benchimon tantas veces. Cerró los ojos y comenzó a acariciar la roca para grabar su tacto en el cerebro. Después posó su mano un palmo más arriba y recorrió con ella una línea paralela a la inferior, con paciencia, hasta que sus dedos tuvieron de nuevo la misma sensación áspera y rugosa. La piedra que la rodeaba era más suave, estaba más desgastada por el roce. Pero donde tenía la mano no había desgaste y fue una deducción larga y lenta. No podía creer en las conclusiones, pero tuvo que aceptar la evidencia. —Tenemos sesenta y cinco lingotes de oro —le susurró a Sight. —¿Dónde? —Fue la pregunta inmediata. El joven sonrió y tomó su mano para que pudiera sentir la diferencia entre la rugosidad de una zona y la suavidad de la otra. —Aquí, le dijo colocando sus dedos en una de las flanjas ásperas, y también aquí. —¿Sientes las losas superiores e inferiores más suaves? Su amigo afirmó con la cabeza. —Creo que en estos dos sitios había un par de salientes y los cortaron para alisar toda la pared. Podrían ser las repisas que buscamos. Si hubiera estado lisa desde siempre, toda la superficie tendría el mismo tacto. Miró al anticuario para ver si le había comprendido y, cuando estuvo seguro, pronunció en voz alta su conclusión. —Los lingotes están ahí detrás. A Sight comenzaron a temblarle las piernas, no podía creer que hubieran encontrado uno de los tesoros. Metió los dedos entre las juntas de las baldosas e intentó tirar de ellas, pero no se movieron ni un centímetro. —Espera, el texto dice que están en la tercera repisa. Si contamos de abajo hacia arriba debe de ser aquí. Acarició una parte de la piedra hasta que percibió de nuevo la rugosidad. Volvió a usar su navaja para retirar los restos de material acumulado entre las piedras y delimitó toda la zona que debía extraer. Cuando finalizó, insertó la punta en las juntas y logró hacer palanca. Poco a poco la losa comenzaba a ceder hasta que se desprendió y pudo extraerla. Era más profunda de lo que había supuesto. Sight le ayudó a retirarla y entre los dos la depositaron en el suelo. Sin poder esperar, Víctor introdujo la mano en el hueco, tenía los nervios a flor de piel. La primera sensación que tuvo fue de humedad, el agua de la piscina se había filtrado entre la roca. La segunda casi le hizo saltar de alegría, el fondo de la abertura se ensanchaba formando un hueco más grande que se ampliaba hacia todos los lados. «Hay un agujero enorme aquí dentro», le indicó a Sight, que se movía de un lado a otro presa de un gran nerviosismo. El joven introdujo el brazo entero y tanteó el lugar. Pasó la mano por las paredes del nicho y también palpó su techo. Al llegar a su base sintió una textura diferente, como si la piedra se hubiera reblandecido. Recogió una porción de la masa inconsistente y sacó el brazo para poder verlo. «¿Qué es esto?», le preguntó a Sight con cara de asco. El otro enfocó la linterna hacia sus dedos. «Parece cuero podrido. Huele que apesta». Víctor volvió a introducir su brazo en el hueco y recorrió de nuevo el interior. Tomó otro puñado de la sustancia blanda y se la mostró a su amigo. «No hay nada más», le dijo casi al borde de la frustración. «Tiene que haberlo. Eso es cuero», afirmó Sight. «Con el cuero se protegen los lingotes de oro». Había seguridad en sus palabras. «Si hay cuero, hay oro, como si el cuero no tuviera otro fin que envolver tesoros». Apartó a Víctor e introdujo su propio brazo para extraer uno de los lingotes, pero cuando lo extrajo tenía enredada entre los dedos una masa viscosa. La sacudió en el aire para desprenderla y el movimiento le hizo perder el equilibrio. Se escurrió y patinó sobre la capa de musgo resbaladizo que tenía bajo los pies. Para evitar la caída agarró el brazo de su amigo y tiró de él, pero Víctor era menos pesado y no pudo sujetarle. Ambos describieron un arco corto y cayeron al agua. «No sé nadar». Gritó Sight entre ahogos chapoteando en la piscina. «Me ahogo. No sé nadar». Víctor se había puesto en pie, el líquido le llegaba un poco más arriba de la cintura y no podía parar de reír. Tiró de uno de sus brazos hacia arriba hasta que el hombre hizo pie y comenzó a reírse con su amigo del miedo que había pasado. Unos perros lejanos ladraron quejosos ante tanto alboroto nocturno. En el monasterio se encendieron algunas lámparas y un monje se asomó por una ventana. «Hay luz en la piscina». Gritó, «Han entrado ladrones». Los dos amigos pudieron oír sus gritos de auxilio y se temieron lo peor. Salieron del agua, todavía entre risas, y ascendieron los escalones a gatas para evitar resbalar de nuevo. El investigador no tuvo tiempo ni de ponerse los zapatos. Atravesaron la puerta y corrieron campo a través todo lo deprisa que pudieron. Víctor sujetaba su pantalón medio desabrochado y Sight se recogía la chilaba empapada a la altura de los muslos. Los seguían media docena de monjes barbudos muy enfadados. Bajo la lápida se abría una cavidad del tamaño de una cama individual con una profundidad de un par de metros. Samuel dirigió la linterna hacia el hueco y todos los ojos se fijaron en las únicas piezas que contenía la tumba. Dos osarios. Se trataba de dos cajas de piedra arenisca, con sus tapas y los laterales finamente esculpidos con motivos del Antiguo Testamento. Las usaban los judíos de la Antigüedad para guardar los huesos de sus muertos una vez que habían perdido toda la materia orgánica. Por eso le resultó extraño a Samuel el olor a putrefacción que continuaba desprendiendo el sepulcro. ¿Qué edad pueden tener? le preguntó Martin. El profesor desconocía cuando habían dejado de usarse ese tipo de urnas y ni siquiera podía tratarlas basándose en sus grabados. No le parecían muy antiguas aunque se habían librado de la erosión al estar protegidas por la lápida. Intentó ofrecer una fecha, pero sería totalmente arbitraria. No lo sé, capituló al final. Da igual, le restó importancia al director, que estaba deseando conocer su contenido. Jamal, baja y alcánzanos los osarios. Cuando los tuvieron arriba no se demoraron ni un segundo en abrir las tapas. Estaban repletos de huesos casi hasta el borde. Mientras Samuel se dedicaba a extraerlos de una a una examinándolos con cuidado, Abdul, encargado de la otra, volcó la caja sobre la tierra. «Sólo hay huesos», exclamó. «Comprueba si tienen alguna marca», le ordenó su jefe, porque era lo que estaba viendo hacer al profesor. Su primo Jamal le ayudó en la tarea, pero estaban limpios y pelados, sin marcas ni signos de ninguna clase. Cuando finalizaron su tarea se volvieron hacia Martin esperando nuevas órdenes. A su vez, el director se dirigió a Sinclair. «Cabat», susurró enfurecido. «¿En el suelo hay algo, acaso no notáis el olor?» Los dos primos se metieron en la sepultura y comenzaron a picar echando la tierra sobre sus cabezas hacia el exterior. «Tengo la certeza de que los osarios no llevaban mucho tiempo en el sepulcro». Martin escuchó a Samuel. «Están bastante limpios, aunque parecen antiguos». No podía pedir su ayuda porque él, de urnas funerarias judías, sabía menos todavía. Es posible que los hayan depositado en la tumba hace unos meses o que ya estuvieran en ella, pero lo que es seguro es que los han retirado para enterrar algo debajo. Tras cavar unos veinte minutos, Jamal golpeó su pala contra un objeto blando que despidió un horrible hedor. «Aquí hay algo», avisó a los de arriba. Los dos hombres se acercaron al borde de la sepultura y los asaltó una pestilencia que los obligó a tapar sus fosas nasales con la mano. «¿Sabéis qué es?» les preguntó Martin. Jamal había retirado la tierra de alrededor a pesar de las arcadas y fue el primero en verlo. «¿Es un cadáver vestido con un traje de calle, negro?» detalló, continuó acabando. Samuel negó con la cabeza y se retiró hacia atrás, el olor era insoportable. «Salí de ahí», les ordenó Martin con una mano tapando su nariz. «Y recoger las herramientas, nos vamos». Habían permanecido en el cementerio unas cuantas horas y el cambio de turno no tardaría en producirse. El siguiente guarda no estaría ni sordo ni ciego. Era mejor desaparecer aunque lo hicieran con las manos vacías. Víctor sonreía de camino al hotel en el que se alojaba a Andrea. Ya se había olvidado de la carrera que había protagonizado junto a su amigo y balanceaba en su mano derecha una botella de buen vino francés. «Recuerdo de un cliente agradecido. Y como yo no bebo, puedes llevártela», le había dicho Saire entre risas. «Espero que os guste», añadió el hombre antes de entregarle unas llaves de su vivienda y desearle una noche agradable. La sonrisa del joven se amplió cuando la orientalista le abrió la puerta de su habitación y le invitó a pasar. Sus planes iniciales de degustar el vino en un par de vasos de plástico del baño del hotel y de charlar sobre la investigación no se cumplieron. O, al menos, no en ese orden. Ella le tomó por el cuello de la cazadora y le atrajo hacia sí sin parar de besarle. Ni siquiera reparó en que la cama estaba repleta de papeles y dosires cuando se reclinó en ella. Víctor los apartó con un par de manotazos y se recostó a su lado. Recorría con los dedos la línea de su cuello descendiendo con delicadeza hacia el escote. Disfrutaba acariciando su piel suave y cálida. Aunque se demoró en la depresión de su ombligo, después continuó su camino sin dejar de sentir cada centímetro de su cuerpo. La noche fue larga y los primeros rayos de sol los sorprendieron abrazados entre las sábanas revueltas, despiertos y sin sueño. Sexto. Las ruinas de Pumran. Víctor detuvo el 4x4 recién alquilado frente al comercio de su amigo y tocó el claxon un par de veces. A través del escaparate, aún sin arreglar, Sight reparó en él y en su acompañante y se aproximó hasta la entrada con una expresión de doble curiosidad en el rostro, una por el vehículo y otra por Andrea. ¿A dónde vais con ese todoterreno? Le había extrañado no ver al joven a la hora del desayuno, y la breve llamada que le hizo para comunicarle que tenía noticias nuevas y que estuviera preparado a las diez le sorprendió en exceso. Y ahora aparecía junto al orientalista en un vehículo alquilado cuando seis burrás estaba descansando en el garaje por si había que salir. ¿Le has dicho a tu mujer que vamos a estar fuera todo el día? Fue la única respuesta que obtuvo. El otro asintió pensativo suponiendo que la jornada se le iba a hacer muy larga. Me ha preguntado que a dónde iba y le he respondido que a Tel Aviv a reunirme con unos pasantes de arte. ¿A dónde nos dirigimos? Interrogó a su vez a Víctor. Sube, le instó al tiempo que descendía del vehículo y dejaba libre el asiento del piloto para que condujera él. Andrea también bajó y aprovechó para saludarle. Yo tengo que ir estudiando unos documentos. «La noche ha sido muy corta», apuntó, pero en el momento de hacerlo supo que se había equivocado con las palabras. Le había dejado el terreno libre para que le lanzara alguna de sus bromas. A pesar de que el anticuario observó que ambos tenían la mirada cansada y ojerosa, no abrió la boca. Había una señorita delante, ya tendría tiempo de endilgarle a su amigo alguna pura cuando estuvieran a solas. En su lugar se despidió de su hijo mayor, al que había dejado a cargo de la tienda. «Volveré por la tarde», le dijo desde la puerta. El muchacho se acercó y le entregó un montón de folios para Víctor. Él los tomó y se los pasó al investigador. «Despídeme de tu madre», acto seguido subió al automóvil. Tras bajar el freno de mano e introducir la primera marcha miró a su compañero esperando indicaciones del camino que debía seguir. «Toma la carretera de Jericó», le pidió su amigo. Como Sait continuaba mirándole, añadió. «Ahora te contamos». Unos minutos más tarde, cuando ya habían dejado atrás la ciudad de Jerusalén, el investigador levantó la vista cansada de los papeles que llevaba en el regazo y le explicó casi todo lo que había sucedido durante la noche. Como no podíamos dormir, prologó su relato. Luego pensó que debería excluir determinados comentarios que podrían pasarle factura en forma de burlas fáciles, pero, al fin y al cabo, aquella ya no tenía remedio, así que prosiguió, comenzamos a pensar en dónde podían haber enterrado al señor Ben Rabat III. La nota del rollo de cobre no especificaba el lugar porque todos sus contemporáneos debían de saberlo de sobra y llegué, en esta ocasión utilizó el tiempo en singular, a plantearme seriamente la posibilidad de hacer una excursión al cementerio del Monte de los Olivos. Miró a Andrea, que ocupaba uno de los asientos posteriores. En realidad, no habían pasado toda la noche haciéndose carantoñas, ni siquiera habían llegado a abrir la botella de vino y habían tenido tiempo más que de sobra para analizar determinados pasajes del documento. Pero lo descarté enseguida, percibió un suspiro de alivio en Sai. Y seguimos una línea de pensamiento diferente, lo que volvió a alertarle. Si Ben Rabat III era esenio, y no hay tumbas en el barrio esenio de Jerusalén, ¿dónde podríamos encontrar cementerios esenios? Dejó transcurrir unos segundos creando una atmósfera de suspense. No me lo digas, le interrumpió el anticuario, en Cumbán. Había un deje de desesperación en su voz, ya volvía a ver su inmaculada chilaba echada a perder por el polvo del desierto y por alguna valla con alambres sueltos. ¿Lo sabías? Se sorprendió Víctor. No, se me acaba de ocurrir. ¿Crees que si lo hubiera sabido ayer te habría dejado que me arrastrarás otra vez al barrio esenio? ¿Crees que fue un placer salir huyendo con los monjes griegos a mis espaldas? Por alá, Víctor. Todavía me falta el aire en los pulmones. El joven le dedicó una sonrisa afectuosa, sabía que había abusado de su amistad. Pero hoy no habrá que correr, solo pasaremos un poco de calor bajo el sol del desierto y vengo preparado. Le señaló la parte del maletero que podía ver a través del retrovisor y Sainz reparó en una nevera portátil. También vislumbró un par de palas que le intrigaron, sin embargo, prefirió no pensar en lo que tendrían que hacer con ellas. Entonces, ¿a Kumran? Le preguntó con resignación. El otro asintió con un gesto de la cabeza. Abdul se había vestido con una chilaba de un color gris suave que destacaba el verde de sus ojos y sujetaba en la mano un kefilla de cuadros que le protegería del calor del desierto. Esperaba a su primo en el garaje de la asociación, junto al todoterreno que Martin había alquilado y que le había pedido que tuviera preparado. Ya había llenado el depósito y había guardado en el maletero las herramientas que consideró necesarias. Miró su reloj por enésima vez y comprobó que Jamal se retrasaba diez minutos. Reconocía que no le había concedido mucho tiempo para organizarse, pero el anticuario y su amigo hacía una hora que habían salido de Jerusalén. Les llevaban demasiada ventaja y no sería fácil recuperar esa pérdida en las carreteras llenas de baches que conducían a Kumran. Le había molestado tener que madrugar y hacer guardia frente a la tienda de Sair desde primeras horas de la mañana. La noche anterior en el cementerio no había sido un paseo y se encontraba lo suficientemente sucio y cansado como para desear un buen baño, enfundarse en su bata de seda confeccionada a medida y dejar pasar parte de la noche observando las estrellas en la terraza de su vivienda. En lugar de eso, tuvo que darse una ducha rápida y meterse en la cama para conseguir dormir algunas horas antes de tener que apostarse frente al comercio del anticuario. Gracias a su vigilancia vio aparecer a los dos jóvenes y, cuando abandonaron Jerusalén acompañados por Sair, consiguió seguirlos un trecho hasta estar seguro del camino que tomaban. Organizó la jornada en muy poco tiempo. Avisó a Martin de los últimos acontecimientos para que alquilara un vehículo más adecuado al terreno del desierto que la enorme berlina de la asociación y, aunque había tenido que regresar a la ciudad, llenar el depósito y disponer algunas herramientas en el maletero, era el primero en estar preparado. Alzó impaciente la cabeza de nuevo hacia la entrada del aparcamiento y vio a su primo trotar hacia él. Había cambiado esas horribles camisas llamativas que tanto le gustaba usar por una chilaba blanca que le evitaría pasar calor en el mar muerto. «Llegas tarde», le dijo, y prosiguió sin esperar su réplica. «Sube al coche». Subió él también y se sentó al volante. Un segundo más tarde Martin abría la portezuela trasera del vehículo y dejaba que Sinclair entrara primero. «Vámonos», ordenó a su empleado. Mientras Abdul encendía el motor y quitaba el freno de mano, el director extrajo el arma de su cartuchera y comprobó que el cargador estaba lleno. Volvió a amartillarla, luego colocó el seguro y la guardó. El joven le había visto hacer a través del retrovisor y se cercioró de que la suya estaba en su sitio bajo la chilaba. Después metió la primera y salió del aparcamiento. Las ruinas de Qumran se encontraban a unos 50 kilómetros de Jerusalén, elevadas sobre una estrecha franja de costa que separa el desierto del Mar Muerto, cerca del oasis de Allín Fesa. Se hicieron conocidas a nivel mundial en los años 50, cuando un grupo de pastores beduinos descubrió, en una de las numerosas cuevas que oraran las colinas de la zona, unas vasijas de barro con manuscritos en su interior cuya datación se remontaba a la época de Cristo. Constituyó un hallazgo excepcional que aún hoy continúa siendo estudiado. En una de esas cuevas fue donde se encontró el rollo de cobre rodeado de tinajas rotas, papiros en fase de desintegración y cuero podrido. ¿Y a dónde nos dirigimos exactamente? Quiso saber Sai. Al complejo principal de las ruinas. Sobre los acantilados que dan al mar, los esenios levantaron un conjunto de edificios fuertemente amurallados que contenían todo lo necesario para sobrevivir en el desierto. Construyeron un canal que recogía el agua de la lluvia y que llenaba varias cisternas para uso doméstico, así como algunos baños rituales. Disponían además de un escriptorium, en el que copiaban los manuscritos que los peduinos encontrarían veinte siglos más tarde, y contaban con hornos donde cocer las tinajas para guardarlos a fin de preservarlos el mayor tiempo posible. En la bodega y en la cocina apareció una enorme pila de vasijas de barro y un gran número de fuentes individuales para servir alimentos. El complejo podía ser comparado con un pequeño monasterio medieval. Además de los recipientes y de algunos cinteros para escribir, así como banquetas y mesas, los arqueólogos descubrieron ostracas, unas piezas de cerámica escritas. Una de ellas contenía un texto en hebreo en el que un hombre llamado Oni donaba sus posesiones a la comunidad. Les entregaba un edificio, un huerto de higueras y un olivar. Ese ostraca y otros de contenido similar le hicieron pensar a Víctor en un principio que el tesoro que buscaban bien. También podía ser el de los esenios, pero al final se sumó a la corriente imperante de eruditos y decidió que se trataba de las riquezas del Templo de Jerusalén. Eso sí, con un leve cambio que podía acercarlos al éxito. La conexión con los mandeos. Llevaban tres horas y media dando tumbos a través del desierto de Judea cuando comenzaron a ascender la escarpada pendiente de un promontorio. Al alcanzar su cumbre, el paisaje les cortó la respiración. Cumbrán se asentaba sobre un acantilado con vistas al mar muerto, de un suave tono turquesa recortado contra el cielo azul. A Andrea le parecía que casi podía paladear el rastro salobre que enviaba el agua desde la distancia. A su alrededor, toda la llanura costera, una amplia extensión de desierto amarillo, estaba cortada por la carretera serpenteante que bordeaba el mar. A intervalos regulares, los parches verdes de cultivos arrancados al salitre y a la escasez de agua surgían entre los afloramientos de rocas y de algún que otro árbol desperdigado. Pudieron vislumbrar en la distancia al complejo principal del asentamiento, construido con la piedra arcillosa y calcárea de la zona, y a los numerosos turistas que lo visitaban. Cuando alcanzaron las ruinas de los edificios principales, Víctor le indicó a Said la dirección que debían seguir. Por allí, señaló con el brazo. El anticuario giró a la derecha para tomar un camino secundario que les conduciría hacia los cementerios que se apostaban al este del yacimiento. Los edificios de Qumran estaban cercados de ese lado por una pared de grandes piedras a modo de fortificación. Tras ellas, las terrazas de Marga ocupaban varios cientos de metros antes de terminar, de forma abrupta, sobre un acantilado. El terreno continuaba siendo árido y la senda apenas estaba nivelada. Seguían dando saltos con el vehículo y levantando el polvo del camino hasta que Víctor se dirigió a su amigo. Aparca en un lugar resguardado, le pidió a Said, aunque más que resguardado quiso decir invisible porque tendrían que salir del vehículo cargados con las palas y ninguna explicación que pudieran ofrecer los libraría de ser arrestados. Ante ellos se extendía una superficie que parecía no tener fin, cubierta de miles de enterramientos perfectamente alineados. Hubiera sido difícil encontrar un sitio donde ocultar el vehículo de no haber sido por la T-1000. Las tumbas apenas cierran un montón de piedras dispuestas sobre los cuerpos y no se levantaban más de unas decenas de centímetros del suelo. Por fortuna para ellos, la T-1000 contaba con un pequeño edificio, como un mausoleo, que les sirvió para proteger el 4x4 de las miradas indiscretas. La construcción estaba medio derruida, hacía siglos que había perdido la techumbre y parte de sus paredes se esparcían por el suelo, pero sería suficiente para concederles algo de intimidad. Cuando el anticuario levantó el freno de mano y apagó el motor se secó el sudor de la frente con la manga de la chilaba. Después se hizo sombra con la mano para observar el paisaje. Andrea se apostó a su lado. Cientos y cientos de metros cubiertos por montones alargados de pequeñas piedras se extendían ante ellos. Ni un árbol, ni un arbusto. Todo un escenario seco y árido recortado contra un cielo azul. Hacía un calor presivo y la mujer se remangó la camisa. Víctor desplegó un plano del emplazamiento sobre el capó del vehículo y recabó su atención. Cumbrán posee cuatro cementerios. Demostró su afirmación señalándolos con el dedo. «El que nos interesa es el más grande de todos», «este», apuntó. El anticuario le observó con una mirada interrogante. «¿Y por qué ese y no este otro?» Le preguntó tocando el punto del mapa donde estaba situada la zona de enterramiento norte. «Porque en ese no estaba en Raba, nuestro judío está aquí», afirmó apartando su mano del papel y ofreciéndole una explicación para que dejara de cuestionar sus decisiones. El Dr. Cohen me habló de la T-1000, la T-Q-E. La tumba 1000. Un enterramiento único en toda la zona. Abarcó con su brazo el territorio que cubría más allá de Cumbrán y del Mar Muerto. En kilómetros a la redonda no hay nada parecido, tenía la sensación de estar robándole a él y a su descubrimiento y eso le hacía sentirse culpable. Sin embargo, ya había decidido que si encontraban algo, los méritos serían por completo para el anciano. «¿Y es esta?» Inquirió Andrea señalando el derruido edificio que les estaba proporcionando un poco de sombra. Víctor asintió. La mujer dejó vagar su mirada en terredor y comprobó, en efecto, que era única. Ningún otro edificio similar se alzaba en todo el cementerio. «Esta mañana», prosiguió Víctor, «he hablado con mi empresa para que me enviaran unos datos, ¿no has notado que he terminado con todo el papel de tu fax?» Sair ni se había percatado, aunque recordó los folios que le había pasado su hijo al salir de la tienda. «Me han enviado desde la oficina de Roma algo de documentación básica sobre Qumran y entre ella había un artículo muy interesante sobre los cementerios». Sair dirigió sus ojos hacia el Campo Santo y se perdieron en el horizonte. Hasta donde alcanzaba su vista sólo observaba una extensión interminable cubierta de cúmulos alargados de cantos y pequeñas rocas. Todos los montículos seguían la misma dirección, como si estuvieran alineados. Miró la posición del sol y dedujo que estaban orientados al norte. «¿Todos esos montones son las tumbas?» Preguntó Incrégulo. Lo suponía, pero esperaba haberse equivocado. Su amigo asintió. «Más de mil. El otro lanzó un largo silbido. Pero sólo buscamos una», le animó, «esta». Señaló la que se encontraba a su espalda. A Sair el resto de ellas le parecían iguales, cúmulos ovalados con un par de cantos más grandes, uno al final y otro al principio. «Esas otras», le explicó Víctor, que se había leído el artículo durante el viaje, «son enterramientos comunes, están orientadas en dirección norte-sur y contienen un solo cuerpo, por lo general», añadió recordando que existían algunas excepciones. «Consisten en un simple nicho donde introducían al fallecido y después lo sellaban con ladrillos de barro. Y luego disponían la formación de cantos encima», añadió la orientalista levantando un poco más las mangas de su camisa. El calor allí comenzaba a ser insoportable. En efecto, corroboró el joven, «las piedras más grandes que veis en cada una señalan los pies y la cabeza del difunto». El anticuario ya las había observado. Sin embargo, existen unas pocas, muy pocas en realidad, apostilló, cuya orientación es este-oeste, en lugar de norte-sur, y además se encuentran algo alejadas del resto. Releyó parte del documento que sostenía y repasó algunas notas que había tomado. Aunque el doctor Cohen no lo había mencionado durante su conversación, el anticuario presintió que esas pocas tumbas, separadas de las demás, no eran esenías, sino mandeas. Era probable que algunas de las localizaciones indicadas en el rollo de cobre hicieran referencia a ellas. Además de la T-1000, Víctor recordó de su reciente lectura las numeradas con los cifras 45 y la 46, ubicadas en el cementerio norte, también orientadas de este a oeste. «Pero esas no poseían un pequeño mausoleo», pensó. La T-1000 era única en su género. Se encontraba justo fuera del cementerio, donde se alzaban los restos de un recinto pequeño. Una construcción antigua cuyas paredes no habían logrado mantenerse en pie y yacían desmoronadas por el suelo. «¿Nos ponemos a trabajar?», sugirió Said, y se adelantó para recoger las dos palas que habían llevado y la nevera portátil, la iban a necesitar. Esperaba que, aquella hora de la mañana, con el sol cayendo a plomo sobre el desierto del Mar Muerto, a ningún turista extraviado le diera por mirar en su dirección. La construcción podía ocultar parte de sus actividades, pero un observador atento los descubriría. Un flamante todoterreno daba saltos en las carreteras mal acondicionadas que conducían hacia las ruinas de Qumran. Su impecable pintura oscura estaba cubierta de polvo y, tras más de tres horas de camino, sus cuatro ocupantes parecían cansados y doloridos. Samuel frotó la base de su espalda, los baches le estaban matando. Abdul conducía con cierta prisa para intentar reducir la distancia que los separaba de los otros hasta tal punto que el profesor casi mordió el asiento delantero cuando frenó en seco. Unos chiquillos árabes, de rostros oscuros, cruzaron la carretera acompañados de un burro. El animal era demasiado viejo y no tenía intención de correr ni de alterar su rumbo, así que el joven se vio obligado a frenar. No se atrevió a salir de la calzada por temor a patinar sobre la arena o reventar algún neumático. Unos kilómetros antes, habían tenido otro percance. En aquella ocasión se había tratado de un camello suelto que trotó durante un trecho delante de ellos hasta que decidió variar de dirección e internarse en el desierto de Judea. Abdul atravesaba a toda velocidad paisajes que no habían cambiado en miles de años, dejando atrás un sombrío escenario salpicado de rocas, de dunas móviles y sembrado de albergues ocasionales. «Espero que no te hayas equivocado», le dijo Martin al conductor. El joven esperaba lo mismo. Habían tomado la carretera hacia Qumran suponiendo que los otros también lo habían hecho, en el caso de no encontrarlos allí, el viaje habría sido en vano. «¿Por qué a Qumran?», le preguntó de pronto el director a Samuel. Sinclair, que observaba el paisaje a través de la ventanilla del vehículo, cambió de posición en su asiento para tenerle a la vista. «Le he estado dando vueltas a esa cuestión durante todo el trayecto». «¿Y?». La única razón que encuentro es que hayan localizado uno de los emplazamientos del rollo de cobre en sus ruinas. Sin embargo, ellos habían leído el manuscrito mil veces y no habían hallado ninguna referencia al asentamiento esenio. «¿Como cuál?». Samuel desvió su mirada hacia delante, pensando en la pregunta. Revolvió entre sus conocimientos durante unos segundos y luego le contestó. «Quizá en los baños rituales o, en los cementerios». Exclamó de pronto cambiando su semblante. Había sido una idea inesperada que se le había cruzado sin apenas darse cuenta mientras rebuscaba en otro lugar de su cerebro. «¿Hay cementerios?». «Pues claro que los hay». Martin comenzaba a animarse después de tres horas dando tumbo sin parar por la carretera más infernal que había conocido. «¿Han encontrado a Ben Raba?». Preguntó sin darse cuenta de la importancia de sus palabras. El pequeño edificio derruido justo a las afueras del cementerio se hallaba en tan malas condiciones que nada hacía pensar que pudiera ocultar algún tipo de enterramiento que no hubiera sido saqueado muchos siglos atrás. Ubicado en el punto más elevado del risco, el mausoleo de la Temil gozaba de unas vistas extraordinarias sobre el Mar Muerto, pero también estaba barrido por las corrientes de aire caliente que procedían del desierto. Allí el bochorno era inaguantable. «¿Tienes alguna explicación para la singularidad del sepulcro?». Le preguntó Víctor a Andrea, a sabiendas de que había leído la misma documentación que él durante el viaje. Quería conocer su opinión personal. La mujer observó la edificación, construida con la misma tierra gris arcilosa que los rodeaba y con centenares de piedras de todos los tamaños esparcidas a su alrededor. En efecto, pensó, es única, el hecho de contar con su propio mausoleo cuando los demás esenios habían sido enterrados directamente sobre la tierra y cubiertos con un simple manto de piebrecillas rocosas era un aspecto muy particular que había que tener en cuenta. El hecho de que los arqueólogos descubrieran en su interior una taudecina la torna aún más notable, le respondió ella. «Supongo que debió de ser una persona muy relevante en su época, con un rango social o económico elevado. O ser diferente», apuntó Víctor. «Le permitió meditar durante unos segundos antes de proseguir. Un mandeo, por ejemplo». El joven suponía que si la persona sepultada pertenecía a otro credo, resultaría natural que su forma de enterramiento también fuera diferente. Hablaban no sólo de la orientación, sino también del extraño sarcófago de zinc que habían desenterrado en su interior. Aquella suposición y las palabras del Dr. Cohen eran lo que los había guiado hasta allí. Víctor sabía que no podía tratarse del maestro de justicia. Recordaba haber leído sobre él durante su época de estudiante. Los esenios tenían en gran estima a ese sacerdote que los había dirigido en sus primeros tiempos. Algunos eruditos habían afirmado que el maestro podría ser Juan el Bautista y hasta el mismo Jesús. Pero a él no le cuadraban las fechas, el maestro de justicia debía de haber muerto casi mil años antes de que los otros dos nacieran. Podía compartir la opinión de encontrarse ante la tumba del Bautista y de que Ben Rabá en realidad se llamase Juan, pero tampoco era probable. La forma de la sepultura, protegida por un panteón, cuando el resto de los cuerpos estaban enterrados directamente bajo la tierra. El hecho de poseer un ataúd de zinc recubriendo a otro de madera, y su diferente orientación hacia el este, le hacían creer con más fuerza en la hipótesis de que aquella tumba contuvo los restos de un mandeo. No podía comprobar su hipótesis, ya que los arqueólogos que encontraron el féretro de la Temil lo desenterraron y se lo llevaron para estudiarlo. Sin embargo, tenía la esperanza de hallar algo más. Sair llevaba ya un buen rato preparado, con la nevera descansando cerca de él, a la sombra, y una pala en cada mano. En varias ocasiones estuvo tentado de servirse alguna bebida fría mientras los dos jóvenes terminaban sus divagaciones sobre los enterramientos. Sin embargo, se lo pensó mejor y le ofreció a Víctor una pala, le dijo que ya estaba bien de chachara y que cuanto antes pusieran manos a la obra antes podrían largarse de allí y alejarse de ese sofocante calor. Cuando comenzaron a excavar descubrieron que la tierra estaba reseca y dura y que el trabajo iba a ser más extenuante de lo que habían supuesto. En apenas diez minutos de trabajo estuvieron cubiertos de un sudor pegajoso que los incomodaba, pero la fatiga, lejos de amilanarlos, les alentó a continuar cavando y a formar montoncitos de material a su alrededor. Andrea se encargaba de pasarles un poco de agua fría que los refrescara de vez en cuando. Casi una hora después habían rebajado un rectángulo de medio metro de profundidad cuando la herramienta de Sight produjo un sonido diferente al de topar contra la tierra. Contaba con tener que continuar excavando durante un buen rato más y aquel ruido le sorprendió. «Un momento». Exclamó. «La pala ha chocado contra algo». Víctor se acercó hasta él y se arrodilló para apartar la arena con las manos. Inicialmente creyó que se trataba de una peña del terreno especialmente grande, pero, a medida que la dejaba al descubierto, comprobó que su superficie era lisa y mostraba una forma rectangular. Sight le ayudó a delimitar su perímetro apartando la tierra de sus bordes y, al cabo de un rato, descubrieron una losa rectangular tallada en piedra. Tenía la forma de las urnas funerarias típicas de los enterramientos judíos que tanto proliferaban por la zona. «Creo que es un osario», le dijo a Sight. Su tamaño era el de un baúl pequeño y parecía encontrarse en buen estado. La parte superior estaba pulida, pero no presentaba grabados ni relieves. Entre los dos hombres retiraron el resto de la tierra de sus laterales y lo extrajeron del agujero. Andrea los ayudó a izarlo desde arriba. Aunque era de reducidas dimensiones, resultaba más pesado de lo que habían supuesto en un principio. Cuando consiguieron sacarlo de la fosa y depositarlo en el suelo, Sight, sin atreverse a finalizar la frase, les preguntó. «¿Creéis?» Víctor estaba exhausto por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban de emoción. Estaba tan ilusionado que no se atrevía a levantar la losa que lo cubría por miedo a haber llegado hasta allí para nada. «Hagámoslo juntos», les pidió a los dos después de contemplar el osario durante unos segundos. Posaron sus manos sobre la tapa, la sujetaron con fuerza introduciendo los dedos en un rebaje del borde y se miraron nerviosos. Al cabo de un rato, el anticuario alzó la cabeza, les guiñó un ojo, respiró en profundidad y les dijo. «¿Cuándo queráis?» Contaron hasta tres y levantaron la piedra. «¿Huesos?» exclamó Sight cuando pudieron ver el interior. Revolvió entre ellos frustrado, con la esperanza de encontrar algo más. Víctor cayó sobre sus rodillas y Andrea se sentó en el suelo. La caja sólo contenía los restos de varias personas, aunque no podían asegurar el número exacto por el revoltijo que había formado el anticuario, pero eso era lo normal. Los osarios se utilizaban para enterrar a los muertos como costumbre común entre los judíos, y todo Israel estaba repleto de ellos. Víctor descendió de nuevo al agujero que habían cavado, esta vez en silencio y con el semblante desilusionado. Mientras, Andrea no se daba por vencida y continuaba examinando el contenido del osario. Sospechaba que podía descubrir algún tipo de indicio o una pista que les hiciera intuir, al menos, si estaban en el camino correcto. Sight, haciendo gala de una forma física que desconocía y sorprendiendo a los jóvenes, desplazó sus ciento y pico kilos de peso de un salto y cayó como un pesado fardo sobre la tumba. Suponía que, dado que la caja de piedra sólo contenía huesos, lo que andaban buscando aún debía de encontrarse en la fosa. «Me hundo». Gritó un segundo después agarrándose con fuerza a su pala y temiendo quedar enterrado allí mismo. La tierra parecía querer engullirlo. Víctor se giró sobresaltado y descubrió a su amigo atrapado en un agujero sin ningún punto de apoyo donde asirse. «No puedo sacar la pierna», se quejó el anticuario. «El terreno ha cedido y tengo el pie encajado», se explicó. Mostraba preocupación en su rostro redondo. El joven comenzó a retirar con rapidez la tierra de alrededor para liberarle lo antes posible. Temía que se hubiera herido con los bordes afilados de alguna piedra. Andrea dejó lo que estaba haciendo y se acercó al borde para ayudar a los dos hombres. Sin embargo, a los pocos segundos el anticuario pasó de una gran preocupación a la tranquilidad. Sintió que hacía pie y comprendió que se apoyaba sobre un terreno sólido. No sabía lo que era, pero pisaba algo que aguantaba su elevado peso. Aún desconociendo su resistencia se arriesgó y comenzó a dar pequeños saltitos. «Estoy quieto», le dijo Víctor. «Estás volviendo a meter la tierra adentro». Pero Sai desbozó una pequeña sonrisa. Continuó apoyándose sobre el pie hundido y, a medida que una idea se abría paso en su cerebro, la sonrisa se fue ampliando hasta terminar riéndose a carcajadas. Andrea pensó que habría cogido una insolación. «¿Quieres un poco de agua?» le preguntó inquieta. «¿Te duele la cabeza?» Él no dejó de reírse hasta que comenzó a tener calambres en el estómago. «Está aquí», dijo enigmático. «¿Lo estoy pisando, os lo podéis creer?» Había algo bajo sus pies. Los tres pudieron oír el ruido del motor y Víctor asomó la cabeza por encima del muro de ruido del mausoleo. Andrea, que se había introducido en la fosa para ayudarlos, continuaba tirando de la pierna del anticuario. «¿Es la policía?» preguntó. «No lo sé». El investigador no reconocía el vehículo porque no llevaba ningún distintivo oficial. «Rápido. Los apremios hay. Esconded las palas. Si son ellos estamos metidos en un buen lío». Él comenzó a tirar con desesperación de su pierna atrapada hiriéndose con algún objeto de bordes afilados hasta que, echando hacia atrás todo su peso, consiguió liberarla. Cuando Abdul y Jamal bordearon la pared del sepulcro, Andrea se llevó un susto de muerte. Eran las últimas personas a las que esperaba encontrar allí, pero al verlos supo que Samuel y Martin no podían andar muy lejos y que se avecinaban problemas. Al anticuario no le dio tiempo a salir del agujero, pero, al reconocer a los secuaces del CSJ, se abalanzó sobre una de las palas semi-enterradas y la esgrimbió en alto a modo de arma defensiva. No pretendía ponerse a lanzar golpes a diestro y siniestro desde su desventajada posición, pero prefería estar preparado. Calculó sus posibilidades. Habían cavado tanto que el borde les quedaba a la altura de la cintura, salir de un salto era imposible, pero podría herirles seriamente las piernas si intentaban acercarse. No había olvidado lo que le habían hecho a Mohammed ni los meses que su mujer había pasado en el hospital mientras se recuperaba, y no deseaba terminar como él, aunque resultaba un poco teatral que pensará en vender su vida a un alto precio. «Sight, deja eso», le pidió su amigo consciente de las pocas posibilidades de que disponían en ese momento. Se encontraban demasiado alejados del borde y, a menos que consiguiera que uno de sus atacantes se acercara, sólo lograría que los disparasen. Con uno de ellos al alcance de sus manos o, incluso, dentro del foso, sus posibilidades aumentaban. Además, Andrea estaba con ellos y, si había pelea, prefería que estuviera lo más alejada posible. Sabía que en su situación actual tenían todas las de perder y que, por el momento, la sensatez era su mejor arma. En agradecimiento a sus atinadas palabras recibió una cortés inclinación de cabeza por parte de Samuel, que se acercó cojeando hasta ellos. Le precedía Martin esgrimiendo su arma en una mano. Víctor no se había equivocado, tendrían que esperar una ocasión más adecuada. «Nos volvemos a encontrar», le dijo el profesor a la mujer al tiempo que le ofrecía su mano para que saliera de la fosa. La joven inició un gesto de rechazo, pero Víctor la empujó hacia arriba. La necesitaba fuera del sepulcro para cuando las cosas se pusieran feas. Aunque se dejó hacer, cuando alcanzó el borde y se incorporó mantuvo una actitud altiva frente a su mentor. «Ya ves hasta dónde nos ha traído la inscripción del bautista. Vosotros no habéis sido capaces de obtener las mismas conclusiones, ¿verdad?» Había una clara intención de enfrentamiento en su voz, pero también la constatación de un hecho. Le estaba diciendo que ahora sabía que la habían utilizado desde el principio para llegar hasta allí y que no estaba dispuesta a dejarse manipular de nuevo. Samuel no reaccionó a su despecho, al menos externamente, tras ayudarla a salir había fijado la vista de nuevo en el fondo de la excavación y le hizo una seña a Martin para que se acercase. «Buenos días, compañeros de profesión». Los saludó con inusual usorna el director. Se asomó al orificio que habían cavado y se alegró, aunque nada en su rostro lo indicase. «Han sido muy amables al facilitarnos el trabajo». «Caballeros», les pidió el profesor al tiempo que señalaba el agujero, «continúen su labor». Abdul le ofreció a Víctor un pico con una sonrisa maliciosa. Con Andrea fuera y el árabe al alcance de sus puños, el investigador aprovechó la ocasión para tirar de él con una fuerza que le pilló desprevenido. Al perder el equilibrio, el otro cayó a la abertura y se encontró con los puños del investigador, que le estaban esperando. Rodaron por el suelo y se intercambiaron algunos golpes, aunque no tuvieron tiempo de dar rienda suelta a su odio. «Abdul». Gritó su jefe desde arriba. Apuntaba al investigador con el arma. «Sube y relájate». Sabía las ganas que tenía de devolver la paliza que había recibido en el Monte de los Olivos, pero aquel no era el momento apropiado. «Y ustedes, caben», ordenó a los de abajo. «La próxima tontería les va a costar muy cara». Andrea se había interpuesto entre el revólver y su objetivo y le pedía a Sinclair que detuviera aquella situación, pero el hombre se limitó a tomarla con brusquedad el brazo y a empujarla hacia un lado sin miramientos. Ella tropezó en el terreno irregular y cayó al suelo lastimándose con las piedras afiladas. Víctor tuvo que comerse el orgullo y continuó cavando la fosa. A su lado, un Sair mitad asustado mitad furioso lanzaba al exterior la tierra que él removía. Veinte minutos después estaban exhaustos y cubiertos de un nuevo sudor, más pegajoso que el anterior. Habían ampliado el perímetro y la profundidad de la excavación, y tenían más de medio cuerpo oculto en el terreno. El investigador volvió a levantar su pico y cuando lo clavó en la tierra desprendió un sonido metálico, diferente del que había estado haciendo hasta entonces. Habían alcanzado el nivel donde hizo pies aire y parecía que allí abajo encontrarían algo más. Una idea fugaz cruzó su cerebro y le guiñó un ojo a su amigo mientras le cambiaba el pico por su pala. «Prepárate», le susurró. Todos los de arriba pudieron escuchar el ruido que la herramienta produjo al chocar contra lo que podría ser la cubierta de ladrillos de un sepulcro o quizá una plancha metálica. El golpe esparció ecos sordos en el ambiente y Abdul y su primo Jamal fueron los primeros en acercarse al borde. Abdul no esperaba que Víctor relanzase la pala al cuerpo y cruzó sus brazos sobre el rostro para evitar el impacto. El investigador aprovechó su indefensión agarrándole por un tobillo y tirando de él hacia abajo. El sicario se deslizó por el terraplén y cayó a la fosa arrastrando consigo uno de los montones de tierra. Sight también había actuado con rapidez y le tendió una trampa a Jamal utilizando la parte más afilada del pico para hacerle trastabillar. Probablemente le hirió en el muslo, pero eso carecía de importancia en aquellos momentos. Al oír el alboroto, Martin se acercó a ellos sin esperarse que hubieran sorprendido a sus dos hombres. Levantó el arma y los apuntó nervioso, sin atreverse a disparar por miedo a herir a los suyos. Sin órdenes directas de Samuel y sin tener muy claro cómo terminar con la situación, decidió realizar un disparo al aire. La bala se perdió en el horizonte. —¡Apúntales a ellos! Le gritó Sinclair con una expresión de ira en el rostro. Cogeó hasta el sepulcro para comprobar por sí mismo lo que estaba sucediendo. Andrea aprovechó su cambio de posición y le hizo la zancadilla empujándole hacia delante. El profesor se tambaleó y perdió pie cayendo de cabeza junto a Víctor y Abdul, que volvía a tener la cara tan magullada como hacía unos días. —Aquello desconcertó a Martin, ya no sabía dónde apuntar. Movió el cañón de su arma de derecha a izquierda, pero todo su equipo se encontraba dentro del sepulcro. Entonces divisó a Andrea, arrodillada delante del agujero, intentando ayudar a sus amigos y no lo pensó dos veces. —¡Quietos! Les gritó mientras amenazaba a la mujer. —¡Dispararé! Era una bravuconada, pero ellos no podían saberlo. Los hombres de abajo le vieron apuntar a la orientalista y Víctor sintió cómo se le erizaba todo el vello de la nuca y un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Antes de que ninguno pudiera iniciar alguna acción, Martin había apretado el gatillo, más a causa de la tensión acumulada que por una verdadera pretensión de disparar, y Andrea cayó hacia atrás con un movimiento rápido y demoledor que la dejó postrada en el suelo con un chaco de sangre a su izquierda. Víctor se desinfló y a Ardul no le costó ningún trabajo quitárselo de encima al tiempo que Samuel se recuperaba de su caída. El profesor desenfundó su florete y amenazó con él a Saeed, que tenía arrinconado a su oponente contra una de las paredes de la fosa. Si alguno de ellos hubiera alzado la cabeza unos instantes antes y hubiese mirado sobre su hombro, se habría sorprendido al ver un potente vehículo que se acercaba a toda velocidad levantando nupes de arena. Pero ninguno lo hizo. Apenas unos metros de la pared derruida del mausoleo, el conductor pisó a fondo el freno y el automóvil derrapó sobre la gravida del terreno deteniéndose sol o al impactar contra el muro. El cabite explotó en un estallido de ladrillos de marga y apresó a Martin contra el suelo. «No se muevan». Ordenó una poderosa voz a los que se hallaban dentro de la sepultura. Dos hombres habían descendido del vehículo con sus armas amartilladas y dispuestas para disparar. En unos instantes tuvieron controlada la situación y Samuel comprendió que eran profesionales. «¿Víctor?», preguntó el de apariencia más madura, de casi dos metros y aspecto imponente. Sólo cuando el aludido asintió con un gesto de la cabeza le ayudó a salir del sepulcro. «Aaron, de protección privada, se presentó sin dejar de apuntar al resto de los hombres, nos envía su jefe». «Ayuden a Said», les dijo el investigador señalando al anticuario y él corrió hacia Andrea para ver cómo se encontraba. Se temía lo peor. La mujer se había golpeado la cabeza contra una piedra y, al sentarse a su lado e intentar incorporarla, Víctor sintió la sangre deslizarse entre sus dedos. Además, Martin había alcanzado el mismo hombro que se había herido en la gluta. El joven se inclinó hacia delante y apretó con rabia la mandíbula comiéndose las lágrimas que pugnaban por salir a borbotones. Entonces ella respiró, alzó su pecho sin apenas fuerza al intentar tomar una bocanada de aire. Abrió los ojos y le vio. «Pidan una ambulancia», les gritó a los de la empresa de seguridad con un temblor en la voz. Los dos primos se arrastraron hasta el borde del foso y se ayudaron para salir de él. Después le ofrecieron una mano a Sinclair, que, por su lesión en el talón, no conseguía asirse al borde. Los hombres del servicio de seguridad que Geroni había contratado desde Roma les ordenaron que se sentaran en el suelo y que se estuvieran quietos. Ya habían avisado a la policía y no tardaría en llegar. Uno de los dos, el más desconfiado, los cacheó para quitarles las armas que portaban. De pronto oyeron carcajadas en el interior de la tumba y vieron volar por el aire un pedazo de malera podrida, luego un par de ladrillos y después más malera. Lo siguiente que Sair lanzó hacia afuera fue un lingote de oro toscamente moldeado que cayó cerca de Víctor. La pelea dentro del sepulcro y el excesivo peso de cinco hombres en él habían desarmado la débil cubierta de adoquines de marga que lo cubría hundiendo la piedra. Sair creyó haber visto un brillo muy peculiar y, aunque podía tratarse del sol incidiendo sobre algún metal, decidió introducir las manos y averiguarlo. «¿Y hay noventa y nueve más, no, Víctor?» preguntó entre carcajadas lanzando otro al aire. 98. Impresionados, los hombres de seguridad se acercaron al borde de la fosa y contemplaron a un site cubierto de polvo revolviendo entre la tierra y los ladrillos. El anticuario los miró y les lanzó una nueva pieza que rebotó cerca de sus pies. Fuera de su campo de visión, Abdul se removía inquieto. Estaba desarmado y él sólo no conseguiría reducir a aquellas dos moles humanas. Podría contar con la ayuda de su primo, pero tenía la pierna en muy mal estado. Obvió a Sinclair y se fijó en Martin. No le ofrecía mucha confianza, así que, en lugar de enfrentarse, decidió que la mejor opción era la huida. Comprobó que Víctor atendía a la mujer sin percatarse de lo que pasaba a su alrededor y comenzó a arrastrarse hacia atrás. Se tumbó en el suelo y se empujó con los pies sin hacer ruido. El cuerpo de sus compañeros ocultaba sus movimientos. Cuando consiguió distanciarse lo suficiente del grupo la deó la cabeza a derecha y a izquierda buscando un lugar seguro donde ocultarse, pero no encontró ninguno. Estaba rodeado por una superficie plana e infestada de montículos de piedras con forma alargada. Tumbas y más tumbas en una interminable sucesión sin fin. Se acercó a una de ellas confiando en que su altura le ocultase mientras permaneciese tumbado e hizo lo único que se le ocurrió, comenzó a colocar las piedras sobre su propio cuerpo, se estaba enterrando. El último lingote describió un arco sobre el investigador y cayó a unos pasos de él. Mostraba el grabado de un rústico relieve, una especie de círculo. Una amandea, el principio y el fin, cabiló el joven, que aún abrazaba a Andrea en el suelo. La mujer tenía una brecha en la cabeza, pero había dejado de sangrar, y la herida del brazo no era tan fea como había supuesto en un principio. La bala le había alcanzado el hombro y le destrozó algunas venas, pero no había causado destrozos mayores. Probablemente ni siquiera tendría que ser ingresada en el hospital, algunos puntos de sutura serían suficientes. Pasada su preocupación inicial por Andrea, Víctor pensó que tendrían que responder de los destrozos que habían causado en el cementerio ante el Departamento de Antigüedades de Israel y ante los servicios policiales del país, contaba con que él ya les permitiera utilizar los permisos que le habían concedido y conseguir salvar la situación con una multa. Abrazó a la mujer y retiró con ternura un mechón de su cabello. «¿Cómo te encuentras?» Ella le respondió con una sonrisa cansada. Pero había luz en sus ojos. «Mira», le dijo al tiempo que le ponía delante el último lingote que había lanzado Sight. «Parece una, ah, amandea», murmuró ella manteniendo la sonrisa en sus labios. Víctor asintió. De pronto observó el lingote de una forma diferente. Una idea comenzó a pedir paso a gritos en su cerebro, relegando el resto de sus preocupaciones a los rincones más apartados. Tensó los músculos y acercó la pieza a su rostro. Una A, la primera y la última letra de la vagada, el principio y el fin, rememoró. Había creído que encontrar el oro constituía el final de la búsqueda, pero en ese instante ya no lo tuvo tan claro. La, ah, significaba el fin, pero también el principio. Como una apisonadora, la comprensión allanó un camino en su mente y supo por qué el gancebra había querido cerciorarse de que habían comprendido sus palabras de la gruta del Bautista al repetírselas a su amigo Sair desde el aeropuerto. «Nosotros hemos regenerado el poder de las palabras, ahora pueden volver a mover montañas. A ustedes les corresponde encontrar la forma de conseguirlo». Aún desconocía qué montañas habrían de mover, ni cómo lo lograrían, pero sabía que existía un lugar al que tendrían que acudir. Un sitio que ya era arcaico cuando comenzó a construirse la ciudad de Jerusalén hacia dos mil años. La importancia de su búsqueda no era el tesoro del templo judío, radicaba en los orígenes, en la Génesis. Entonces recordó de dónde procedían los mandeos o, al menos, de dónde creían proceder. La aventura no había terminado. Habían hallado sólo el principio, la primera, ah, de la vagada, les quedaba encontrar la última, la que movía montañas. Séptimo. La conexión egipcia. La tarde no había sido buena, ni la primera parte. De la noche tampoco. La aventura en la Témila había acabado mejor de lo esperado pero con más dificultades de lo previsto. Por fortuna, Sight, Víctor y Andrea se habían librado de la cárcel, y de algo peor, aunque habían recibido severas amonestaciones de la policía de Jerusalén y los dos hombres habían pasado más de cinco horas en la comisaría. Habían tenido suerte, pero se lo debían todo a Jerome Cavaliere y al doctor Eliacón. Sight alzó la vista y se inclinó hacia delante para recoger su té caliente de la mesita del centro. Observó un instante el paisaje que se veía desde su azotea y palmeó un muslo de Fátima, sentada a su lado. No había tenido más remedio que ponerla al corriente de sus últimas peripecias con la esperanza de incluirla en el grupo. Pero su esposa era una mujer sensata que por nada del mundo habría corrido detrás de tesoros imposibles. Le había vuelto a perdonar sus últimas mentiras, pero le había hecho prometer que serían eso, las, últimas, y con respecto a sus andanzas habían llegado a un acuerdo. Por el bien de la familia y el suyo propio, se terminaron también. Por lo menos, hasta que se aclarase todo. Cuando los hombres de seguridad que había contratado Jerome para proteger a Victor llegaron al cementerio de Qumran y controlaron la situación por la fuerza, lo primero que hicieron fue marcar el número 100 para avisar a la policía israelí. Sin su ayuda, cualquiera sabría lo que habrían sido capaces de hacer Sinclair y sus secuaces, se habían mostrado muy seguros de su superioridad cuando los acorralaron en la fosa. Said había imaginado un final muy diferente para su aventura. «Tuve miedo», reconoció sin tapujos ante sus amigos y su esposa, algo que no habría hecho delante de sus vecinos. Victor soltó una risa nerviosa. «Y nosotros», le contestó señalando a Andrea. La mujer tenía bastante mejor semblante que en el asentamiento esenio. Ella se había librado de pasar por comisaría, en su lugar había estado en el hospital, donde habían limpiado sus heridas y le habían realizado un chequeo general. Aparte del shock y de una cura de la brecha de la cabeza no tuvieron que lamentar nada más. La bala que Martin le había disparado sólo rozó su brazo y se saldó con un par de puntos de sutura que le dejarían una cicatriz. Los médicos le aconsejaron que permaneciese toda la noche en observación, pero ella se negó, su estado general era bueno. Sólo se encontraba agotada por tantas emociones. Al final consintieron en dejarla marchar. «Si no llega a ser por los hombres que contrató tu jefe». Le comentó la orientalista a Victor sin llegar a finalizar la frase. «Sí», estuvo de acuerdo él. La situación se puso muy fea. Desde el otro lado de la mesa, su amigo Saida sintió en silencio, pero añadió algo más. Y por el Dr. Cohen. Gracias a él ya habían podido salir de la comisaría sin mayores perjuicios. El hombre había puesto a su disposición todos los permisos que poseía para poder excavar en el cementerio norte de Qumran, faltaba alguno, pero con los que ya obraban en su poder había conseguido convencer a la policía de que Andrea, Sair y Víctor colaboraban con él en su trabajo y los había librado de ser encarcelados en la espera de un juicio posterior. El investigador le había telefoneado desde la comisaría de Jerusalén para pedirle ese favor, ese y también que se trajera a un abogado. Había que explicarle a la policía que no estaban expoliando ni destrozando un importante hallazgo arqueológico y que contaban con las licencias pertinentes. El único que podría apoyar su historia sería el Dr. Cohen, si quería, claro. Y quiso. El hombre se mostró solicito y los ayudó en todo lo que pudo. El abogado que le acompañó hizo el resto y los tres quedaron en libertad a primeras horas de la noche. El anciano arqueólogo tendría que dar muchas explicaciones en los días siguientes ante la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero confiaba en que todo saliera bien gracias al descubrimiento de lo que era el primer tesoro encontrado del rollo de cobre. Confiaba en eso y en su larga trayectoria profesional al servicio de su país. ¿Qué será de Sinclair y de Crown? Preguntó después el Anticuario. Aunque la cuestión había sido dirigida al aire, Andrea se creyó con derecho a contestarla. Samuel saldrá con bien de todo esto. Eso lo tengo claro. Los dos hombres la miraron algo inquietos. Siempre se libra, les explico. Además, el cónsul general de Jerusalén es amigo personal suyo. No me cabe duda de que ya estará moviendo los hilos necesarios para que le ayude, lo dijo con un toque de cansancio en la voz. A Martin y a su ayudante le costará algo más dejarlos libres, pero al final también lo conseguirá. Said se resignó, de ahora en adelante tendría que apartarse mucho más de la Asociación de los Cristianos de San Juan y, especialmente, de su director. No deseaba acabar como su amigo Mohamed. Pero había un tema que le preocupaba aún más. ¿Abdul? Samuel Sinclair no tenía muy buena cara, pero lo que más le molestaba era estar cubierto de polvo de los pies a la cabeza. A pesar de su cansancio, había acentuado su cojera deliberadamente, no deseaba que ningún agente de la comisaría tuviera el más mínimo deseo de examinar su bastón a fondo. Si descubrían el florete que ocultaba, no podría salvarle ni el embajador en persona. Se incorporó de su silla y estiró las piernas apoyándose con exageración en el bastón. ¿Estamos de acuerdo? Oyó a su espalda. Era la voz de Peter Brown, el ayudante personal del cónsul general británico en Jerusalén. Sinclair sabía que el consulado no podía inmiscuirse en problemas legales con Israel y que mantenía un papel imparcial en todos los procesos abiertos a ciudadanos británicos. Sin embargo, su amistad personal con Richard Perlman, el cónsul general, le conseguiría un cierto trato de favor. Cuando los agentes acudieron a la llamada que habían realizado los hombres de seguridad en Qumran, todos fueron detenidos. No le escupó la más mínima duda de que estaban llevando a cabo acciones ilegales relacionadas con el patrimonio histórico de Israel y los trasladaron a una de las comisarías de Jerusalén, concretamente a la de Salah al-Din, cercana a la puerta de Herodes. Victor y Said tuvieron suerte. Ya hacía unas horas que habían abandonado las dependencias policiales. Un israelí había dicho que trabajaban para él como colaboradores en la excavación de la T-1000, para la que poseía todos los permisos necesarios. Tras unas preguntas, los habían dejado en libertad sin cargos. Además, los había oído hablar sobre Andrea, a la que habían trasladado al centro médico Hadassah, en el monte Scopus. ¡Vaya! Ella también estaba autorizada en la excavación, había pensado con ironía Sinclair. Ahora, mientras se sacudía el polvo de la camisa como si fuera su única preocupación, oía la conversación entre Peter Brown y el jefe de la comisaría. Había sido embaucado, le estaba diciendo el ayudante del consulado. La gente de la Asociación de los Cristianos de San Juan le había llevado con engaños hasta Qumran. No era ningún misterio para los servicios de seguridad israelíes que los del CSJ no jugaban limpio en muchas ocasiones, pero hasta la fecha se les habían escapado aprovechándose de los entresijos legales. Quizá en esta ocasión podamos encerrarlos, pensó el agente. Habéis arrestado a su director, insistió Peter, y a uno de sus sicarios, indicó refiriéndose a Jamal. Ha sido un buen golpe. Sinclair sabía que en aquella conversación se estaba decidiendo su libertad, pero no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Era mejor dejar hacer su trabajo al ayudante del consul. Lo cierto es que protegerle a él significaba enviar directamente a prisión a Martin Crown y a Jamal, pero no podía detenerse ante eso. Era cierto que, si la policía israelí descubría la verdadera identidad de Martin, se vería obligada a extraditarlo a Gran Bretaña, allí le estaban buscando desde hacía tiempo. Aunque, por otro lado, pensó, quizá su abogado pudiese forzar un período de prisión en Israel y evitar la extradición. Lo peor que podría pasarle al director sería volver al Reino Unido. Sinclair meritó los pros y los contras, aunque al final nada podría hacer ante la suerte de su sicario. En el mejor de los casos tendría que prescindir de él por un largo período de tiempo. Ya se encargaría más adelante de contratar al mejor abogado para ellos. Ahora, lo importante consistía en lograr quedar libres encargos para poder proseguir con su investigación. La mancha del arresto no quedaría en su currículum cuando descubriese los otros tesoros del rollo de cobre. Y para lograrlo necesitaba estar en libertad. Sin cargos, puntualizó el ayudante del cónsul, y testificará en el juicio contra los otros dos. Sin cargos, le confirmó el agente. No habrá fianza y podrá salir del país. Pero tendrá que regresar para ofrecer su testimonio ante el magistrado, insistió el policía. Cuente con ello. Aquel, cuente con ello, terminó por tranquilizar a Sinclair, que se puso en pie para estirar las piernas de nuevo. Ahora tendría que firmar algunos documentos y después podría abandonar la comisaría. Le preocupaba, sin embargo, no saber dónde se había metido a Brühl. Le había visto escurrirse hacia atrás y desaparecer de su vista como un fantasma en la inmensa llanura cubierta de tumbas en Cumbrán. No tenía ni idea de cómo podría haberse ocultado. ¿Abdul? Said había dejado caer ese nombre en la conversación a sabiendas de que les preocupaba a todos. El árabe no había aparecido. Estaba seguro de que se encontraba junto al resto de sus compañeros cuando los hombres de seguridad aparecieron y los redujeron, pero al llegar la policía ya no estaba. No se le ocurría ningún lugar donde ocultarse en aquel enorme cementerio cubierto de montones de piedras alargadas que apenas si se alzaban del suelo treinta o cuarenta centímetros. Ese es capaz de haberse ocultado dentro de una tumba, sugirió Andrea intentando obtener una sonrisa de todos los presentes. Pero no lo consiguió, la situación era demasiado tensa y estaban cansados para apreciar la broma. Tendremos que cuidarnos de él. Víctor aún sentía su mandíbula dorida del único pumetazo que le había dado en el monte de los olivos. Es posible que intente seguir nuestros pasos. ¿Pasos? ¿Qué pasos? Le interrogó su amigo. Ya no había más pasos, la aventura había terminado y podían darse por satisfechos. De hecho, él lo estaba, y mucho. El Dr. Cohen les había prometido que les haría partícipes del descubrimiento y obtendrían algunas ganancias de todo aquello. Víctor no se rinde, Andrea interrumpió sus pensamientos. Aquella frase alarmó a Fátima, que había permanecido en silencio toda la conversación y, para disimular su estado, recogió la petera humeante de la mesa y les ofreció rellenar sus tazas. Cuando su marido le acercó la suya, bastó una simple mirada para que supiera lo que deseaba decirle. Aunque el anticuario era consciente de que aquella aventura había terminado para él, no podía evitar sentir emoción por lo que fuera que estaba tramando su amigo y fue todo oídos. Hasta se olvidó de tomar uno de los pastelillos de pistacho que su esposa le ofrecía. Si el gacebra no hubiese insistido en recordarte lo que nos contó en la gruta del Bautista, le dijo Víctor, creo que todo habría acabado en el cementerio de Cumbán. Pero, aquel pero vino cargado de presagios para el anticuario, no puedo dejar de pensar en sus palabras y en relacionarlo con algo que comentó el Dr. Cohen. Con Egipto, resumió Andrea, que conocía la historia amandean mucho mejor que él. En efecto, confirmó el joven. ¿Te apetece realizar un romántico crucero por el Nilo? Le ofreció mientras la miraba con ojos de cordero degollado, y aquella vez sí que se rieron. Cuando abandonó la comisaría hacía tiempo que había anochecido y el ambiente estaba muy fresco. Sinclair se abrochó con fastidio su chaqueta de espor, echada a perder por los acontecimientos del día. Aunque en el fondo estaba satisfecho de cómo se habían desarrollado las cosas, por lo menos en lo que a él respectaba. El ayudante del cónsul le ofreció acercarle en su vehículo oficial hasta el hotel, pero él rechazó su oferta. Tras despedirse de Peter Brown y agradecerle sus gestiones, le prometió que a día siguiente visitaría al cónsul para darle las gracias personalmente. Después de eso tomó el primer taxi que pasó por la calle y en menos de 10 minutos llegó a su destino. Estaba cansado, sucio y magullado. Lo que más le molestaba era la suciedad. Ni en los momentos más delicados de su vida había sido capaz de destrozar su vestuario como en aquella ocasión. Además, por mucho que había intentado acicalarse en la comisaría, no había sido capaz de librarse del polvo del desierto. Deseaba llegar a su habitación, entregar aquella ropa a lavandería y darse una larga ducha. Después le vendría bien un whisky, doble, por supuesto, pensó. Pero Abdul no le permitió cumplir su sueño de inmediato. Desde su escondite en Qumran, el hombre no había podido ver cómo la policía se los llevaba detenidos y, de haberlo visto, no habría sabido a dónde. Así que hizo lo único que estaba en su mano en aquel momento, esperar. Esperó. Y esperó, hasta que no percibió nada más que el ruido del viento entre las piedras. Entonces se atrevió a abandonar su escondite. Al principio con cautela. Cuando pudo sacar la cabeza y comprobar que estaba solo en aquella planicie, se deshizo del resto de los guijarros que le cubrían y se puso en pie. Viró a su alrededor y confirmó su primera impresión. Estaba a solas. Por pura curiosidad se acercó al foso que habían cavado Victoryside, aunque allí no encontraría nada. Además, la policía lo había precintado. Después dio media vuelta y se encaminó hacia el asentamiento de Qumran. Desde allí tendría que alcanzar el camino principal y descender hasta la carretera. Comprobó la hora en su reloj de pulsera, que, por fortuna, se había salvado, y pensó que no era probable que circulara ningún vehículo a aquellas horas que pudiera acercarle hasta Jerusalén. Y, de haberse encontrado con alguno, seguro que se trataría de las fuerzas de seguridad israelíes. Resultaba poco conveniente toparse con ellos y lo sabía, no le convenía meterse en ningún problema. Sin embargo, tenía por delante seis o siete kilómetros de carretera hasta Calía, el pueblo más cercano. Al llegar al billorrio encontraría la forma de que alguien le llevase hasta Jerusalén. Y la encontró, a un vecino musulmán no le importó acercarle a cambio de lo que consideró una, módica, cantidad de dinero, pero sólo porque era un hermano árabe en apuros. A Abdul le desagradó su hipocresía, el viaje le supuso casi todo el efectivo que contenía su cartera. Tras pasar por casa y cambiarse se dirigió sin perder un minuto a la asociación, allí no quedaba nadie ya, pero entró con su propia llave para telefonear al domicilio privado de Martin. Repitió la operación varias veces sin conseguir ningún resultado. Entonces decidió encaminarse hacia el hotel donde se alojaba Sinclair con la esperanza de que a él no le hubiera retenido la policía. Le esperó durante un par de horas sentado en la salita de entrada hasta que le vio aparecer. Le hizo una seña con el brazo y el profesor se acercó a él. Abdul le ofreció asiento. Fue uno de los pocos momentos en que Sinclair se alegraba de ver a aquel hombre. No tenía nada contra él, pero de los tratos con el árabe siempre se encargaba Martin, ahora no tendría más remedio que hacerlo personalmente y esperaba que él no fuera tan burdo como su primo. Martin y Jamal tienen problemas graves, le confirmó al joven. Probablemente serán encarcelados a la espera de juicio. El otro bajó la cabeza. Mañana llamaré a Barry Michael Zinn, es el mejor abogado. Abdul le conocía, de oídas. Está muy vinculado a la embajada y su bufete conseguirá los mejores resultados para ellos. ¿Podré verlos? Preguntó. A Abdul le habría gustado hablar con Martin y con su primo. No te lo aconsejo, podrían relacionarte con el caso y yo todavía te necesito. Las últimas palabras le dieron a entender al joven que la investigación proseguía y realizó unos rápidos cálculos mentales. Es preferible trabajar para el gran jefe que para el jefe a secas, pensó, sólo esperaba que respetara sus condiciones económicas o, si fuera posible, que las aumentara. ¿Cuándo? Fue todo lo que preguntó. Ahora. Vigila el hotel de Andrea y no la pierdas de vista. En un principio tuvo dudas de a quién debía controlar a Abdul, pero sería más fácil hacerlo con la mujer. Estaba seguro de que Víctor no iría a ninguna parte sin ella y más si tenía en cuenta que estaba herida. Aquello le hizo pensar en otra posibilidad. Si mañana por la mañana no ha llegado al hotel, le dijo pensando en que quizá estuviera ingresada en algún hospital de Jerusalén, te apuestas frente a la tienda de SAI. ¿Entendido? Perfectamente, jefe. ¿Tienes mi número de móvil? Ante el asentimiento del joven, prosiguió. Llámame en cuanto los localices y no los pierdas de vista. Necesito conocer su próximo movimiento. Es muy importante que trates de averiguar qué van a hacer ahora. Sinclair estaba perdido en cuanto al rumbo que debía seguir con el rollo de cobre. Buscar los tesoros por él mismo, sin la ayuda de Andrea y estando Martin en comisaría, no le parecía una idea muy factible. Ya estaba entrada la mañana cuando Andrea y Víctor se despidieron de SAI y de su esposa. Habían aceptado pasar lo poco que quedaba de la noche pernoctando en casa de su amigo y ahora se dirigían al hotel de la Orientalista. La mujer deseaba cambiarse de ropa antes de ir a visitar al Dr. Cohen. ¿Cuánto tiempo tenemos? Le preguntó al investigador mientras escogía unos vaqueros y una camisa del armario de su habitación. Algo más de una hora, no hay prisa. Nos veremos aquí en Jerusalén. Hemos quedado con Elia en el Café Mall, dice que nos gustará. El café quedaba a poca distancia del hotel en el que se alojaba Andrea, aunque sería necesario tomar un taxi. Mientras la mujer se cambiaba, el joven observaba el bullicio de la ciudad mirando por el balcón. Los turistas iban y venían incansables y la calle de abajo estaba ocupada por un grupo que esperaba el autocar para llevarlos de excursión hasta algún enclave más alejado. Levantó la tapa de su móvil y marcó el número de Jerome. Le esperaba una buena reprimenda por haber desobedecido de nuevo a su jefe y haberse, olvidado, de contratar los servicios de una empresa de seguridad, tal y como le recomendó. Y otra más por haber terminado en comisaría la tarde anterior, y posiblemente el sermón no acabara ahí, pero aguantaría el chaparrón como pudiera. Al fin y al cabo, tendría que verle al día siguiente para el entierro de Isaac y prefería llevarse el rapapolvo por teléfono. Cuando Andrea salió del baño, Víctor ya había cortado la comunicación y la esperaba sonriendo. Lo de su jefe no había ido tan mal. «¿Nos vamos?» le preguntó ella comprobando la hora. Él hizo un gesto de asentimiento y le preguntó cómo se encontraba. «Bien, mejor que anoche, aunque algo cansada todavía». Se rozó el hombro donde le habían dado un par de puntos y lo sintió dolorido. La brecha de la cabeza le había dejado un dolor sordo que intentaba acallar con analgésicos. Estaba preciosa con aquellos simples vaqueros y la camisa blanca. Sus ojos tenían el brillo de siempre y su cabello limpio esparcía un aroma azar por la habitación. El hombre la tomó por la cintura y la besó despacio, con cariño. «¿Y ahora? ¿Cómo te sientes?» prosiguió besando su cuello. «Estoy perfecta», tartamudeó ella apartándole con una sonrisa. Si continuaba por aquel camino no llegarían tarde a su reunión, simplemente no llegarían. Cuando abandonaron el hotel pidieron un taxi y le indicaron su destino, no fue necesario que le ofrecieran ningún detalle, ni siquiera que tenía que acceder al local por la parte posterior, por la calle Salomón, como les había advertido Elia. El café de Mol era muy afamado en Jerusalén. Aunque había sido inaugurado como café en el año 94, ya existía como negocio desde mucho antes. Su edificio de piedra, con más de 100 años de antigüedad, le confería un toque de rancio abolengo y a Andrea le sorprendieron las numerosas estanterías con libros que recubrían las paredes. En realidad, como le explicaría el doctor más adelante, el café de Mol era un centro de intelectualidad con un calendario de eventos artísticos y literarios, no sólo un lugar agradable donde comer o tomar una copa. Elia los esperaba sentado en una mesa y se levantó nada más verlos entrar por la puerta. Víctor le presentó a Andrea y él besó su mano con caballerosidad, un acto que a la mujer le pareció cortés, a diferencia de las ocasiones en que Martin intentaba hacer lo mismo. «Gracias», le dijo cuando el doctor le separó la silla. «¿Le gusta el local?», le preguntó. Asintió. El café poseía un encanto especial, con sus arcos abiertos, su mezcla de paredes encaladas con otras recubiertas de piedras y sus lámparas antiguas. La decoración contaba con el sabor especial que ofrecían las mesas y las sillas de madera, con algún que otro sillón acolchado y con acogedores rincones de lectura. No era un lugar para turistas y no se apreciaba la impostura de esos negocios montados con una fachada de buen gusto, de lo nuevo que quiere parecer antiguo. En realidad, todo se veía usado, pero con una sensación de comodidad que no pueden ofrecer ni los mejores decoradores. «¿Una cerveza?», les ofreció el anciano mostrando la suya casi vacía. Víctor aceptó, pero la mujer prefirió un vino tinto, a ser posible de la tierra. Antes de que el doctor Cohen pudiera añadir nada más, el joven le agradeció su ayuda del día anterior y le pidió disculpas por haberle comprometido en su investigación. «No tiene importancia. Serán solo algunos días dando explicaciones a la gente del gobierno. Al fin y al cabo, se convenció, ¿qué me van a hacer? Soy israelí y tengo ochenta años». De cualquier forma, Víctor volvió a reiterar su agradecimiento. Para cuando el camarero les trajo las cervezas y el vino de Andrea, el anciano ya los había metido de lleno en una nueva conversación. «No he dejado de darle vueltas a tu idea», se dirigió al joven, «de que los mandeos están implicados en todo esto», les dijo. «Ni yo», le confirmó él. «De hecho, el rollo de cobre puede estar vinculado con ellos». «¿De qué forma?», preguntó la orientalista. A través de su escritura, se explicó. Hay pasajes en el texto que son un tanto enigmáticos. Los otros dos se rieron, en realidad todo el rollo era un enigma de principio a fin. Os lo aclaro, les dijo el doctor cuando dejó de reírse. Esos pasajes están escritos en un lenguaje que dejó de hablarse hace setecientos u ochocientos años y que ya no se usaba cuando se redactó el manuscrito de cobre. Además, el resto del texto utiliza términos que sólo son comprensibles a través del estudio del arameo y del acadio. «El lenguaje mandeo procede del arameo», confirmó Andrea. Víctor asintió y permitió que el doctor prosiguiera. Y tanto el estilo de escritura como su ortografía, así como el hecho de haber sido escrito en cobre, convierten al manuscrito en una rara avis. Era cierto, el rollo de cobre era un extraño rollo, único, ya que no se había encontrado ningún otro a lo largo de la historia que tuviera algún punto en común con él, ni en su estilo, ni en su escritura, ni en el material. No resultaba fácil hace dos mil años estirar una fina lámina de cobre de una pureza del 99% hasta dejarla en un milímetro de grosor. Habría sido más sencillo preparar una hoja de papiro. Víctor tenía razón. El cobre tan puro resultaba mucho más difícil de moldear que si le hubieran añadido una mezcla de estaño, pero también sabía que la aleación daría como resultado un material mucho más duro imposible de ser enrollado. Y era necesario poder enrollar la lámina de cobre. Y un cobre tan puro no era de uso común. En la zona de Israel no pudieron comprarlo. Hacía más de mil años que no se usaba, todos los metalúrgicos lo mezclaban con estaño. Y si lo hubieran encontrado, su precio habría sido elevadísimo. Elia hizo hincapié en la última palabra alargándola para resaltar la importancia del precio. De hecho, estaba ampliando un comentario que ya le hiciera al investigador en su yacimiento del valle de Ircania. Además de la dificultad de escribir sobre él, prosiguió el joven, golpeando con un punzón y una maza de madera repetidas veces hasta conseguir grabar una letra. Andrea los escuchaba, pero su razonamiento iba mucho más allá. ¿Y qué me decís del rollo de plata? Les pregunto. Este segundo manuscrito era de conocimiento común entre los arqueólogos. Al final del rollo de cobre se mencionaba un lugar en el cual habían ocultado un manuscrito escrito en plata que era una copia del de cobre, pero especificaba mejor los lugares donde estaban ocultas las riquezas y los historiadores pensaban que si lo encontraban conseguirían hallar todos los escondites. Entonces volvió a intervenir la mujer estableciendo una relación entre los dos tipos de metal. ¿Sabíais que los mandeos eran conocidos como, los trabajadores de la plata de Amara? Los dos hombres la miraron sorprendidos. Cuando la señora Drower llegó por primera vez a Irak a mediados del siglo pasado, los mandeos ya eran reputados orcebres en la ciudad de Amara y sus trabajos en plata estaban muy solicitados. Hoy día, les aclaró, todavía es una de sus principales ocupaciones. Cualquiera que viaje a Irak y decida traerse una pieza de joyería como recuerdo puede estar seguro de que será mandea. Es decir, le interrumpió el doctor, el trabajo de grabar en cobre con un punzón no habría sido una tarea tan compleja para un mandeo. Ella asintió con un leve gesto de la cabeza. Los orcebres no tienen por qué saber escribir, le apuntó dando por hecho que todos conocían la gran cantidad de errores que contenía el documento, como si hubiera sido copiado por un analfabeto. Desde que hablé contigo, dijo el anciano dirigiéndose a Víctor, estoy cada vez más seguro de que esos hombres han estado muy presentes en todo lo que ha tenido que ver con Qumran, con sus manuscritos, sus costumbres. Había un pozo de la teología mandea y de sus hábitos en los eseños. Una relación que al principio no le pareció del todo posible, pero que ahora estaba clara hasta el punto de que comenzó a parecerle imposible que ningún arqueólogo hubiera establecido esa conexión antes. El investigador llamó la atención de Otcamarero y le pidió una nueva ronda de bebidas, después formuló otra duda relacionada con el enterramiento en donde habían encontrado los 100 lingotes de oro. De hecho, la T-1000 es una tumba diferente al resto por muchos motivos, su orientación este oeste en lugar de norte-sur, el poseer un pequeño edificio que la protegía o el haber enterrado al hombre en un ataúd recubierto de zinc, este último punto no lo había podido comprobar por sí mismo, ya que hacía algunos años que los arqueólogos habían retirado el cérebro, me hacen pensar en que son pistas que nos indican algo, su orientación tiene que poseer un significado. No puede ser distinta porque sí, sin más. Para los mandeos, le interrumpió Andrea, al igual que para los esenios, el paraíso se encuentra al norte, si se trata de un enterramiento mandeo, también estaría orientado hacia el mismo punto cardinal que el resto de los enterramientos, no hacia el este. El asentamiento de Qumran también está orientado al este. Víctor meditó las últimas palabras del anciano. El sol sale por el este y el sol representa la luz. Aunque Andrea sabía a dónde deseaba dirigirse con su razonamiento, el joven se explicó para que él ya lo comprendiese. La luz para los mandeos es la base primordial de su teología. Entonces recordó la, a, de su alfabeto, la que vio en la cueva, como un sol despidiendo rayos dorados. Todo estaba relacionado. Ya no le quedaba ninguna duda, su teoría cobraba fuerza por momentos. Cuando se acercó el tamarero para dejarles la nueva ronda de cervezas y el vino para Andrea, el doctor Cohen aprovechó para pedirle la carta. Se hacía tarde y el menú del cassette mall era muy bueno. ¿Comemos aquí, os parece? Les pregunto. Sus compañeros asintieron. Apenas cinco minutos después, el hombre ya había tomado la comanda satisfecho porque habían aceptado sus sugerencias. La ensalada Amanda era la reina de la casa y el kebab del mar les resultaría delicioso como entrante. Los tres prosiguieron su conversación nada más dejarles el camarero. Ahora veo clara la relación que existe entre los mandeos y los esenios, apuntó el doctor. Lo que no acabo de comprender es a dónde puede conducirnos. A Egipto, le contestó Víctor sin ningún género de duda en su voz. Dio un trago a su cerveza procurando no dejarse un bigotillo blanco de espuma y continuó. Ellos aseguran que proceden de allí. Miró a Andrea para que secundara sus palabras y aumentara su explicación. Esa idea forma parte de su mitología, asintió con cautela. Los historiadores no somos capaces de retrasar tanto sus orígenes, pero... El joven la interrumpió. Hay indicios que lo confirman. Ella le sonrió y palmeó una de sus manos, que descansaba sobre la mesa. Sí, hay indicios. Cuéntanos lo de Tyle y lo del calendario, le pidió, a... Recordó luego, y lo del banquete de los egipcios. Richard Perlman era un hombre delgado de cuarenta y tantos años, con el pelo claro y la piel muy blanca. Nada en él desentonaba, pero tampoco poseía ningún rasgo característico que mereciese una mirada más atenta. Quizá por eso le habían elegido para ser el cónsul general de Jerusalén. Cuando su asistente le anunció la llegada de Sinclair, el hombre se puso en pie para recibirle y le estrechó la mano con aparente cordialidad. Siéntate, por favor, le sugirió al profesor. ¿Un té? Luego recordó que prefería el café y que le gustaba saborear de vez en cuando un Blue Mountain de Jamaica. ¿Prefieres café? Richard también sabía que solía beber buen whisky escocés, de malta, sin mezclas, pero era casi la hora de la comida y ofrecerle una copa le pareció poco adecuado. Al ver que su invitado asentía ante el ofrecimiento del café, se dirigió a su asistenta y le pidió dos tazas. Le había citado en su residencia en lugar de hacerlo en su despacho oficial porque habría sido toda una descortesía por su parte teniendo en cuenta que sus familias se conocían desde hacía años, pero sabía que aquella antigua amistad le podría ocasionar algunos problemas. Sin ir más lejos, como cónsul no debería haberse inmiscuido en los asuntos legales israelíes y mucho menos intervenir para que no constara su arresto. Aliviaba su conciencia al hecho de que había actuado a nivel personal, sin utilizar su cargo. Pero bien sabía que si no hubiera sido el cónsul general, Sinclair estaría ahora acompañando a sus amigos en alguna celda. Richard Perlman se volvió hacia su invitado y tomó asiento cerca de él. Y bien. Le preguntó a su amigo. ¿Cómo te van las cosas? De sobra sabía que en Israel le iba algo mal, pero se trataba de una simple pregunta de cortesía. Gracias por tu ayuda de anoche. No hay de qué. Discúlpame por no haber podido acudir en persona, teníamos una recepción, se excusó. Aún sin compromisos oficiales, a Richard no se le habría ocurrido aparecer por la comisaría, se habría comprometido en exceso. Tenía claros cuáles eran los límites que no pensaba traspasar. Tu ayudante hizo un buen trabajo, parece un gran negociador. Lo es, admitió el cónsul consciente de su valía. Sin embargo, no pretendía hablar sobre su gente, prefería enterarse de dónde se había metido su conocido. ¿Qué fue lo que sucedió? Ante la duda que recorrió el rostro de Sinclair afinó su pregunta. La verdad, si no podríamos tener problemas. Richard ya conocía la versión de su ayudante. Inicie una excavación sin tener los permisos reglamentarios, le explicó, aunque tampoco era toda la verdad. Los otros se me adelantaron. Ellos sí parecían contar con las autorizaciones pertinentes. Lo dicho, se me adelantaron. Martin Crown me dijo que contábamos con ellas, pero no era cierto. La asistenta les sirvió el café humeante y Sinclair aprovechó para deleitarse con su aroma. Después de eso bebió un sorbo y retuvo en sus manos la taza en lugar de dejarla sobre la mesita del centro. He podido librarte gracias a ser quien eres y a mis influencias, prosiguió Richard cuando la asistenta ya los había dejado, pero no ha sido fácil. Más que una afirmación fue una llamada de atención, no deseaba que volviera a repetirse un incidente de ese tipo. Samuel había captado el doble sentido de sus palabras. El Kebab del Mar les resultó delicioso, con sus siete variedades de pescado servido en una cama de hierbas y pimientos asados. Pero a Andrea le impresionó aún más el exquisito sabor del filete de salmón que había pedido como plato principal, no en vano era una de las especialidades de la casa. ¿Os gusta el vino? Elia había elegido uno de la zona de Yoaz Judea, que comprendía los viñedos del área de Jerusalén. Era tinto, pero a la orientalista no le importó degustarlo con su plato de pescado. El Dr. Cohen era un buen anfitrión en su tierra y conocía muchos lugares y muchas historias para entretener a los visitantes y hacer que su estancia en Jerusalén fuera inolvidable, si la ciudad no lograba conseguirlo por sí sola. Sin embargo, aquella reunión tenía otros fines. Ya les aconsejaría más adelante qué sitios no turísticos debían visitar antes de irse. Retomando la conversación anterior. Insistió Víctor. Estábamos hablando de la relación con el pueblo egipcio, adelantó el doctor. Andrea bebió un sorbo del vino y se dispuso para explicarles los indicios de ese vínculo. Es cierto que los mandeos afirman haber vivido en Egipto y en su vocabulario algunas formas parecen apuntar a ese origen. Para no entrar en explicaciones docentes que alargarían su exposición se limitó a hablarles de un par de raíces en común. Pero quizá lo más destacable sea su calendario. El de los mandeos es solar, como el egipcio, y ambos están formados por 360 días al que han sumado otros cinco. Como el esenio, se sorprendió Elia. También utilizan uno solar y es curioso porque el resto de los judíos han usado siempre uno basado en los ciclos de la luna. Sí, resulta curioso, pensó Andrea, y prosiguió. Esos cinco días añadidos al final están dedicados a conmemorar la creación y guardan similitudes entre ambas culturas. Es más, los egipcios celebraban su día de año nuevo coincidiendo con la crecida del Nilo, un evento de suma importancia para ellos que venía a suceder a finales de julio. Y los mandeos adquirieron esa misma costumbre, le cortó Víctor. En efecto, ellos también celebran su año nuevo sobre las mismas fechas, le confirmó la mujer. Y nos queda Tahil. Y el banquete de los egipcios, le recordó él. Sí, también. Con respecto a Tahil, continuó, el parecido con el dios egipcio Ta es increíble, no sólo en el nombre. Ta fue el encargado de crear al primer hombre al principio de los tiempos y el Tahil mandeó, junto a otros entes, creó el mundo. Elia se encontraba sorprendido sobre esos paralelismos que no dejaban lugar a dudas. ¿Y el famoso banquete? Preguntó mirando a Víctor. Se trata de una fiesta mandea, le explicó él, que rememora a los mandeos que realizaron la migración desde tierras de Egipto hasta Israel y que estuvieron a punto de perecer ahogados en las aguas del Mar Rojo. Aquello trajo a la mente de Elia una relación muy clara con la historia bíblica del éxodo de los judíos cuando huyeron del faraón. No puedo negar que me habéis impresionado, les dijo Elia. A pesar de carecer de pruebas irrefutables sobre la relación entre los mandeos y Egipto, y a su vez entre los esenios y los mandeos, los indicios que me habéis contado son más que suficientes para derivar la investigación sobre el rollo de cobre hacia otro lugar. Creo que hemos estado excavando demasiado tiempo en Israel. Ahora deberíamos mirar hacia Egipto. Le interrumpió el investigador. Egipto, en efecto. Resultaría muy plausible, resumió el doctor, que los esenios hubieran entrado en contacto con los mandeos en tiempos remotos y que hubieran sido influidos por ellos en su teología y en sus costumbres, incluso en lo relativo a Egipto, hasta el punto de haberles solicitado ayuda cuando tuvieron que ocultar parte del tesoro del templo. De todas formas, meditó, conozco a alguien que podrá aclararnos un poco este asunto. ¿Vive aquí? Le preguntó Víctor pensando en concertar una reunión de urgencia con él. No, es británico y ahora está en Inglaterra. Hace unos años publicó algunos libros sobre el rollo de cobre con unas teorías que no toda la comunidad científica aceptó de buen grado pero que a nosotros, ahora, pueden resultarnos muy útiles. Hablaré con él esta tarde, pensó Elia, y eso le llevó a un nuevo interrogante. ¿Sería cierto que podrían encontrar algunos tesoros del rollo de cobre en la tierra de los faraones? ¿Ostre? ¿Café? La pregunta del camarero los sobresaltó. Habían estado demasiado concentrados en la conversación y no se habían percatado siquiera de que el hombre les había retirado los platos. Pero asintieron a su segunda propuesta, aunque el doctor Cohen le sugirió a Andrea que probara el Ted Moll, otra especialidad de la casa con verbena, manzanilla, hierba limón y salvia, una infusión muy aromática. Ella se lo agradeció, a media tarde siempre prefería una tisana. ¿Solicitamos los visados para Egipto? Les insinuó Víctor. Ninguno se había percatado de la presencia de un hombre delgado con algunos moratones en la cara y una cicatriz que le partía la ceja y izquierda sentado algunas mesas más atrás. En su posición, sólo él ya podía verle el rostro, pero el anciano no le conocía, ni siquiera se fijó en el rosario que desgranaba lentamente entre sus dedos. Abdul no se había perdido ni una sola de las palabras de su conversación. Sinclair había captado el sentido más amplio de la frase del cónsul general y le aseguró que no le pondría en ningún otro aprieto de esas características. No volverá a ocurrir, prometió tomando otro solvo de su café, ¿podrás hacer algo por Martin y por Hamal? Le preocupaba su situación, aunque sabía que tenían casi todo en su contra. Lo tuyo ya me ha puesto en un aprieto. No desearía involucrarme más. A pesar de sus amplias dotes diplomáticas, el cónsul prefirió ser directo. Ayudar a los otros días. Richard levantó su taza. Por Sinclair había tenido que arriesgarse, pero no tenía intención de hacerlo por sus compañeros. ¿Podrías hacerme otro favor? El diplomático permaneció a la escucha. Necesito saber si una señorita, Andrea Jacobs, de nacionalidad británica, tiene pensado salir de Israel. Y en caso afirmativo para qué país ha solicitado la visa. Aún la habría perdonado, todavía la echaba de menos, pero era necesario tenerla bien vigilada. Richard se pensó su respuesta, aquello no le comprometería mucho. Bastaría con que su ayudante estuviera al tanto. Hecho. Otra cosa más, ¿tienes forma de saber si ha reservado vuelo en alguna línea aérea? Richard asintió, ¿podrías comunicármelo cuando lo haga? Podría. A medida que avanzaba su conversación, el cónsul se había vuelto cada vez más parco en sus respuestas, como si todo aquel asunto le fuera en extremo desagradable. A Sinclair no le importaba demasiado, requería que le hiciera aquel pequeño favor y le apretaría cuanto fuese necesario. ¿Entonces? Te lo haré saber, le contestó Richard. Por cierto, necesitaré un visado, ¿lo gestiono en el consulado como todo el mundo? Eso era la puntilla y ambos lo sabían, no era necesario haberse comparado con, todo el mundo. El diplomático podría haberle contestado de malas maneras, sin embargo, prefirió comerse las palabras. Prepararle una visa era la mejor manera que tenía de verle fuera de su jurisdicción. Ahora se alegraba de no haberse involucrado nada más que lo justo en aquel asunto. ¿Para quién? Le preguntó. Pero luego apostilló él mismo. Dile a la secretaria del CSJ que me envíe los datos por fax, tendrás el visado en un par de horas desde la recepción del documento. Le tocó el turno de resarcirse a Richard. Su alusión a la gente del CSJ no era arbitraria, conocía perfectamente las actividades de la asociación y lo cerca que estaban del borde de la ilegalidad, como también sabía que Sinclair estaba más involucrado con ellos de lo que había reconocido. Desde el principio de la conversación le había pedido la verdad sobre lo sucedido. Una cosa era mentir a su ayudante y decirle que los de la asociación le habían utilizado, y otra cosa era engañarle a él, que se había arriesgado por ayudarle. Cuando advirtió que lo que había ido a hacer al consulado ya estaba hecho, Samuel apuró el último trado del excelente café y se incorporó recogiendo su bastón. Gracias por todo, amigo, había cierta ironía en sus palabras. «Te acompaño a la puerta», le contestó Richard aliviado porque se marchara. Al llegar, el cónsul le estrechó la mano y le mostró una sonrisa de circunstancias que no pudo disimular. «Da recuerdos a tus padres», le dijo Sinclair antes de girarse y alejarse calle arriba. El miércoles amaneció luminoso y despejado, pero, a medida que avanzaba la mañana, el cielo fue cubriéndose de gruesos nubarrones de tormenta que amenazaban lluvia. Estaban en primavera y no podía descartarse que aquel día cayera algún chubasco. «Era previsible», aventuró Andrea cuando salió del consulado británico y observó que se había ocultado el sol. Víctor la esperó en la entrada mientras ella solicitaba su visado para poder viajar a Egipto. Antes habían pasado por el italiano para solicitar el de él. Si todo iba bien, al día siguiente podrían recogerlos. Ambos consulados, tanto el italiano como el inglés, tenían sus oficinas en la zona este de la ciudad, en el barrio Sheikharra, cerca de la colonia americana y fuera del casco antiguo. Un sector tranquilo en la parte nueva pero construido con gusto y elegancia a mediados del siglo pasado. «Taxi». Gritó Víctor alzando la mano. Cuando el hombre se detuvo, abrió la puerta y dejó paso a Andrea. «Algerus al envío», le pidió. «Ese es el cementerio que está a las afueras, ¿verdad?» Quiso confirmar el taxista. A Isaac había manifestado en su testamento el deseo de ser enterrado junto a su esposa en Egerus al envío, un cementerio pequeño situado a diez kilómetros de la ciudad. En el poco tiempo que separó sus muertes, el anciano había comprado una lápida al lado de la de ella. Durante más de cincuenta años de matrimonio, sólo se habían separado aquellos meses y deseaban pasar juntos el resto de la eternidad. Ahora podrían hacerlo. Cuando el taxi dejó a Víctor y a Andrea ante las puertas del cementerio, Said ya había llegado y los esperaba en la entrada. Alzó una mano a modo de saludo para llamar su atención entre la multitud. Un poco más a su derecha, el Dr. Cohen conversaba con el hermano pequeño de Isaac y con su esposa, también vio llegar a los jóvenes y les hizo un gesto con la cabeza. La entrada del pequeño cementerio, de menos de quinientas tumbas, estaba atestada de personas que habían conocido a Isaac y querían despedirse de él. El investigador no reconoció a nadie más, pero echaba en falta a su jefe. Jerome le dijo que tomaría un taxi directamente desde el aeropuerto hasta el cementerio y que se encontrarían en la entrada. Pero aún no había llegado y le extrañaba su retraso. El joven comprobó la hora en su reloj y al levantar la cabeza observó que acababa de llegar otro taxi. De su interior salió un hombre negro vestido con un impecable traje oscuro, con corbata también oscura y camisa blanca. Jerome Cavaliere era un anciano alto y delgado de andares pausados y gestos comedidos. Irradiaba serenidad. Se atusó el pelo canoso y rizado antes de recoger la vuelta que le devolvía el taxista y se dirigió hacia el investigador. Cuando llegó a su altura, Víctor le estrechó la mano, pero los ojos entrenados del anciano no se separaban de la mujer que había a su lado y, sin ser necesaria ninguna explicación, Jerónimo supo por qué su joven investigador de campo no deseaba volver a Roma, por lo menos no tan pronto. «Te presento a Andrea». El hombre estrechó su mano con la firmeza justa y alabó su belleza. Entendía perfectamente que la investigación en la que estaba sumido Víctor se hubiera retrasado y no le sorprendería que necesitara algunas semanas más para finalizarla. Sonrió para sus adentros. En ese momento se les acercó Sair y Víctor también los presentó. Aunque no se conocían personalmente, el joven le había hablado a su jefe del anticuario que en tantas ocasiones le había ayudado en sus casos. Interrumpieron su conversación cuando el vehículo fúnebre alcanzó la entrada del cementerio. La comitiva le dejó paso y después caminó tras él. Jerónimo calculó que allí habría al menos un centenar de personas, no le extrañaba en absoluto que su amigo Isaac fuera tan querido, pero lamentó no conocer personalmente a sus familiares más cercanos y tener que ofrecer el pésame a unos desconocidos. El cementerio Jerusalem View, enclavado en el área montañosa al norte de la ciudad, estaba cuidado y rebosaba luz y belleza. Muy al contrario que otros lugares destinados a la muerte, en él se alternaban las lápidas blancas con los espacios verdes. Más que un cementerio parecía un parque, con árboles centenarios a cuyos pies descansaban los fallecidos. Los nichos se distribuían por el suelo de forma irregular, reunidos en grupos de tres o cuatro, y rodeados de pequeños arbustos y macetas con plantas que habían dejado los familiares. El césped a su alrededor se veía recién cortado y el cielo, que amenazaba lluvia, potenciaba el aroma de la vegetación. Era un lugar hermoso. Así se lo había dicho su esposa a Isa a quien le había estado de acuerdo. Cuando muera me gustaría ser enterrada aquí. Pareció una premonición. Habían acudido al cementerio para acompañar a un pariente en su último viaje y a ella le había maravillado el sitio. No parecía un lugar de entierro o, mejor dicho, sí lo parecía, con sus lápidas con inscripciones en hebreo y sus tumbas diseminadas por el suelo. Pero la mujer agradeció la alegría que emanaba el lugar encarnada en la vegetación y en las plantas. No tardaría mucho en tener que, vivir, allí para siempre. Cuando el vehículo fúnebre se detuvo en mitad de un pequeño claro, los empleados de la compañía ya habían despejado el terreno y la fosa del suelo estaba preparada para acoger al anciano. Habían tenido que retirar todas las macetas con geranios que rodeaban la tumba de su mujer y que ocupaban parte del espacio que estaba destinado a su propio cuerpo. Ahora comenzaban a dar sus primeras flores, rojas, rosas, blancas y moradas. Víctor se secó una lágrima dispuesta a rodar por su mejilla y recordó la fachada de la casa del doctor Benchimón llena de tiestos. Lo que desconocía era que los geranios del cementerio habían crecido despejes que el mismo Isaac había cortado de aquellos otros que su mujer cultivaba en casa, y que él había continuado cuidando con cariño. Como si fuera lo único que, después de muerta, podía aliviarle del dolor de su pérdida. La ceremonia fue muy emotiva, el hombre con el que había estado hablando Elia en la entrada dio un pequeño discurso recordando a su mano y agradeciendo a los presentes su asistencia al acto. El sacerdote judío cumplió con su ritual y, al final, entonaron un cántico sagrado. Hubo muchas lágrimas. Gerone se emocionó al pensar cómo un hombre viejo podía ser tan querido y de ahora en adelante tan añorado cuando parecía que, en un mundo demasiado rápido, como el que les había tocado vivir, sólo la muerte de los jóvenes era verdaderamente llorada. Como si los ancianos, por haber gastado su vida, sólo tuvieran derecho a la muerte y no a los llantos ni a los recuerdos. Mientras el eco de los últimos cantos todavía resonaba entre las lápidas, y las postreras palabras de despedida se arremolinaban en torno a los troncos de los árboles, los asistentes fueron abandonando el cementerio. Caminaban con las cabezas bajas, algunas mujeres se habían tomado del brazo y otras se enjugaban alguna lágrima. No había afectación en sus actos, eran sinceros, porque sincero era el sentimiento que profesaban a Isaac. Antes de enfilar el camino hacia la salida, y ya sólo ante la tumba de su amigo, Jerónes se santiguó, como un cristiano. No había contradicción en un hecho como aquel. El anciano no lo hizo como una muestra de descortesía, la amistad estaba por encima de las religiones y era la forma que aquel hombre tenía de despedirse para siempre de un buen amigo. De haber podido, le habría abrazado con fuerza palmeando su espalda. Abdul se había echado una, siestecita, en su vehículo mientras todos estaban dentro del cementerio. Llevaba dos noches sin poder dormir de un tirón. La primera porque estuvo vigilando la entrada del hotel donde se alojaba Andrea sin ningún resultado y dormitó a ratos temeroso de no verla aparecer. Después, había perdido todo el día siguiéndolos, a ella y a Víctor, por toda la ciudad y a punto estuvo de dejar caer la cabeza sobre su filete de pescado en el cassette mall de puro cansancio mientras intentaba captar su conversación. La última noche había sido algo mejor, pero necesitaba una cama cómoda y poder estirarse por completo. Se giró en el asiento del conductor y se clavó el volante en el costado. Miró por el parabrisas, pero no vio salir a nadie del cementerio y volvió a colocarse de frente para dormitar otro rato más. Había aparcado en un lugar discreto, desde donde podía vigilar sin ser visto. Por eso, cuando los primeros vehículos en marchar se cruzaron cerca de él, sólo tuvo que desperezarse y esperar que pasar a la furgoneta de SAI. Casi media hora más tarde se detuvo en la parte posterior de la tienda del anticuario y observó el ascenso de todos a su residencia. Supuso que se disponderían a comer. Un rugido de su estómago le recordó que sólo había desayunado un par de tés y buscó con la mirada algún local cercano donde pudiera tomar algo sólido. Lo localizó unos cuantos metros calle arriba. Antes de bajar del vehículo decidió telefonear a su nuevo jefe para ponerle al día de los últimos acontecimientos. Señor Sinclair, Abdullah habla. Dime, le respondió, ¿tienes noticias nuevas? Le informó de la visita de los dos jóvenes a sus respectivos consulados, lo que le hizo suponer a Samuel que habían ido a solicitar un par de visas. ¿Sabes para dónde? El árabe no había podido entrar en los edificios y ese día ni siquiera había dispuesto de la posibilidad de acercarse tanto como el anterior, con lo cual sus conversaciones quedaron fuera de su círculo auditivo. No, le respondió. Al profesor no pareció importarle en exceso, había supuesto con bastante certeza que lo más probable era que viajaran a Egipto. ¿Dónde están ahora? En la vivienda del anticuario. Abdullah ahogó un bostezo para que su jefe no advirtiera lo cansado que estaba. Está bien. Come algo tú también, pero no dejes de vigilar. Aquel gesto le pareció a Sinclair de lo más condescendiente. Cuando colgó a su nuevo ayudante marcó el teléfono de la asociación y le pidió a la secretaria de Martin que enviara los datos al consulado británico solicitando un visado para Egipto. También le ordenó que arreglara los papeles de Abdul para que pudiera salir del país lo antes posible. Fátima los esperaba en casa. Said le había pedido que ese día organizara una comida para todos. Cuando el anticuario se lo comentó a Víctor y a Andrea, a los dos les pareció muy buena idea, sobre todo al joven, que pensó que, si mantenía a su jefe ocupado con los otros, integrantes, del equipo, se ahorraría tener que hablar en privado con él, y al escuchar los razonamientos del resto sobre la investigación en curso sería mucho más fácil de convencer. O, al menos, eso creía. Disponía de unas pocas horas para que le diera el visto bueno a su última intención de viajar a Egipto antes de que tomara su vuelo hacia Roma. Está delicioso, señora, le decía el doctor Cohen a Fátima alabando sus dotes culinarias mientras se servía otra empanadilla de carne. Era un hombre de buen comer capaz de dejar atrás al insaciable de su anfitrión. La esposa de Said, ayudada por sus tres hijas, aunque la pequeña solo se había encargado de poner la mesa, había preparado para la ocasión algunos de los platos más típicos de su cultura. Las dos mayores habían dedicado la mañana a hacer el cuscús y asar el cordero, que en su tierra se prefería recental y no lechal. Ella elaboró con paciencia varias pastillas, un plato con finas capas de masa filo rellenas, algunas con carne de pichón y otro par más con frutos secos y miel para el postre. No se olvidó de elaborar una gran bandeja con los pastelillos de pistacho que tanto gustaban a su marido. Y ensalada de berenjenas, unos de sésamo, pastas rellenas de carne. Y unas galletas de mantequilla para el té. Es cierto, querida, secundó Said al doctor Cohen. ¿Me pasas otro poco de cuscús? Aunque en el fondo solo deseaba que llegaran los postres. Estuvo tentado de no comer más para dejar espacio suficiente en su horonda barriga a unos cuantos de esos dulces tan deliciosos. Los postres llegaron y al término del primer té, sus hijos se disculparon para atender la tienda y Lucero se recostó en brazos de su madre. Mientras la hija mayor retiraba los platos de la mesa, la otra trajo una nueva tetera bien caliente y una bandeja de galletas de mantequilla recién horneadas. Después se unieron a sus hermanos en la parte baja de la vivienda. Said sirvió el segundo té y ofreció el azucarero a Andrea para que fuera pasándolo. La comida ha sido estupenda, le dijo la mujer a Fátima. Es usted una cocinera excepcional. La aludida se sonrojó y le dio las gracias. Luego aprovechó para cambiar a su hija de postura. Al dormirse, Lucero se había hecho más pesada en sus brazos. Disculpenme, les pidió a los presentes, voy a acostar a la niña. Said se sirvió de su salida para alcanzar otro pastelillo. Estaba seguro de que su mujer llevaba la cuenta de los que se iba comiendo. Bien, dijo Jerome rompiendo el silencio que había dejado la marcha de Fátima, ¿qué es eso de un viaje a Egipto? Miró a todos como si estuvieran confabulados contra él, aunque lo hizo mostrando una risilla en la comisura de sus labios. Cosas de Víctor, se desentendió Said deleitándose con la miel del pastel. Al ver la rápida mirada que le dirigió el joven, matizó su comentario. Pero yo le apoyo. Estoy totalmente de acuerdo con él. No hay otro camino. Es la mejor decisión. Su alud de palabras provocó una avalancha de risas. Vale, Said, le interrumpió su amigo. Lo hemos entendido. Víctor resumió la conversación que Andrea y él habían mantenido el día anterior con Elia para poner al tanto a Jerome y al anticuario de sus últimas deducciones. Sin embargo, no se esperaba los nuevos descubrimientos que había obtenido el doctor confirmando su tesis. Ayer por la tarde pude hablar con Robert Fischer. Robert era un metalúrgico y periodista muy versado en la arqueología y en teoría comparada de las religiones. ¿Y? La cara de Andrea le pedía a Gaitos que continuara. Fue muy amable conmigo al ponerme al día de sus últimas teorías. ¿Qué has averiguado? Le apremió el investigador. El doctor Cohen le contestó mirando a Jerome. Tendrán que ir a Egipto. El hombre le sonrió, aquello le parecía una encerrona, pero respetaba profundamente la opinión de aquel doctor del que Isaac le había hablado en numerosas ocasiones, además de su propia intuición, que le indicaba que Víctor no se equivocaba a seguir ese camino. Por lo primero que le pregunté, comenzó el anciano, fue por el material en que estaba escrito el manuscrito. Al fin y al cabo, él es metalúrgico y sabría con exactitud de dónde procedía ese cobre tan puro. No tuvo dudas al responderme que fue extraído de las antiguas minas de Timna. Las de Egipto, le confirmó Víctor, aunque se mostró un poco incrédulo. Necesitaba ayuda para convencer a su jefe, pero no deseaba comenzar abrumándole. Robert ya las había visitado y había comparado el cobre de las minas con el del rollo. Parece ser, prosiguió, que ya eran conocidas desde la antigüedad y formaban parte de la ruta de metales egipcios que recorría la tierra de los faraones desde hacía al menos seis mil años. Él estudió ambos metales y llegó a la conclusión de que el cobre del rollo tuvo que salir de allí. ¿Por sus impurezas? Adelantó Jerome. Exacto, corroboró Elia. Al analizarlo descubrió que contenía porcentajes mínimos de arsénico, fósforo y hierro muy similares al del cobre de las minas de Timna. Me contó que en el siglo primero, cuando se elaboró el rollo de cobre, hacía más de mil años que ya nadie utilizaba un metal tan puro. Que sólo continuaban extrayéndolo los egipcios. Pero eso no es todo, tenía a los presentes pendientes de sus palabras. Said incluso vertió algo de té sobre la mesa cuando intentó rellenar su taza sin apartar la mirada del doctor, me comentó también el problema que se había encontrado con los números. Sí, ratificó Víctor, el rollo en una era cantidades tan enormes de oro y plata que muchos eruditos pensaron que se trataba de un tesoro ficticio, era imposible que fuese real debido al elevado número de riquezas que describe. Eso mismo pensó Robert, dijo dirigiéndose al investigador. Y decidió indagar más a fondo en ellos. Descubrió que los números que describían las cantidades de los tesoros estaban escritos de una forma muy poco sofisticada que los hacía innecesariamente largos y, además, le parecieron duplicados. Al estudiarlos se hizo evidente que el sistema numérico utilizado no era propio de la tradición judía. A él le pareció egipcio. Su última frase levantó expectación ante su concentrada audiencia. ¿Egipcio? Jerónimo no sabía qué pensar de todo aquello, aunque todavía no había oído ni a mitad de lo que tendría que escuchar antes de tomar su vuelo de regreso a Roma esa misma tarde. El doctor Cohen le miró asintiendo. De hecho, Robert pensaba que constituían un ejemplo típico del sistema que se utilizó en Egipto sobre el año 1330 a.C. Entonces usaban trazos verticales para representar los números. Algo parecido a los romanos, el primero para el 1, el 2 como segundo, el 3 era tercero y así sucesivamente hasta el 9, les explicó, luego los combinaban con unidades decimales para representar los números largos. Pero lo más importante, y subió el tono de voz para conferir énfasis a sus palabras, es que este sistema de numeración sólo fue utilizado en Egipto, nunca fuera del país. Entonces, ¿cómo pudieron llegar a conocerlo los esemios? inquirió Sai. O los mandeos, si suponemos que ellos también estuvieron involucrados, complementó Víctor su pregunta. Sobre los mandeos preferí no hablarle, les aclaró Elia. Con respecto a los esemios, él creía que tuvieron contacto con Egipto a través de antiguos judíos que vivieron el éxodo hacia Jerusalén tal y como narra la Biblia. Pero tú opinas, le interrumpió el investigador, que fueron los mandeos quienes tuvieron conocimiento de ese sistema de numeración, ya que habían vivido en Egipto antes de emigrar. Andrea asintió a las palabras del joven, pero no aportó nada. Fue el Dr. Cohen el que continuó detallándole su conversación con el metalúrgico estudioso del rollo de cobre. Robert Fitcher encontró confirmación a su teoría cuando descubrió que, durante el mismo período de la historia en que utilizaron esa forma de numerar, los egipcios dispusieron también de un sistema de pesos exclusivo para medir los metales preciosos. Al aplicar ese sistema a las cantidades que ofrecía el rollo de cobre obtuvo unos pesos que estaban más en consonancia con las cantidades de oro y plata que debieron de circular en Jerusalén a principios de nuestra era. ¿Y en cuánto ha rebajado el tesoro? Preguntó Saira pesadumbrado. A unos 26 kilos de oro y unos 14 de plata, para no desalentar demasiado a su amigo, Elia añadió, y unos 55 kilos de mezcla de varios metales preciosos. ¿Crees que podrías vivir con eso? Le preguntó sonriendo. El otro se sonrojó al suponer que podría haberlo encontrado y, de haberlo hecho, habría sido suyo. Bien, le sacó del apuro Víctor, quien podría utilizar un cobre tan puro, un sistema de pesos y otro de numeración que ya no se usaban desde hacía mil años. Y además, egipcios. Puntualizó Andrea. Tuvieron que ser los mandeos, prosiguió el joven. Solo ellos, si nos atenemos a lo que afirman sobre sus orígenes, estuvieron entre los egipcios en aquella época. Hay un problema, les comentó Jerome devolviéndoles a la realidad, Egipto es muy grande. ¿Dónde tenéis pensado buscar? Robert también me ha contado a dónde deberíamos dirigirnos, prosiguió Elia. Víctor le miró con unos ojos a medio camino entre la incredulidad y la adoración. Sus palabras estaban convenciendo a su jefe mejor que cualquier exposición que hubiera podido realizar él. Lo siguiente que le pregunté fue sobre las catorce letras en griego que aparecen en el rollo. Hasta la fecha, ninguno de los investigadores que conozco, ni siquiera yo mismo, se sinceró, habíamos podido darles una explicación satisfactoria. Eran letras sin sentido que no formaban parte de ninguna palabra ni de ninguna abreviatura conocida. Pensamos que podía tratarse de iniciales de lugares que indicaban escondites del tesoro, pero no conseguimos ningún resultado. ¿Él lo ha encontrado? Preguntó el joven con ansiedad. Parece ser que sí, le contestó. Y no está solo en su deducción, el profesor John Tite, del University College de Londres, confirma su deducción, lo siguiente que les comunicó cayó como una bomba sobre todos los presentes. Las diez primeras letras conforman un nombre. Akenatón. Nadie dijo nada, ni siquiera Sait, que dejó un pastelillo de pistacho que acababa de tomar a medio camino entre su boca y la bandeja. Akenatón, repitió el Dr. Coen, el fraón hereje que reinó en Egipto sobre el 1350 a.C. En el mismo período que se utilizaba ese sistema de pesos tan particular, el de numeración y también el cobre puro, fue lo único que acertó a decir el anticuario deduciéndolo de la explicación anterior que les había ofrecido Elia. Akenatón fue el primer monoteísta de la historia, aclaró un Víctor todavía perplejo por la dirección que habían tomado los acontecimientos. Rechazó a todos los dioses de Egipto y ordenó adorar solo a Atón, el Sol, y construyó una nueva capital que sería destruida a su muerte, Amarna. Amarna, retomó sus palabras a Andrea, conocida como la ciudad del Sol, o la ciudad de la luz. «Eso es muy mandeo», apuntó Sait. Todos le miraron. «Ya sabéis, lo de la luz, y su, ah, desprendiendo rayos, como en la gauta del Bautista». Hasta el momento, sus deducciones parecían conducirlos hacia Egipto, los mandeos habían estado allí, pero ¿cómo conectar a la ectanóstica con Amarna? Gerone se encargó de ponerles los pies en la tierra. «Bien, pero explicadme, ¿cómo entraron en contacto los mandeos con Akenatón?» Elia sonrió, había estado esperando esa pregunta desde el principio. «Creo que tenemos indicios más que seguros sobre eso». Robert Fischer se mostró muy comunicativo y me hizo ver algunas conexiones más. No con los mandeos, les aclaró de nuevo, de los que no le hablé. Pero sí con los esenios, que son nuestro, contacto, con ellos. Quiso que me fijara en la orientación. «De eso hablamos ayer», le interrumpió Andrea. «La Temil y el asentamiento de Qumran están orientados hacia el este, hacia la salida del sol, de la luz», remarcó. Elia la dejó terminar, esa aclaración ayudaría a los demás a comprender sus siguientes palabras. Luego continuó. «Pues bien, el gran templo de Akenatón en Amarna también está orientado hacia el este, exactamente hacia donde sale el sol. Todos permanecieron callados. Y es más, Robert afirma que los esenios conocieron esa ciudad y la copiaron». «¿Cómo es eso posible?» preguntó Jerome. «Existe un extraño baño ritual en Qumran al que ningún erudito ha sabido encontrarle una explicación satisfactoria hasta la fecha», les expuso. «Lo normal es que los mitba judíos más grandes tengan una subida y una bajada separada por un pequeño muro para no mezclar a los fieles impuros, que bajan al agua, de los puros que ya se han dañado». «Todos asintieron. En el asentamiento esenio hay uno con cuatro divisiones, no con dos, que sería lo más común». En este punto de la explicación volvió a alzar el tono de su voz. «Y es exactamente igual a otro desenterrado en la ciudad de Amarna. Son los dos únicos que se conocen con cuatro divisiones». «¿Casualidad?» les preguntó de forma retórica. Robert no lo creyó, así que decidió investigar más manuscritos de Qumran, prosiguió su exposición. En otro de los documentos desenterrados, el rollo del templo encontró lo que buscaba. En él se describe un santuario, que ya aparece mencionado en el Antiguo Testamento, y que todos los estudiosos pensábamos que era el nuevo templo judío que algún día se construiría. Sin embargo, él afirma que ese templo ya existía, que era real. En realidad, el rollo del templo estaba describiendo el gran templo de Akenatón en Amarna. ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión? Se interesó Andrea. «El rollo ofrece las medidas exactas del santuario», les explicó Elia, hizo memoria para recordarlas y luego continuó. «Ochocientos metros de largo, y el templo de Jerusalén mide quinientos cincuenta». «No se le acerca ni de lejos», intervino Say deseando conocer el final. «¿Cuánto mide el de Akenatón?» «Jerome ya sabía dónde acabaría todo». «Ochocientos, medido por los arqueólogos, no por Robert», puntualizó Elia. Se quedaron unos instantes indecisos, sin saber qué decir. Víctor miraba el fondo de su taza de té sin posos, ni siquiera podía intuir el futuro en sus hojas. Al final, fue su jefe quien rompió el pesado silencio que se había instalado en la azotea de Say, y mirando a su investigador le preguntó. «¿Cuándo os vais?». Supuso que lo haría acompañado y también lo antes posible. Víctor ya estaba pensando en reservar el vuelo en cuanto dejaran a Jerome en el aeropuerto para su regreso a Roma. Sinclair se había servido un whisky doble con un par de botellitas del minibar de su habitación. No era malo, pero tampoco de los mejores. Sin embargo, no le apetecía desplazarse hasta el Hotel Rey de Ibik para degustar allí uno de los buenos. Se sentía muy tenso y no tenía a nadie con quien compartir sus preocupaciones. Martin había ingresado en la cárcel a pesar de disponer del mejor abogado de Jerusalén y con Andrea ya no podía contar. Agitó su vaso y dejó que el hielo tintinease y enfriara la bebida. El sonido de su móvil le distrajo de sus sombrías cavilaciones. ¿Sí? El profesor Samuel Sinclair le preguntó una voz al otro lado de la línea. Al escuchar su confirmación, prosiguió. Soy Peter Brown, del consulado. Buenas tardes, Peter, le saludó atento. Disculpe que le moleste, pero el consul general me ha pedido que le llame para darle algunas informaciones. Sinclair sonrió y depositó su bebida en la mesita. Usted dirá. Me ha comunicado que ya tiene disponible su visa y que se la hará llegar al hotel mañana a primera hora, nuestro servicio de mensajería ya ha cerrado, se disculpó, ¿le viene bien? Por supuesto que sí, agradezcale de mi parte su rapidez, por favor. El ayudante recogió la cortesía y continuó hablando. También me ha pedido que le haga saber que la señorita Andrea Jacobs ha solicitado un visado urgente hoy y que lo podrá retirar mañana de nuestro consulado. ¿Tiene conocimiento sobre la reserva de algún vuelo? No, yo. El móvil de Peter comenzó a sonar con insistencia y comprobó que era la llamada que había estado esperando toda la tarde. Aguarde un momento, me telefonean desde el aeropuerto y es posible que sea la respuesta a su pregunta. Le retuvo unos minutos en la línea mientras hablaba y luego volvió con él. En efecto, señor Sinclair, era de Ben Gurion. Acaban de confirmarme que la señorita Jacobs ha reservado plaza de turista en el vuelo de la Airlines que sale mañana para el Cairo. El profesor volvió a sonreír para sus adentro satisfecho de arreglárselas también desde que le habían dejado solo. ¿Sabe usted a qué hora parte? El ayudante consultó las notas que acababa de tomar. A las ocho menos cinco de la tarde. Muchas gracias por su ayuda y transmítale mi agradecimiento también a Richard Perlman. Si hay algo más que pueda hacer por usted. Se ofreció diligente Peter. No, muchas gracias, repitió Sinclair. Cuando cortó la comunicación con el consulado general, el profesor marcó el número de la secretaria de Martin, que en los dos últimos días parecía la suya propia. Y la verdad es que no tenía ninguna queja de ella. Era eficiente en su trabajo y no hacía preguntas innecesarias. El director había sabido elegirla bien. Esperaba que su decisión con respecto a Abdul también hubiera sido acertada. ¿Asociación de los cristianos de San Juan, en qué podemos ayudarle? Samuel iba a dirigirse a ella por su nombre, pero no recordaba cuál era, ni siquiera sabía si alguna vez se lo había preguntado a Martin. Soy el profesor Sinclair, se identificó. Necesito que reserves un par de plazas en un vuelo que sale mañana. Ella le pidió los datos necesarios para poder realizar la gestión. En primera clase, le aclaró él. No deseaba encontrarse con Andrea y con Víctor en turista. Aunque lo que realmente no le apetecía era que los descubriesen a Abdul y a él. Todavía no sabía cómo iba a lograr seguirlos a través del continente sin que se percatasen. Por cierto, añadió antes de colgar, ¿has resuelto el tema del visado de Abdul? Sí, señor. ¿Desea que se lo envíe a su hotel? Sinclair le dijo que sí y luego se despidió. Tomó el whisky de la mesita y le dio un largo trago, casi hasta apurarlo. Era su forma de celebrar que todo estaba saliendo mejor de lo que esperaba. Elia le había recomendado a Víctor que viajaran a El Cairo con el AL, las líneas aéreas israelíes. Por su experiencia sabía que era la única que volaba directamente, sin escalas, a la ciudad egipcia. El resto de las compañías que tenían vuelos programados desde el aeropuerto internacional de Ben Gurion, en Tel Aviv, hacían una media de dos escalas en ciudades tan alejadas como Amman, la capital Jordana, Viena o incluso el aeropuerto de Ataturk en Estambul. Con las otras compañías son doce horas de viaje, mientras que con el AL llegar es en apenas una hora y media, les había asegurado. Cuando Víctor y Andrea acercaron a Jerome al aeropuerto para que tomara su vuelo de regreso a Roma, habían aprovechado para pasar por el mostrador de las líneas aéreas israelíes y reservar los billetes para El Cairo. ¿Para qué día? ¿Les había preguntado la azafata, para mañana jueves o para el domingo? El investigador pensó que salir al día siguiente era un tanto precipitado, pero no deseaba esperar al domingo y que su jefe se echara para atrás, con el trabajo que le había costado convencerle. Incluso al dejarle frente a la puerta de embarque les dijo. ¿Estáis seguros de lo que vais a hacer? Jerome Cavalliere había tenido una pequeña conversación en privado con Said y Víctor desconocía lo que podría haberle dicho, pero estaba seguro de que le había puesto al corriente de los peligros que corrían con la gente del CSJ detrás. El joven valoraba la preocupación que su amigo y su jefe sentían por él y por Andrea. Sin embargo, aquello que los aguardaba en Amarna era demasiado importante como para dejarlo pasar, aún sin saber de qué estaban hablando. «Tened mucho cuidado», les recomendó Jerome con excesiva seriedad en su rostro antes de despedirse de ellos. «Lo tendremos», le aseguró el joven. Después se dirigieron al mostrador del AL para realizar su reserva. «Para mañana jueves», le contestó Víctor a la azafaca. «¿Te parece bien?», le preguntó a Andrea. Ella asintió mientras repasaba mentalmente lo que tendrían que hacer antes de partir. Básicamente recoger sus visados y preparar la maleta. «¿Tendremos algo de tiempo para buscar documentación sobre Amarna y Akenatón? ¿A qué hora sale el vuelo?», inquirió Víctor mirando a la recepcionista. Ella no tuvo que consultar su ordenador. A las 7.55 de la tarde, le respondió con seguridad. «Entonces, nos dará tiempo», confirmó Andrea. Víctor reservó dos plazas en clase turista y pagó con la tarjeta de empresa. «Cuando terminemos con todo esto nos regalaremos un crucero por el Nilo, ¿te apetecería?», lo dijo con una sonrisa mientras tomaba a la mujer por la cintura y la besaba en la mejilla. Al final, el jueves fue un día de lo más ajetreado. En recoger las visas y preparar el equipaje tardaron menos de lo esperado, pero resultó difícil despedirse de Saidi de ella con todas las recomendaciones y consejos que tuvieron que escuchar. Fátima les preparó unos bocarillos de carne por si les entraba hambre en el aeropuerto o, incluso, por si al llegar a El Cairo el restaurante del hotel no estaba abierto. Entre unas complicaciones y otras, Andrea consiguió reservarse un par de horas para conseguir algo de información sobre Alminyá, la ciudad egipcia desde donde partirían hacia Amarna, y sobre la propia Amarna. Cuando el taxi los dejó en el aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv, y facturaron sus maletas, respiraron tranquilos. Fue el único momento del día en que pudieron relajarse. Samuel y Abdul esperaban la salida del Boeing 757 con destino a El Cairo en una salita VIP acondicionada para ellos y para otros tres pasajeros más de su mismo vuelo. Habían reservado en primera clase, y aunque Sinclair siempre prefería viajar en las mejores condiciones posibles, en aquella ocasión no tuvieron elección. Su nuevo ayudante había resultado ser más útil de lo esperado. Se había descubierto como un hombre hasta cierto punto culto y educado que sabía guardar las formas. Para el viaje se había desprovisto de sus habituales chilabas y vestía un traje occidental de corte perfecto. Y no había visto su rosario musulmán en toda la tarde. Sinclair suponía que volvería a vestir sus prendas tradicionales en cuanto pisaran el Cairo, allí les resultaría beneficioso, pero aquí, en tierra de judíos, era mejor no llamar la atención. El propio Abdul era consciente de los problemas que podría tener y que, de hecho, ya había tenido en el pasado. El árabe estaba sumido en sus propias cavilaciones, aunque tuvo que apartarlas cuando su, representante personal, se acercó a ellos y les pidió que le acompañaran. La compañía aérea había puesto a su entera disposición a una persona que se encargaba de caerlos y llevarlos por el aeropuerto y de que ellos no tuvieran que preocuparse de nada. De hecho, ahora los guiaba por los pasillos hasta tomar un vehículo que los trasladaría a la aeronave sin tener que pasar por el control de turistas. Serían los primeros en subir al avión y, según le había contado Sinclair, también serían los primeros en abandonarlo. El joven no tardó mucho en comprobarlo, algo más de hora y media después de haberse iniciado el vuelo, una limusina los esperaba en la parte delantera del aparato para dejarles en la terminal 1 del Cairo Internacional. En unos minutos cumplieron con el papeleo y recogieron sus maletas. El vehículo alquilado por la compañía aérea los aguardaba para trasladarlos a su hotel, pero no quisieron reservar en ninguno hasta saber dónde se alojarían Andrea y Víctor. Sinclair pidió al conductor que esperara y le ofreció una jugosa propina. Al hombre, su forma de actuar le pareció extraña, pero el dinero hizo que mantuviera la boca cerrada. —¿Son ellos? —le preguntó el profesor a Abdul dirigiendo su dedo índice extendido hacia delante. El joven tuvo que enfocar la vista para distinguir mejor el punto que le señalaba. —Sí, son ellos —le confirmó. —Siga a ese taxi —ordenó Sinclair al conductor, y no tan cerca como para que puedan vernos— le avisó poco después, cuando vio que casi llegaba a su altura. El camino no fue tan corto como habían esperado. 45 minutos después de haber iniciado la marcha, el vehículo de delante frenó en seco frente a las puertas del Hotel Cleopatra. Samuel pidió a su conductor que pasara de largo al comprobar que no podía estacionar en ningún lugar cercano sin ser descubiertos. Unos metros más adelante le hizo girar a su derecha para tomar la calle Champollion, llamada así en honor del egiptólogo que descifió los jeroglíficos. Luego le indicó que rodeara el Cleopatra hasta hacerle parar en su fachada sur. —¿Hay algún otro hotel por aquí cerca? —le preguntó. —El Nile Hilton está casi enfrente de éste. —¿Es bueno? Sinclair no deseaba alojarse en un cuchitril de mala muerte repleto de pulgas, aunque la mención de la cadena Hilton le ofreció ciertas garantías. —Muy bueno, señor —le respondió el conductor, e inició la maniobra para acercarlos hasta el hotel. —No se mueva —le ordenó el profesor. —Aguarde todavía. Luego se giró en el asiento para tener de frente a Abdul y le dio instrucciones precisas para que el portero del Cleopatra, si es que lo tenía, o en su defecto el recepcionista, le estuviera al tanto de lo que hacían Víctor y Andrea. Le entregó unos cuantos billetes para que lograse su cooperación y le indicó que podía bajar del vehículo. —Te espero en el bar, se despidió. —Ya puede llevarme al hotel, le indicó al conductor, que ante tanta autoridad no se hizo repetir la orden. El hotel Nile Hilton se erguía a las orillas del Nilo en pleno centro de El Cairo y era un edificio de trece plantas de aspecto elegante y cuidado. Su amplio hall de entrada estaba totalmente cubierto de mármol e incluso el mostrador de la recepción había sido elaborado con el mismo material. Mientras un botón se encargaba de sus maletas, Sinclair pudo admirar una amplia galería decorada con gusto, un tanto recargada de dorados que le daba cierto aire de palacio principesco. Tras reservar un par de habitaciones se dirigió al bar y pidió un whisky con hielo. Dejó que la bebida se enfriara con lentitud moviendo el vaso en círculos concéntricos. El hielo tintineaba en su interior con un sonido agudo. Le molestaba no saber a dónde iban ni qué buscaban. Con Andrea fuera de su equipo y Martin en la cárcel, sus opciones se encontraban muy limitadas. Hubiera podido echar mano de alguno de los investigadores de la asociación, pero tendría que ponerlos al día y, además, no sabrían valorar su característica manera de actuar. ¿A dónde podrían dirigirse la mujer y Víctor? Se preguntó. Se encontraban en mitad de El Cairo cerca de ningún sitio relevante. ¿Buscarán en las pirámides? Su propia pregunta le desalentó. ¿Tiene un mapa de la ciudad? Le preguntó al camarero. El hombre iba a responder que en recepción podrían entregarle uno, pero el tono de Sinclair le hizo comprender con rapidez que era una persona acostumbrada a dar órdenes, así que decidió enviar a uno de sus ayudantes a por el plano. Gracias, le dijo el profesor cuando se lo entregó. Localizó su hotel en él y amplió su campo de visión para ver qué había en los alrededores que mereciera la pena. Cruzando el río vio la Torre de El Cairo, un edificio de comunicaciones y el Palacio de la Ópera. Si miraba hacia el este se encontraba con algunas madrasas y bastantes mezquitas. Por supuesto, al norte, a muy poca distancia de su hotel, tenía el Museo Egipcio. Un poco más allá descubrió la estación principal de ferrocarril. Volvió a girar el vaso sobre sí mismo y el hielo tintineó de nuevo. Bebió un sorbo y se deleitó con el sabor de whisky en su boca mientras pensaba. «Ya estoy aquí», dijo Abdul cuando llegó. Su voz le sobresaltó, pero no lo demostró. «No deshagas la maleta», le dijo. El joven le miró extrañado. «Creo que mañana saldremos temprano». Supuso que tomarían el tren, pero, ¿hacia dónde? Desde El Cairo salían transportes diariamente a los cuatro puntos cardinales del país. «Vamos a cenar», indicó a su ayudante. Andrea y Víctor no tuvieron tiempo para disfrutar de una visita a la ciudad. Al tiempo que asomaban las primeras luces del alba, el despertador comenzó a taladrar sus tímpanos. Se habían acostado tarde disfrutando con tranquilidad de una copa después de cenar y ahora, la falta de sueño les pasaba factura. Desayunaron un café rápido y solicitaron un taxi al recepcionista del hotel. «Date prisa», le indicó Víctor a la mujer cuando comprobó que ya eran las siete de la mañana. «Voy a pagar la cuenta». Andrea observó el fondo de su taza, todavía adormilada, y apuró los restos de la bebida de un solo trago. Esperaba que fuera suficiente para despertarla por completo. Después recogió su maleta y se dirigió a la recepción. «El taxista nos espera», le indicó él avanzando hacia la entrada. A ella le hubiera gustado pedirle un minuto, o dos, y quizá un segundo café, pero ya tendría tiempo de tomárselo más tarde. Cuando cargaron sus bultos en el vehículo, el joven le indicó al conductor que los llevara hasta Mahatá Ramsés, la estación principal de ferrocarril del Cairo, que distaba apenas un cuarto de hora de su hotel. El hombre arrancó con celeridad su viejo automóvil invadiendo el carril contrario sin apenas mirar por el retrovisor. En una loca carrera de 12 minutos, que podían haber sido 15 a una velocidad menos temeraria, el taxista los dejó ante las puertas de la estación. El investigador echó de menos la colosal estatua de Ramsés II que había presidido la plazoleta de la entrada hasta principios de año. La figura, de casi 12 metros de altura, esculpida hacía tres milenios con bloques de granito de asuán, fue trasladada desde Memphis y colocada en la entrada de la estación a mediados del siglo pasado. Los temblores provocados por el metro subterráneo y por el tráfico rodado influyeron en la decisión del Consejo Supremo de Antigüedades para ordenar su retirada temiendo que la estatua se viniera abajo. Ahora la plaza se veía un tanto vacía sin su inmensa figura. Al abandonar el taxi, los dos jóvenes se dirigieron a los mostradores de recepción para comprar un par de billetes hacia el Minyá, un pueblecito turístico cercano a la ciudad de Amarna. Víctor había elegido primera clase, sabiendo que no resultaba muy aconsejable hacerlo en tercera, y durando de la segunda. Aunque el precio del billete habría sido sustancialmente menor, las condiciones del viaje también lo serían y tendrían que pasar al menos tres horas y media de camino, eso sin contar con que ningún incidente de los que solían ser tan habituales los retrasara. La orientalista disfrutó del trayecto. Aunque había visitado Egipto en ocasiones anteriores, en ninguna de ellas había viajado en tren. La línea ferroviaria serpenteaba siguiendo el cauce del Nilo hasta la zona más meridional del país, hasta Asuán, y aprovechó para deleitarse con el paisaje verde y tostado de sus riberas, en ocasiones cubierto de palmeras y en otras, solo salpicado por alguna de ellas medio camufladas entre dunas de arena suave. El discurrir del río era lento y tranquilo, como si sus aguas pesaran demasiado para correr. De vez en cuando, alguna paluca con las velas abiertas se cruzaba delante de su campo de visión y veía a su único tripulante encaramado a la proa dejando que el aire agitase su chilaba. Más frecuentes eran las pequeñas barcas de madera surcando las aguas con las redes extendidas en busca de peces. A lo largo del trayecto, bordeando la línea del ferrocarril, las mujeres se desplazaban a pie cargando pesados fardos sobre sus cabezas. La orientalista las observaba alejarse hasta convertirse en pequeñas motas de color en el polvoriento camino. Las más afortunadas se ayudaban de burros para trasladar los bultos y aligerar la pesadez de su trabajo. Al fondo, un grupo de hombres roturaba el campo con antiguas herramientas y animales de carga bajo un sol que en pocas horas sería abrasador. Las parcelas semejaban manchas de colores sobre la interminable llanura cubierta por el limo del río. Pero sus trabajos, sus historias y sus vidas iban quedando atrás a medida que el tren continuaba avanzando por la vía. El sol penetraba a raudales por la ventanilla y le hacía guiñar los ojos. Agradeció su calor, al menos a aquellas horas de la mañana. Apartó unos instantes la mirada del exterior y se sorprendió observando el perfil de un pasajero egipcio que estaba sentado dos filas delante de ella. Debía de ser un ejecutivo o tener un cargo elevado porque vestía un delicado traje de lino. Sus rasgos eran los típicos del país. Rostro fino, nariz acirada y piel canela. Le parecía un hombre atractivo, al igual que la mujer que iba a su lado. En ninguno de sus viajes anteriores se había fijado en la gente y se maravilló al descubrir que poseían una fisonomía aristocrática, como si todos fueran hijos de faraones. Servió para sus adentros pensando en que la magia del nilo debía de estarla embriagando. Poco a poco, el continuo traqueteo del tren y el zumbido sordo de sus motores la hicieron adormilarse. Víctor tuvo que sacudirla con delicadeza para despertarla cuando, casi cuatro horas más tarde, alcanzaron a Alminjá. La estación se encontraba algo retirada del pueblo y tomaron un taxi para llegar hasta su hotel. A través de las ventanillas del vehículo pudieron contemplar las calles cuidadas y a la gente pasear sin prisa. Era la mayor ciudad de los alrededores y contaba con su propia universidad y con un hospital que también atendía a los pacientes de las localidades cercanas. Antaño fue un centro turístico importante, cuando los cruceros por el Nilo arribaban a ella para visitar la ciudad arqueológica de Amarna y los extranjeros llegaban por miles. Pero desde los años 90 fueron suprimidos a causa de fuertes tensiones entre los grupos religiosos cristianos y musulmanes. Aunque la ciudad ya era segura, la ruta fluvial no había vuelto a restablecerse y las autoridades egipcias habían decidido mantener un fuerte control policial en la zona. Prácticamente todos los hoteles contaban con dos o tres agentes apostados en su entrada que acompañaban a los turistas si decidían salir a dar un paseo por la ciudad e, incluso, les buscaban medios de transporte para desplazarse acompañándolos durante su itinerario. Y eso era lo que les había sucedido en la estación. Un agente los había escoltado desde que descendieron del tren hasta que les consiguió un taxi para desplazarse al hotel. Tuvieron que agradecerle que no intentara sentarse en el asiento delantero y fuera con ellos hasta dejarlos sanos y salvos en la recepción del Mercure Nefertiti. A Víctor tanta cautela le pareció un poco exagerada, sabía que en caso de sobrevenir complicaciones serias, el Estado egipcio cerraría ciertas zonas al turismo y con ello zanjaría el problema, no se andaría con medias tintas. Sin embargo, pronto se olvidó de sus cavilaciones, las escenas de la vida diaria en la calle volvieron a llamar su atención. Contemplaba los escaparates de las tiendas y el fluido ir y venir de gente sobre las calles pavimentadas vendiendo y comprando productos en las aceras. Las mujeres vestían los típicos caftanes de alegres colores, aunque algunas preferían una ecléctica mezcla y adaptaban la moda a sus gustos combinando unos vaqueros con pañuel o a la cabeza. Los niños correteaban por las calles y se detenían a curiosear en los puestos callejeros. Un perro dormía bucólico a la sombra de un tenderete y sólo levantó la cabeza para verlos pasar. Se respiraba un ambiente de idílica tranquilidad. Sinclair estaba de un humor terrible. Le donía el tobillo más de lo habitual y, a su juicio, la ropa le apestaba. El viaje de casi cuatro horas en el tren había echado a perder una de sus preciosas, y caras, americanas. La que había elegido para el traslado era de una lana muy suave y ligera apta para esa época del año, pero el desplazamiento en tercera clase, tercera clase egipcia, remarcó en su mente el profesor, era como una cuarta o quinta clase en cualquier otro lugar. El vagón iría a especies irreconocibles cuyo olor se mezclaba con el del sudor de los hombres y mujeres que atestaban el habitáculo. Dos niños pequeños se pasaron el trayecto berreando hasta que su madre decidió cambiarles los pañales, allí mismo. Gritó en su interior un estupefacto Sinclair. Y el hombre de enfrente, un egipcio de Aswan, le ofreció un pedazo de su almuerzo que no se le ocurrió aceptar ni por asomo. Cuando le tendió la mano observó que tenía las uñas más negras que las pezuñas de los burros que había visto a través de la ventanilla del tren. Todavía no sabía cómo había sido capaz de contener las arcadas. El viaje había sido horrible, salir del Nile Hilton con su refinamiento y elegancia y meterse en aquel vagón era descender directamente al infierno sin pasar por el purgatorio de Dante. Sin embargo, no había tenido otra opción. Desconocía qué clase elegirían Víctor y Andrea y no deseaba que los descubrieran. Ahora estaba seguro de que no sería la tercera, él tampoco lo habría hecho, de haber podido. Pero tardaría años en quitarse aquel hedor de encima. Para Abdul la experiencia había sido diferente, desde que abandonaron el hotel a toda prisa gracias a una llamada del recepcionista del Cleopatra, avisándolos de que los jóvenes a los que tenía que vigilar se dirigían a Mahatá Ramsés, no había podido ni desayunar. Pero se desquitó en la estación y él, al contrario que Sinclair, sí había aceptado el ofrecimiento del egipcio de Aswan. Después dormitó durante todo el trayecto ajeno al ruido y a los olores que desprendía el vagón. Su filosofía era muy sencilla. Lo que no podía cambiar era mejor dejarlo pasar. Y se había vestido con su peor chilaba, no deseaba echar a perder ninguna de las buenas. Aquel pensamiento, y ver a su nuevo jefe con una de sus refinadas americanas de verano, le había hecho sonreír. Cuando llegaron a la estación de Alminyá, el joven se hizo pasar por el guía y casi porteador de Samuel. El profesor le había entregado su maleta para que interpretara el papel de maletero a la perfección. Los rasgos y la vestimenta de Ardul consiguieron evitar la atención de la policía, tan solo les hicieron unas breves preguntas y les dejaron buscar por ellos mismos un modo para trasladarse a su hotel. Aunque encontraron un taxi con cierta rapidez, tuvieron que esperar a que Andrea y Víctor iniciaran la marcha para poder seguirlos. En Alminyá aquello no suponía ningún problema, en lugar de las tres libras egipcias que solía costar el desplazamiento, le ofrecieron veinte al conductor y el hombre quedó tan satisfecho que les brindó parte de su almuerzo que descansaba en un aceitoso paquete al lado de su asiento. Sinclair comenzaba a hartarse de esa costumbre culinaria del país cuando observó por el rabillo del ojo que los dos jóvenes se subían por fin a un taxi. «Dile que los siga, pero a cierta distancia», le ordenó a Ardul. Desconocía si el árabe que hablaba su ayudante era el mismo que el del conductor. No tardó mucho en percatarse de que parecían entenderse sin problemas. Tras un breve intercambio de frases, el hombre encendió el motor, que sonó ronco y cascado, y giró sin indicar la maniobra que iba a realizar. Eso le supuso llevarse unas cuantas pitadas. A Samuel le dio un vuelco el estómago temiendo que Víctor y Andrea pudieran percatarse de su presencia. Que no llame la atención. Le espetó malhumorado a su acompañante. Cuando alcanzaron el hotel le indicaron que aparcará lo más retirado posible, donde no pudieran ser vistos. Allí le guardaron un tiempo prudencial hasta que supusieron que Víctor y Andrea ya habrían arreglado su reserva y subido a su habitación. Después alquilaron el taxi para lo que quedaba del día tras un tira ya floja en el que acordaron el precio en 30 euros. Nada de libras egipcias en esta ocasión, y en billetes europeos, el hombre no quería monedas. No se las cambian en el banco, le explicó Abdul a su jefe. El otro asintió e hizo una puntualización. Dile que se ganará otros 10 más si mantiene la boca cerrada. Samuel había observado el amplio control policial en todo el pueblo y no tenía ningún deseo de buscarse complicaciones y a aquel egipcio se le ocurría comentar con algún agente su extraño modo de proceder. Y que nos espere aquí, que no se le ocurra acercar el vehículo a la entrada del hotel. Luego se bajaron, Abdul tomó las maletas de los dos y comenzaron a andar hacia el Mercur Nefertiti. A Sinclair no le gustaba demasiado el aspecto del hotel, con su pintura salmón, casi de color rosa, ni su recepción pequeña sin mármoles ni dorados, decorada al más rancio estilo egipcio con pocos recursos. «Espero que al menos no haya pulgas en los colchones», pensó. Llevaba rascándose un brazo la mitad del viaje y mucho se temía que algunos de esos animales habían desayunado a su costa. Le entregó la tarjeta de crédito al recepcionista y, en cuanto tuvo las llaves de las habitaciones en sus manos, le pasó una a su ayudante. «Arréglalo todo para que nos avise si bajan esos dos», dijo refiriéndose a Victoria Andrea. Le dio unos cuantos billetes para pagar la vaquish, la propina por los servicios extra del recepcionista, y se encaminó al ascensor sin mirar atrás. El Hotel Mercur era un cuatro estrellas y estaba considerado uno de los mejores en Almendá. Las habitaciones habían sido decoradas con modestia pero estaban y limpias y contaban con aire acondicionado. Víctor descorrió la cortina de la terraza y le asaltó una impresionante vista del Nilo con palmeras adornando sus orillas y vastos pastizales verdeando en el horizonte. Las aguas reflejaban los rayos del sol con tanta fuerza que le hicieron bizquear. «Recoge tus gafas de sol», le gritó a Andrea pensando que estaría en el lavabo, pero ella observaba el hermoso paisaje a su espalda. «Todavía no soy vieja y oigo perfectamente», le susurró al oído. «Es precioso», comentó después al dirigir de nuevo su mirada hacia el horizonte. «Sí que lo es», le confirmó él. El Mercur había sido construido en el margen izquierdo del caudaloso río y, por las noches, los turistas solían pasear entre sus jardines o por la corniche, un largo paseo que corría paralelo al Nilo y en donde los niños comenzaban a jugar al caer el sol. «Vamos», dijo apartándola de la ventana. «Comamos algo antes de visitar las ruinas». Ella asintió remolona, le hubiera gustado contemplar el paisaje unos minutos más. Les quedaba por delante una larga tarde y una noche aún más larga y ese sería, probablemente, el único momento en que podría disfrutar de un poco de tranquilidad. Una hora después, Víctor pedía un taxi en recepción. Habían degustado algunas especialidades egipcias en el restaurante del hotel y ahora se disponían a visitar la ciudad de Amarna, a unos 70 kilómetros al sur de donde se encontraban. Amarna era el nombre moderno que los arqueólogos habían dado a Kenatón, la capital del faraón hereje que vivió hacía más de 3.000 años y que decidió construir una ciudad pura donde nunca antes se hubiese edificado. Eligió para ello un recóndito lugar del Egipto Medio. Sus enormes esfuerzos fueron destruidos apenas 17 años después. Con su muerte, la vila fue arrasada y borraron su nombre de todos los monumentos con la intención de que su memoria se desvaneciera de la historia de Egipto. «A Kenatón deseó terminar con el enorme poder de los sacerdotes de Amón y echar abajo sus templos», le estaba diciendo Andrea a Víctor. Para él sólo había un dios, Atón, representado por el sol que calentaba los campos y sin el que no hubiera sido posible la vida. El faraón pretendía vencer al politeísmo reinante y hacer que sus súbditos adorasen a una única deidad. Todo aquello ya lo sabía Víctor y apenas se la estaba escuchando. Habían decidido esperar al taxista en la entrada del hotel, a la sombra de su fachada, y acababa de ver uno aparcado unos metros más atrás. Le hizo señas con el brazo, pero el conductor no apartó sus ojos de algo que estaba leyendo. El vehículo se encontraba alejado. Sin embargo, debería haber visto el gesto del joven. «Déjalo», le dijo Andrea. «Estará alquilado para todo el día y por eso no viene». El investigador decidió hacerle caso y volvió a su lado. Al poco llegó el que ellos habían solicitado en recepción y, cuando la joven se acercó para entrar, un policía turístico, vestido con una galavilla blanca y una ametralladora colgándole en el hombro, le abrió la puerta educadamente para sentarse después en el asiento del copiloto. Víctor. Fue lo único que se le ocurrió decir a la mujer. Y señaló a la gente que se había acomodado lo mejor que había podido con el arma entre las piernas. El joven sonrió ante su descaro y le pidió explicaciones. Por lo visto, se dirigió a la orientalista unos instantes después, en los viajes largos siempre destinan a un policía para que acompañe a los turistas, por su propia seguridad. Aquello constituía un gran inconveniente para sus planes, entre otros motivos porque no eran simples turistas y porque Víctor portaba una mochila con artículos inconfesables. Un par de linternas, un pequeño pico de mano y algunos cachivaches más que habrían levantado algo más que sospechas si les veían utilizarlos. «¿No hay ninguna forma de convencerle para que nos deje ir solos?» inquirió ella. «Aguarda aquí», le contestó, «voy a preguntar en recepción». Tras cinco minutos que a la mujer se le hicieron eternos y en los que el agente no dejó de sonreírle con la mejor de las intenciones, Víctor regresó. «Ya está», le dijo, «he firmado nuestra renuncia a la escolta policial». «Disculpe», le indicó a la gente que balanceaba el arma de un lado a otro entre sus piernas. Le hizo un gesto para que bajara del vehículo y le explicó en inglés que no le necesitaban, que habían renunciado a la seguridad de llevarle con ellos. Después le dio una pequeña propina y se subieron al taxi alejándose a toda prisa hacia la ciudad de Amarna. Tras ellos, un vehículo los seguía a una distancia prudencial. Al principio Abdul le aleccionó al taxista para que no los perdiera de vista entre las calles de Alminyá, pero después, cuando abandonaron el pueblo y enfilaron hacia el sur, comprobaron que sólo podían dirigirse hacia la ciudad del Fraonerege. Fue entonces cuando le pidieron al conductor que se relajara y condujera más despacio, alejándose del taxi que los precedía lo suficiente como para no ser vistos. Algunas horas más tarde, y después de haber cruzado el cauce del Nilo en una barcaza para alcanzar la orilla este, el vehículo con los dos jóvenes frenó y los dejó ante las puertas de Amarna. De lo que queda de ella, se lamentó Andrea al observar la superficie erosionada por el viento del desierto y una panorámica de lo que los arqueólogos habían conseguido rescatar del olvido. Los restos de algunas tumbas, del Palacio Real, el pequeño templo de Atón y algunas viviendas de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su desazón, las vistas que se ofrecían ante sus ojos eran espectaculares. Las ruinas se extendían por una amplia llanura desértica hasta finalizar abruptamente contra unas montañas en el horizonte. El viento levantaba la arena en remolinos caprichosos que barrían la planicie. Aquí y allá, alguna piedra sobresalía entre el polvo. Los muros bajos del ladrillo desafiaban al tiempo levantándose erguidos. Habían formado parte de palacios, de cuadros o establos y ahora mostraban sus muñones destrozados al cielo. La que iba a ser la gran capital de Egipto fue destrozada a la muerte de su ejecutor. Akenatón no pudo hacer nada para que los sacerdotes de Amón, hacía más de tres mil años, no la destruyeran. Pocas piedras se sostenían en pie. La nueva capital de Egipto, que tan solo se mantuvo intacta 17 años, se había construido a lo largo del cauce del Nilo. Con el río y los modernos campos de cultivo a la espalda, los edificios más próximos eran las dependencias del gran palacio, con sus arenés y jardines, separados del resto de la ciudad por una amplia calzada que acogía las procesiones faraónicas, el camino real. Traspasando la ancha carretera, al otro lado se disponían paralelas la casa del rey, el pequeño templo de Atón y las viviendas de los nobles y de los funcionarios, así como las de los artesanos y las del pueblo llano. A su izquierda, Andrea pudo contemplar la forma rectangular de un enorme edificio del que solo quedaban los cimientos. Se trataba del gran templo de Atón. Víctor hizo visera con la mano para evitar los reflejos del sol y extendió un brazo hacia el horizonte. «Debe de ser aquel», dijo señalando el punto que observaba la mujer. Al fondo, como un semicírculo protegiendo las ruinas, se levantaba una formación rocosa. En su cara norte y en la sur se habían excavado algunas tumbas que abrían sus bocas en la colina. El límite de la ciudad lo marcaban unas estelas de piedra que el faraón había ordenado clavar en el suelo del desierto agrupando dentro de una elipse imaginaría la extensión futura que ocuparía a Marna. «¿Nos ponemos en marcha?», exclamó al cabo de unos minutos. Tenían por delante una caminata de algo más de dos kilómetros. «Antes deberíamos solucionar algunos problemas», le dijo ella mirando al taxista, que los observaba un tanto aburrido. Víctor cayó en la cuenta y le ofreció una propina extra por irse a su casa, pasar la noche allí y recogerlos al día siguiente. El hombre tomó el dinero con agrado y comenzó a poner excusas para no obedecerle. Lo poco que consiguió entender Andrea de su deficiente inglés fue que la policía le encarcelaría por perder a dos turistas y que estaba prohibido pernoctar en las ruinas. Fue una larga aletanía hablada en una mezcolanza de dos idiomas, árabe e inglés, que no parecía tener fin. «Bien, bien», intentó calmarle Víctor. Extrajo un nuevo billete de su cartera, en esta ocasión de mayor valor y se lo entregó. Y este otro para los agentes, le dijo cuando colocó uno más en sus manos, para que no nos echen de menos. «Para los agentes», le repitió despacio. «¿Está bien? Ok. Ok. Bien», se expresó el hombre con un acento extraño. «Policía más», añadió. «Ya», le contestó apreciando la dureza de su negociación. «Toma otro y vuelve mañana, te daré dos más». Al taxista se le salieron los ojos de las órbitas y aceptó el trato de inmediato, ya se encargaría él de que los agentes de Almin ya no preguntasen demasiado. «Mañana dos más», repitió para cerrar el trato. «Y tú y ella no mueres», prosiguió señalando a la mujer. «Vosotros morir, yo muchos problemas». «Entendido», le contestó Víctor empujándole hacia su vehículo. «Procuraremos no morirnos», había una sonrisa en sus labios. El hombre terminó por entrar en su taxi satisfecho con la negociación prometiendo volver a la Alba. «Por fin», exclamó Andrea. «Creí que no iba a dejarnos nunca», luego volvió a recorrer el paisaje con la mirada y adió. «Ahora tendremos que buscar un lugar donde ocultarnos hasta que caiga la noche». Víctor estuvo de acuerdo, no era muy inteligente ponerse a curiosear por el gran templo a plena luz de la tarde. Además, no tardaría mucho en anochecer y la policía restringiría sus rondas. Se quedarían casi solos, a excepción de la compañía de alguna alimaña del desierto. Sinclair le había indicado al conductor que bordease el nuevo cementerio musulmán sin prisa, tenía localizados a los dos jóvenes en el otro extremo del yacimiento y estaba seguro de que no los perdería. Fuera lo que fuese lo que habían ido a buscar allí, sólo podrían encontrarlo en los enclaves más importantes, la casa del rey o el gran templo. O quizá en las zonas de enterramiento, amplió su deducción Samuel. Si se han arriesgado a pasar la noche en Amarna, a pesar de la prohibición, lo más probable es que andentras el rollo de plata. ¿Qué dice el manuscrito de cobre sobre él? Hizo memoria. En la suave cara norte de Colit, con las tumbas en su entrada. Echó una ojeada a su alrededor para cerciorarse de que sólo había dos lugares posibles en aquella llanura, uno al norte y otro al sur. Ambos contenían una miríada de tumbas cuyas entradas se abrían en la piedra de la colina. La pared rocosa que formaba un arco al este del yacimiento contaba con cuevas excavadas en sus paredes que albergaban en su interior los mausoleos que los notables de Amarna habían construido para su descanso eterno. ¿Y si esa elevación de terreno, pensó con la vista clavada al este, fuera la montaña de Colit? ¿Y si a la entrada de alguna tumba se encontrara oculto el rollo de plata? Sinclair volvió a observar el cerro del fondo y sonrió satisfecho. Desde donde se encontraba podía vigilar cada uno de los movimientos de Andrea y Víctor, tanto si se dirigían a los mausoleos del norte, como si lo hacían a los del sur. La inmensa llanura se extendía de un extremo a otro de la ciudad y les resultaría muy difícil pasar desapercibidos. «Deténgase aquí», le ordenó al taxista. Luego instó a su ayudante para que descendiera del vehículo. «Vuelva usted mañana por la mañana». Le entregó el precio acordado por todo el día y le prometió el doble para el siguiente. «Vamos a visitar a mis padres», le dijo Abdul con cierta congoja en la voz señalando el cementerio que quedaba delante de ellos. El hombre se encogió de hombros dándole a entender que le daba igual a quien visitara mientras pagaran bien. «Mañana por la mañana». «Aquí», les confirmó señalando el cementerio. Ascendió a su vehículo y se alejó a toda prisa. Al hacerlo, derrapó para girar y cubrió las ropas de los dos hombres con el polvo del camino. Sinclair maldijo la manía que tenían los egipcios de arrancar pisando el acelerador hasta el fondo. El sol, muy bajo ya, comenzaba a ocultarse más allá de las aguas del Nilo dejando tras de sí una estela de haces dorados. Andreas se puso en pie para estirar las piernas y Víctor la imitó. El ambiente se había enfriado y sintió el relente de la noche que estaba próxima. «Creo que ya podemos comenzar», dijo ella observando el horizonte mientras se frotaba los brazos. Él estuvo de acuerdo. Se habían ocultado entre algunos árboles que crecían en los campos de cultivo cercanos al río y les quedaba un buen trayecto hasta alcanzar el gran templo. Iniciaron la marcha siguiendo los pasos de las procesiones de Akenatón, por el camino real, recorriendo casi dos kilómetros por la polvorienta senda. Su objetivo se extendía ante ellos como una extensa plataforma rectangular, de 800 metros de largo por algo más de 200 de ancho, con unos contornos poco definidos que los arqueólogos aún no habían desenterrado. Su superficie era totalmente plana y estaba orientada hacia el este, hacia el punto por donde salía el sol cada mañana. Desde donde se encontraban los dos jóvenes, podían apreciar en el suelo las marcas de unos pilonos imponentes ya destruidos que constituyeron la entrada. Tras traspasar su umbral, y ademprarse en una pequeña sala, los recibió un largo pasillo. Distinguían sus contornos por las elevaciones de la arena del desierto que formaba montículos alrededor de las pocas piedras que quedaban en pie. «Este debe de ser el templo largo, el Jempaaten», dijo Andrea con un plano de la ciudad entre las manos, que se había vuelto inservible por la falta de luz. El sol ya se había escondido tras el hilo dejando paso a una luna enorme que no alcanzaba a perfilar la llanura. No se atrevió a encender la linterna por miedo a ser descubiertos por la policía que debía de estar patrullando los alrededores y agradecía la luminosidad que les proporcionaba el astro nocturno, suficiente para ver dónde pisaban y apreciar los contornos que creaban sus sombras, pero no alcanzaba para leer un mapa. «Entonces, aún nos queda un buen trecho», le susurró él sin detenerse señalando hacia adelante. Todavía tenían que traspasar otro campo abierto con una plaza cuadrangular en el centro, que no podían ver porque estaría bajo la arena, y que había servido para recoger a los animales antes de su sacrificio. Sin embargo, sí fueron conscientes de dejar a su izquierda un cementerio musulmán de reciente construcción que había ocupado parte de la explanada que conducía al santuario. Tras diez minutos de caminar en silencio, Víctor se detuvo. Habían rebasado las últimas lápidas del campo santo, las localizadas más hacia el este, y habían alcanzado el santuario del gran templo, el Santa Santorum de la Fe de Akenatón, un lugar donde ningún mortal pudo hollar con sus pies mientras él estuvo vivo. «Tiene que ser por aquí», dijo escrutando el terreno delante de él, e intentó localizar las sombras que formarían los bordes de una construcción rectangular no muy grande. El espacio se encontraba demasiado erosionado, formando pequeños montículos que dibujaban una estructura ovoidal con un saliente en su cabecera. Tras confirmar, con cierto margen de seguridad, que aquella debía de ser la zona que buscaban, Víctor se aproximó despacio. Andrea le siguió abrochándose la chaqueta, el aire fresco del desierto le produjo un escalofrío. Mientras estuvo caminando no lo percibió, pero ahora que se habían detenido, sintió cómo penetraba hasta sus huesos. Se aproximó al hombre y se acurrujó junto a una elevación de terreno, quizá tres o cuatro piedras cubiertas por la arena, que constituía parte del santuario. «Tendremos que buscar cerca del áxide», precisó el investigador haciéndose una idea de la planta de la construcción. Abuzó la vista para captar todas las imperfecciones del terreno. «Ven», le dijo ofreciéndole su mano para ayudarla a incorporarse, «es ahí delante». El santuario se encontraba al final del gran templo, en su punto más cercano al este y a la salida del sol. Había sido un edificio cuadrangular con un antepatio en su entrada que dirigía los pasos a través de un corredor hacia un segundo patio, más estrecho, cubierto de mesas para las ofrendas en donde se depositaban los alimentos para el dios. Después, dos grandes pilonos franqueaban la entrada a una gran sala repleta de más mesas para ofrendas que reconocieron en el suelo como pequeñas manchas. Más adelante debían buscar unos surcos en la superficie que les indicarían los pilares de la capillas. Detrás se encontraba el Santa Santorum del gran templo, su altar principal, y donde comenzaba el verdadero trabajo. El investigador señaló un punto a sus pies, delimitado por unas marcas de cal antigua que habían servido a los constructores egipcios para levantar el ara y de la que sólo se había conservado una fina línea. Depositó su mochila en el suelo y extrajo un pequeño pizgo de mano y una pala, que parecía de jardinería. Estuvo a punto de echarse a reír al ver sus herramientas, pero temió que el desierto amplificara el sonido y pudiera oírsele hasta en Jerusalén. «No sé qué vamos a hacer con esto», le susurró a Andrea mientras le mostraba el pizgo y la pala. «Habríamos necesitado unas de verdad». Ella le sonrió. «No hubiéramos podido esconderlas en una mochila. Tendremos que arreglarnos con ellas», le contestó al tiempo que recogía una de sus manos. El hombre examinó la superficie que se desplegaba ante sus ojos pensando en su siguiente acción con aquellas herramientas de juguete. «Elia nos dijo que buscáramos las losas bajo el altar principal, una de ellas debería ocultar un túnel». Víctor miró hacia delante, pero no distinguió ningún altar. Luego se dedicó a delimitar el terreno donde tendría que haber estado y localizó un suelo empedrado repleto de baldosas que aún se mantenían unidas. La mujer le observó en silencio mientras él se arrodillaba y limpiaba la arena que las cubría. «Debería sonar hueta», conjeturó, «¿cómo disimularemos el ruido?». No podían ponerse a golpear las losas con la pala hasta encontrar la que buscaban. En menos de diez minutos tendrían a toda la policía de la zona a su lado. Víctor era consciente de los problemas, pero se le ocurrió una solución sencilla. «Dan tu pañuelo», le dijo al tiempo que lo retiraba de su cuello. «Envolveré la pala con él y amortiguará el sonido. Comenzaré a golpearlas del centro», le indicó señalando la superficie que ocupaban. «Es más probable que la encontremos ahí». Tras un rato tanteando con cautela las losas, halló una que sonaba diferente. No era más grande que las demás y estaba tan cubierta por el avance del desierto como el resto. «Va a ser difícil separarla», razonó la orientalista cuando se arrodilló a su lado y comprobó las juntas. «Está soldada a las otras». Luego pensó que ese hecho había sido definitivo para que los arqueólogos creyeran que allí simplemente había un suelo enlosado, sin nada debajo. No sabía cómo él ya podía haber llegado más allá en las deducciones de Robert Fitcher y haber supuesto que el altar principal del santuario escondía un túnel a sus pies. Y lo más excitante de todo, había tenido razón. Ocultos entre las últimas tumbas del cementerio musulmán, Sinclair y Abdul los vieron inclinarse y comenzar a raspar el suelo. No podían saber lo que hacían, aunque de vez en cuando les llegaba algún ruido metálico. El aire del desierto barría el sonido junto con la arena y lo transportaba lejos en la amplia llanura. «¿Cuándo?» le preguntó el joven. Tener a Víctor tan cerca y no poder abalanzarse sobre él hacía que le hirviera la sangre. Sinclair le había prometido que aquella noche sería todo suyo, al profesor sólo le interesaba lo que pudieran encontrar. Aunque continuaba creyendo que se estaban equivocando de zona. Echó un nuevo vistazo a las tumbas de la cara norte antes de contestarle. «¿Cuándo?» repitió. «Cuando averigüemos lo que están haciendo y lo que pretenden, fue un susurro apenas perceptible. No está mal», sonrió Andrea levantando un poco la cabeza y observando el resultado de su labor. Habían conseguido limpiar toda la arena que recubría las juntas de la baldosa por sus cuatro costados, aunque todavía les faltaba por llevar a cabo el trabajo más difícil. Levantarla. No parecía demasiado grande. Si bajo ella se ocultaba un túnel, como había supuesto el Dr. Cohen, el hueco que ocultaba la losa sólo permitiría el paso de un hombre, y no muy robusto. Pero la mujer comprobó que debía de ser muy pesada. «Puede tener más de quince centímetros de grosor», dijo lanzando un suspiro. El investigador estuvo a punto de echarse a reír, lo había dicho como si fuera a levantarla ella sola. «No te preocupes, podrás hacerlo», le contestó con una sonrisa pícara. Ella le empujó lo suficiente como para que cayera de lado sobre su costado. «No te rías de mí, tonto. Y ponte en pie, que tenemos trabajo». Él volvió a arrodillarse a su lado y probó a introducir los dedos entre las juntas de las dos piedras. No le cabían. A ella sí, pero Andrea no disponía de bastante fuerza para alzarla. «Retira las manos», le indicó él tomando una garzúa de hierro. Temía que se lastimara los nudillos. «Intentaré desencajar la losa, luego tú la sujetas con el pico para que pueda levantarla un poco, ¿te parece?» Tras unos instantes de duda, Andrea asintió con un gesto de la cabeza. «De acuerdo, vamos allá». Con el primer intento, Víctor sintió que la piedra cedía ante sus esfuerzos y consiguió moverla unos milímetros, lo suficientes como para saber que podrían subirla, pero no sería fácil. La arena del desierto, durante miles de años, había surtido el efecto de la argamasa y su base parecía soldada al suelo. «Te ayudaré», le anunció ella sin que cupiera ninguna discusión al respecto y tomó el pico en sus manos. «Insértalo en la ranura y colócalo para que haga palanca. Cuando tú intentes levantar la piedra con la ganzúa, yo te ayudaré echando todo mi peso sobre el pico». Fue una buena idea, pero aún así sudaron en mitad del frío de la llanura hasta que Víctor pudo soltar la herramienta e introducir sus dedos en el hueco. Después, entre los dos la alzaron. Una barada de polvo ranciorosa saltó cuando ya casi la habían retirado del todo. Andrea comenzó a toser con la cara llena de partículas de arena, aunque no soltó la placa de piedra hasta que se aseguró de que Víctor podía con ella. «¿Estás bien?», le preguntó una vez que la depositó en el suelo. «Creo que sí», le respondió ella aclarándose la garganta, «he tragado un kilo de polvo». El hombre limpió parte de la suciedad de su cara con la mano y luego ambos observaron maravillados el agujero. «Mira», le dijo Víctor señalando el orificio que se abría bajo ellos. Ella le abrazó. Tenía razón. Elia tenía razón. Estaba exultante. «Vamos, bajemos». No había finalizado la frase y ya le había soltado para introducir las dos piernas dentro del foso. La baldosa había dejado al descubierto un túnel que descendía formando un canal perpendicular al terreno. El investigador extrajo una de las linternas de su mochila e iluminó con ella la cavidad. «¿Qué ves?». Andrea había sacado las piernas del interior y se había tumbado en el suelo para observar mejor la galería. Al lado este había un muro de piedra caliza que impedía el paso, pero el túnel descendente se prolongaba en un largo corredor hacia el este con una altura aproximada de dos metros. «La galería está policromada», le indicó a la mujer, que introdujo la cabeza, el cuello y parte de su cuerpo, para poder comprobarlo por sí misma. No observó nada que pudiera parecerle peligroso y recogieron sus herramientas para deslizarse en el interior del túnel. La galería descendía con suavidad y apenas sí tendría un metro de ancho. Los artistas egipcios la habían decorado en su totalidad, incluido el techo que se elevaba formando un arco sobre sus cabezas. Recorrieron despacio el pasillo alumbrando con sus linternas las paredes y descubriendo que los bajorrelieves estaban pintados de alegres colores. Conformaban escenas de la vida diaria en el antiguo Egipto. Andrea contempló a una mujer haciendo pan y a otra sosteniendo a su hijo en brazos. El niño parecía diminuto a su lado. El hombre le iba señalando algunas partes de los murales, allí donde veía representado el disco solaranzando sus rayos benefactores. «Está por todas partes», exclamó ella. Atón, el dios solar, había sido esculpido cada pocos pasos, como si fuera una guía dentro del corredor. «A medida que avanzamos, se torna más simple», observó Víctor. El dibujo de un sol enorme, que lindaba casi con el techo, enviando sus rayos a las figuras que había debajo, había dejado paso a representaciones cada vez más sencillas. «Ahora es sólo un círculo», se sorprendió la mujer al apreciar la similitud que guardaba con la «a», mandea. Él estuvo de acuerdo con su evaluación, pero tiró de su manga al comprobar que el pasillo finalizaba abriéndose en una sala de tamaño medio. La habitación, cuadrada, también se encontraba totalmente decorada, desde la parte superior hasta el suelo. Incluso su techo, donde el artista había pintado una representación del cielo con sus constelaciones, sus estrellas y los planetas tal y como eran conocidos hacía tres mil años. Cuando Sinclair los vio desaparecer tragados por la tierra aleccionó a Ardul para que se pusiera en pie. «Ahora, sigámoslos», ordenó. El joven tomó la delantera y le precedió hasta el agujero. Introdujo su cabeza con cautela y comprobó que la luz de la linterna de Víctor se alejaba hacia las profundidades. Sin preguntar a Sinclair se deslizó en el túnel y luego le ayudó a bajar. Sus palabras les llegaban de forma grave y sonora alimentadas por los ecos de las paredes. Siguieron la estela de su luz procurando no hacer ningún ruido. Poco a poco fueron reduciendo la distancia que los se paraba. La sala sólo poseía una salida, justo en el otro extremo, y comunicaba con un nuevo pasillo algo más ancho que el anterior, que también terminó por abrirse paso dentro de una estancia, esta vez de proporciones sorprendentes. Es enorme, se asombró Andrea al traspasar su entrada. Excavada en el subsuelo de la llanura de Amarna, la pieza difuminaba sus contornos en la distancia donde no alcanzaba a iluminarlos la luz. A trechos regulares, sus constructores habían convertido los pilares que sustentaban el techo en columnas del grosor de una veintena de hombres, que se perdían en las alturas. La sala tenía forma redondeada y había sido recubierta por yeso que los artistas habían decorado con pinturas de vivos tonos. A la altura de los ojos, una franja azul cobalto cortaba las paredes y, sobre ella, las figuras de antiguos egipcios los miraban en actitud hierática. La mujer giró sobre sí misma para hacerse una idea global de su tamaño, pero la luz no alcanzaba a iluminar el techo ni los extremos del recinto. Sobre ellos pendía una oscuridad casi total interrumpida por el fulgor de alguna pincelada de oro de las paredes y por una tenue luminosidad procedente de un punto en el techo. Se acercó a una de las paredes laterales, de unos 35 o 40 metros de altura y observó sus relieves hasta donde alcanzaba la luz. «Son extraordinarios», exclamó. «Y parece que hayan sido pintados ayer». Los colores brillaban ante el débil haz de sus linternas en tonos rojos, verdes, amarillos. Y risados por las motas del polvo en suspensión. El investigador recorrió la sala para hacerse una composición de lugar. Le había parecido escuchar el murmullo del agua al correr, pero no podía identificar su procedencia. No era tan grave ni tan sordo como en la gruta del Bautista, por lo que no debía de estar encerrada. Más bien parecía fluir, correr, como el agua viva de los mandeos. Se acercó al fondo de la estancia y, a medida que su linterna alcanzaba los contornos, fue descubriendo una colosal estatua que se levantaba en el extremo más alejado. «Andrea, tienes que ver esto». La mujer se volvió sobresaltada. La voz de Víctor sonaba inusualmente pétrea, sin matisbo de emoción alguna. Pero al girarse, ella misma enmudeció. El foco de luz levantaba reflejos de unos pies enormes calzados con sandalias. Si hubieran intentado sentarse sobre ellos, les habrían colgado las piernas. «Brilla», exclamó el hombre todavía perplejo. No pudo resistirse a tocarla y sentir el frío del metal en sus dedos. Ella le imitó y apreció en la yema de sus dedos la rugosidad de unos agujeros. Toda la superficie que acarició estaba surcada por pequeñas oquedades del tamaño de las que hacen las termitas al calcomer la madera. La figura despedía destellos dorados, a veces ambarinos, como si estuviera construida en oro puro, aunque el hombre desechó aquella idea con rapidez, lo más probable era que contuviese un interior de piedra forrado con una fina capa de metal. Se distanciaron de ella para poder enfocar toda su altura, y poco a poco se les reveló la imagen de una escultura de gran tamaño, similar a las que adornaban la entrada del templo de Ramsés II, en Abu Simbel. Estaba sentada en posición hierática, mirando al frente. Sobre las piernas muy juntas sostenía una caja, o un cofre, que lucía en tonos verdosos de acuamarina y ocupaba todo el ancho de las dos piernas. Su tamaño era a correr con el resto de la figura, debía de ser tan grande como un automóvil pequeño. Víctor hizo ascender el ar de la linterna por su vientre abultado y su pecho hasta alcanzar un cuello en exceso largo rematado por una cabeza bombada con los labios gruesos de una mujer. Esa que Natón, susurró, como si pronunciar su nombre conjurase un mundo de magias y sortilegios perdidos en las brumas del tiempo. La escultura era muy similar a cualquier representación que la arqueología había encontrado de él, con el abdomen prominente, la cabeza alargada hacia atrás y la boca sensual. Portaba todos los atributos fraónicos. Su cabeza sostenía el Nemes como símbolo de su poder. Una especie de pañuelo de rayas transversales que le cubría la cabeza y caía a ambos lados de su rostro. Muy parecido al que mostraba su hijo Tutankamón en el Museo del Cairo. Sobre el Nemes, el escultor había modelado una cabeza de serpiente, el Ureus, pero no lo había cubierto de oro, y portaba la barba postiza. Su faldellín lucía unos pliegues perfectos mientras que en las manos sujetaba el callado y el flagelo a pesar de apoyar con firmeza los brazos a ambos lados de la caja rectangular que sostenía entre sus piernas. El cofre no es de oro, señaló Andrea cuando se deshizo el nudo de su garganta. Había observado la luz verdosa que desprendía cuando lo iluminaba. «Parece cobre», añadió. «¿Cobre?», preguntó Víctor haciendo descender el haz de su linterna. El arca le devolvió una luminosidad en un tono cercano al que poseía el rollo de cobre. Y entonces el hombre recordó unas palabras. «Encontrad lo que está guardado en cobre». Sonrió, los mandeos se referían a otro cobre, no al del manuscrito de Cumbraan. «Andre». No pudo finalizar la palabra. Sintió que le empujaban con fuerza hacia delante y que un peso de cerca de 80 kilos saltaba sobre él. Soltó la linterna para evitar golpearse la cabeza contra los pies de la estatua, pero fue demasiado tarde, chocó contra ella produciendo un sonido sordo. Se tambaleó un par de veces y después cayó al suelo medio inconsciente. Aún notaba la presión de un cuerpo encima del suyo y unos puños que le destrozaban la cara. Comenzó a sangrar por el labio y por un corte en la mejilla, pero no sintió la sangre resbalar por su rostro. «¡Déjale, animal!» gritaba Andrea con el llanto a punto de engullir su voz mientras forcejeaba con las manos de Sinclair. El hombre la retenía con fuerza sujetándola por los brazos mientras Abdul se resarcía con el investigador de sus antiguas deudas. Cuando el profesor observó que el joven ya no se movía, le ordenó a su ayudante que le dejara y él soltó a la mujer. Ella corrió hacia Víctor con lágrimas en los ojos y se arrodilló frente a él. Sujetó su cabeza con delicadeza entre las manos y la sintió laxa. «¡Bestias!» les gritó a los dos. Tenía miedo de acercar su rostro al de él y comprobar que no respiraba, pero se inclinó hacia delante conteniendo el horror hasta que su mejilla estuvo a dos centímetros de los labios del joven. Él exhaló una bocanada cálida que para ella significó la vida. A medida que él comenzó a respirar con normalidad, fue tranquilizándose. Víctor abrió los ojos con un titubeo e intentó hablar pero tosió. Ella le acarició el cabello. No podía hacer nada más que reconfortarle. Sinclair domina la situación, pensó controlando su ira. No lograba comprender cómo no los habían oído llegar. El investigador observó su semblante y negó con la cabeza. Fue un movimiento muy leve, pero ella le entendió. «Ya llegará nuestro momento», había pretendido decirle. A pesar de la escasa luz que conseguían las cuatro linternas encendidas, a Samuel no le costó ningún esfuerzo hacerse una idea de lo que había llamado la atención de los dos jóvenes. La figura de Akenatón se levantaba frente a él en todo su esplendor desprendiendo el color del oro en cada centímetro de su piel metálica. En cada centímetro no, puntualizó. «El cofre es de cobre». Lanzó una risa chiriante que rebotó contra las paredes de la sala convirtiéndose en un chillido horrible que taladrió los oídos de la mujer. «Abdul», ordenó, «súbete a la estatua». El aludido le miró sin comprender cómo pretendía que lo consiguiera, el metal era muy resbaladizo y estaba pulido a la perfección. «Seguro que por la parte de atrás encuentras la manera de hacerlo», contestó a sus gestos con un tono que imprimía urgencia a sus palabras. Mientras su ayudante buscaba la forma de cumplir la orden, él se sentó en la base de una de las columnas dejando colgar las piernas. Dirigía su atención a partes iguales hacia la estatua, a los dos jóvenes que estaban en el suelo y a Abdul, que había encontrado unas traviesas en la parte posterior de Akenatón para ascender por él. Al poco le gritó que se diese más prisa. «Está a punto de amanecer y me gustaría finalizar este trabajo antes de que saliera el sol, sería posible». Había un cierto tono de ironía en sus palabras, incluso de aire festivo. Todo había salido mejor de lo que esperaba y suponía que el rollo de plata estaba al alcance de sus manos, con tan solo levantar la tapa de barca. Ni siquiera reparó en aquel momento en que apenas una hora antes él lo habría buscado en las tumbas de la cara norte de Colit. Su ayudante ya había alcanzado la altura del cofre que el faraón sostenía entre sus piernas y enfocó la linterna hacia el lateral que le quedaba más cerca. Comprobó que poseía unas hendiduras aptas para introducir los pies y las manos, pero le parecieron aún más resbaladizas y estrechas que las que acababa de dejar atrás. Al distinguirle surgiendo por un costado de la escultura, Sinclair se bajó de la columna y se dirigió hacia él ayudándole con su luz. «¿Qué ves?» Abdul no veía nada. Estaba demasiado preocupado en no calcular mal y romperse la cabeza. El largo de su chilaba le molestaba para moverse con soltura y sus manos, húmedas después del duro ascenso, tampoco le ayudaban mucho. Miró hacia arriba y casi pudo extender su vista sobre la tapa del cofre. Hizo un último esfuerzo y tanteó su superficie. Era pulida hasta donde alcanzaba. Lo cierto es que tanteaba a oscuras porque la linterna pendía de su boca. La tomó e iluminó a la altura de sus ojos. Un borde de la tapa mostraba unas marcas, dirigió el haz hacia allí y descubrió unas agarraderas pequeñas. Volvió a sujetar la linterna con los dientes e intentó alcanzar, la primera de ellas, pero no lo consiguió y perdió parte del equilibrio. Unos quince metros bajo él, Andrea había estado a punto de lanzar un grito. Víctor cerró los ojos temiéndose lo peor. Lo extraño era que no se hubiese resbalado ya. Pero el hombre consiguió sostenerse al borde de la caja y de un salto se sujetó al lateral. Por fortuna alcanzó una de las marcas que había visto y se quedó colgando del vacío sujeto por su mano derecha, que comenzó a deslizarse del saliente. Apretó los dedos con toda su fuerza mientras intentaba tomar algo de impulso y poder asirse con las dos. Una gota de sudor resbaló con indolencia por su sien. Le temblaban los músculos del brazo por el esfuerzo. Inspiró una vez a través de los dientes y, sin disponer de tiempo para meditar el riesgo de su empresa, se lanzó hacia la derecha. El par de segundos que duró la acción cruzó su cerebro convertido en una eternidad. Observó la parte izquierda de su cuerpo moverse con lentitud exasperante. Las piernas se combaron, su torso se arqueó y habría jurado que hubo un instante, sólo uno, en que su mano derecha se desprendió del asidero y la izquierda todavía no lo había alcanzado. Sintió que el estómago le oprimía la garganta y el miedo le impedía respirar. Cerró los ojos. Sudaba copiosamente. Cuando creyó que comenzaría a sentir el vacío en su caída, un golpe seco le detuvo. Había conseguido alcanzar el agarradero. Tenía el cuerpo frío y temblaba, pero encontró fuerzas para limpiarse el sudor de la mano derecha en sus ropas y sujetarse con ambas. Después buscó un lugar donde apoyar los pies para impulsarse hacia arriba. Lo encontró y consiguió descansar la mitad de su cuerpo en la lisa superficie del arca. Agradeció el frescor del metal en su rostro. El frío atravesaba su chilaba y le alivió de la tensión que acababa de vivir. En aquella postura, seguro de que no podría caerse, retiró la linterna de su boca y respiró varias veces llenando sus pulmones hasta la saciedad. Permitió que sus doloridos músculos descansaran unos instantes antes de retomar su labor. ¿Qué ves? Volvió a repetir Sinclair. Aún no había recuperado el aliento para contestarle y ni siquiera había podido echar un vistazo a la superficie sobre la que descansaba, pero no tenía intención de hacerlo hasta que recuperara el aliento. Transcurridos unos minutos tomó impulso con las piernas, que aún permanecían colgando en el vacío, y se arrastró sobre la tapa del cofre. Su superficie era aún más resbaladiza que la de la estatua y a punto estuvo de caer por el otro lado. El cobre estaba tan bruñido que podía distinguir el reflejo de su rostro en él. Se giró sobre sí mismo, sin despegar su estómago del frío metal, y comenzó a tantear los bordes de la tapa que quedaban más cerca del abdomen de Akenaton. Supuso que, de existir una manera de abrirlo, tendría que ser en esa zona. Ayudado por la luz de la linterna visualizó un resorte que sobresalía del lateral del cofre casi rozando el colosal ombligo del tamaño de una cabeza humana. Decidió acercarse al regazo del fraón. Abajo, Sinclair se mostraba cada vez más inquieto, no podía saber lo que estaba haciendo su ayudante y, lo que era aún peor, no veía nada y él no contestaba a sus preguntas. Víctor intentó incorporarse. La cabeza le daba vueltas y tanteó su cuero cabelludo. Sintió dolor allí donde se había golpeado contra el pie de la estatua, pero no percibió ninguna herida aun que la zona ya había comenzado a hincharse. «Ayúdame», le pidió a Andrea. Intentaba sentarse y comprobar los efectos del golpe y la paliza de Abdul en su cuerpo. Una arcada ácida se asomó a su garganta y temió vomitar. Respiró un par de veces en profundidad para controlar las náuseas y lo consiguió. Su cara no mostraba un buen aspecto, estaba sucia y surcada por hilos de sangre. La mujer le limpió lo mejor que pudo. «Me gustaría levantarme», le dijo, y se apoyó en ella para incorporarse. Aquel movimiento provocó que Sinclair le lanzase una mirada cargada de amenazas. Tomó su bastón con la mano derecha y giró su mango. Dejó que asomaran un par de centímetros del florete para que el joven comprendiera la situación y no hiciera ninguna tontería. Pero Víctor no tenía ganas de encontrarse con un corte en su estómago, así que se limitó a ponerse lo más erguido que pudo y a evaluar los daños que Abdul le había causado. El árabe había dejado de hacer acrobacia sobre la tapa del cofre y comenzó a hacerla sobre el vientre abultado del faraón. Había encontrado un hueco entre su cuerpo de metal y la caja, que le ofrecía cierta seguridad. Debía continuar teniendo cuidado porque podría escurrirse entre sus piernas, pasar por debajo del arca y utilizar sus rodillas como trampolín para irse a empotrar contra alguna de las columnas de la sala. Pero al menos allí su peso descansaba sobre las piernas y estaba erudido con las dos manos libres para poder manipular la cerradura. Decidió deshacerse de sus babuchas y de los calcetines y probar suerte con los pies desnudos. Quizá con ellos pudiera afianzarse mejor a la pulida superficie. Le llevó sus buenos cinco minutos conseguir descalzarse sin perder el equilibrio. Cuando lo consiguió se dispuso a manejar el saliente de la tapa que, pensó, debía de hacer las veces de cerradura. Ya más tranquilo, le contó a gritos a Sinclair lo que estaba haciendo. Su voz rebotó contra las paredes de la sala y se perdió entre múltiples ecos que recorrieron los pasillos del fondo. Se trataba de un mecanismo sencillo, bastaba con oprimir la placa que sobresalía hacia el exterior y la tapa se abriría. Pero estaba muy dura. Al presionarla con las dos manos, apenas si conseguía moverla. Empujó más fuerte, con todo su cuerpo, y perdió la seguridad de su posición. Resbaló. Con gran rapidez se asió al saliente. Sus piernas colgaban en el aire intentando dar con un punto de apoyo en el regazo del daraón, pero no lo conseguían. Pataleó en el aire muy asustado esperando que sus brazos pudieran sostener su cuerpo el tiempo necesario hasta que volviera a encontrar un sitio donde colocar los pies. Quince metros más abajo, Víctor había conseguido aclarar su mente. La cabeza había dejado de darle vueltas y las arcadas desaparecieron. Sentía todo su cuerpo dolorido, pero era capaz de mantenerse en pie sin ayuda. Miraba hacia arriba, aunque desde su posición no podía saber lo que hacía Abril. Andrea y él se separaron de la estatua para encontrar un ángulo de visión mejor, mientras que Sinclair se acercó cojeando hasta colocarse delante de ella. Fue un grave error, pero no podía saberlo en aquel momento. El joven había conseguido colocar de nuevo sus pies sobre las piernas de Atenatón y respiró aliviado. El sudor le caía en gruesos regueros por la espalda, aunque eso no hizo que cediera en su empeño. Volvió a presionar el saliente, que no se aflojaba a pesar de que empujó con todo su peso de nuevo, con el riesgo de resbalarse otra vez. Le dio unos golpes con la linterna intentando desatascarlo, en caso de que lo estuviera. No consiguió moverlo ni un centímetro. Continuó golpeándolo una y otra vez con furia hasta que perdió Pío un segundo y sintió que el corazón le atravesaba la garganta. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal y soltó la linterna muy asustado. El utensilio cayó al vacío desde 15 metros de altura golpeándose contra la estatua hasta que se estrelló contra el suelo partiéndose en varios pedazos. Abdul la vio descender a cámara lenta mientras comprendía que seguiría su mismo camino. Sus piernas no hacían pie y ya estaban bajo el cofre iniciando su recorrido por el faldellín del fraón convertido ahora en un tobogán gigante. No oro. Emitió un grito agudo hasta quedarse sin aire en los pulmones al tiempo que sentía como sus dedos eran incapaces de asirse al reborde del cofre. Se desprendieron uno a uno hasta dejarle colgando en el aire. Pataleó. Se desoleó los talones al frotarlos contra el áspero metal en un intento de detener su caída. No lo consiguió. Resbaló por la superficie de Akenatón y percibió un golpe en la espalda cuando comenzó a deslizarse por sus piernas desnudas, y otro cuando las rodillas doradas impactaron contra sus riñones. Nunca imaginó que se pudiera alcanzar aquella velocidad en tan pocos segundos. Salió despedido y voló sobre la cabeza de Sinclair. En un acto instintivo intentó aferrarse a él, pero sólo consiguió desequilibrarle tirándole al suelo. El profesor rodó hacia un lado y su bastón hacia el otro. Unos metros más allá, Abdul se había golpeado contra una de las imponentes columnas de piedra marciza y rebotó cayendo en una mala postura. Andrea había presenciado toda la escena con los ojos desorbitados y las manos tapándose la boca para evitar gritar de forma descontrolada. El corazón le latía desbocado y la adrenalina le había paralizado el cuerpo. Cuando pudo moverse, extendió un brazo en dirección al joven. «Está. Está». Intentó finalizar su frase sin conseguirlo. Escucharon un suspiro apagado al que le siguió un quejido. «Creo que no», se adelantó Víctor. Recogió el bastón de Sinclair, que había rodado por el suelo, y se lo entregó a la mujer. Después se acercó al joven y tomó su pulso en el cuello. Aún latía. Comprobó que respiraba con cierta dificultad, pero no quiso moverle. De un corte en el cuero cabelludo le manaba un fino hilo de sangre. «¿Puedes hablar?» le preguntó. El otro soltó un gruñido de odio e intentó empujarle con una mano. No fue capaz. «Mueve las piernas», le pidió temiendo que se hubiera roto la columna vertebral. Abdul se esforzó y consiguió aletear en el aire con los dedos de los pies. «Bien», se relajó el investigador. «Ahora intenta colocarte en una postura más cómoda». Se deshizo de su cazadora y la dispuso doblada bajo la cabeza del árabe cuando él consiguió girarse. Al hacerlo, una punzada de dolor le destrozó el pecho y le hizo gemir. Víctor vio una mancha de sangre en su chilaba. «¿Cómo se encuentra?» preguntó Andrea todavía con la voz entrecortada mientras se acercaba a los dos hombres. «Sobrevivirá», le contestó. «Aunque va a necesitar un hospital, es probable que se haya roto alguna costilla». Ella respiró aliviada y luego se dirigieron hacia donde estaba Sinclair, todavía sentado en el suelo e intentando incorporarse, pero la conmoción del golpe se lo impedía. Todo le daba vueltas. «Ayúdame», le pidió Víctor a la mujer. «Llevémosle cerca del otro». Miró en dirección a Abrul. «Le apoyaremos contra la columna para que esté lo más cómodo posible». Cuando le dejaron sentado, Víctor alzó la cabeza y observó la estatua, que se erguía impasible ante él, imponente con sus más de treinta metros de altura. Recogió una de las linternas del suelo y enfocó su rostro. La luz dibujó unos contornos difusos, con los labios gruesos y los ojos demasiado grandes. En la frente destacaba el Ureus, la pequeña serpiente que representaba el poder del faraón. «¿Te has fijado en el Ureus?», le preguntó Andrea. Ella estaba reclinada junto a Sinclair y se incorporó para contestarle. «No parece de oro». «No, no lo es. Se trata de cobre. ¿En qué estás pensando?». Las palabras del Gancebra en la gruta del Bautista resonaban ahora con más fuerza en sus oídos, «Guardado en cobre, encontrad lo que está guardado en cobre». «¿Crees que podrían referirse a la serpiente?», le preguntó señalando la frente de la estatua. Pero ella no tenía ni idea de qué le estaba hablando. Entonces Víctor le contó en pocas palabras su conversación con los mandeos en la cueva. «En un principio supusimos», lo dijo por Said y por él, «que se referían al rollo de cobre». «Ahora no estoy tan seguro. El rollo puede ser el medio, pero no el fin». «¿No pensarás en subirte ahí?», le interrogó Andrea una vez comprendió lo que pretendía. «Mira lo que le ha pasado a Ardul». Él le sonrió. Debía de estar loco solo de pensarlo, pero lo estaba porque ya se había arremangado la camisa y se colgó una linterna al cuello. «Ni se te ocurra», le atajó ella. «Ahí no te subes». Había miedo en su voz. Víctor la tomó por los hombros y besó su frente. «No me sucederá nada. Estoy seguro de que el arcón era un señuelo, de que hay algo dentro del Ureus. Verás cómo es más fácil llegar hasta él», lo dijo con una gran convicción, aunque no las tenía todas consigo. El hombre tanteó la parte trasera de la estatua y comprobó la seguridad que le ofrecían los asideros que había usado Ardul en su ascenso. Resultaban muy parecidos a los que las compañías eléctricas colocaban en los postes de la luz, unos cables de hierro macizo en forma de «C», encajados en la torreta. En este caso, toda la espalda del fraón, hasta donde alcanzaba la luz, estaba cubierta por ellas a intervalos regulares. Secó bien sus manos contra la ropa y comenzó la ascensión. Más que difícil resultaba pesada, había que andarse con cuidado para no resbalar, pero los asideros ofrecían un apoyo perfecto tanto para los pies como para las manos. Le molestaba un zumbido continuo que comenzó a oír desde que inició la subida. También lo percibía en las palmas de sus manos y en sus pies en forma de cosquilleo muy leve. Al traspasar la cintura del fraón comprobó que las asas continuaban por su espalda hacia arriba. Miró su costado, por donde Ardul había accedido al cofre, y comprobó lo difícil que hubiera sido no resbalar mucho antes. Allí no había nada a dónde asirse. Pensó que el hombre podía sentirse afortunado de haberse roto sol o algunas costillas. Volvió a enfocar la vista hacia arriba y continuó su ascenso. Sintió una extraña sensación, no había necesitado su linterna para ver. Giró la cabeza a su alrededor y, aunque todo estaba oscuro, percibía cierta luminosidad procedente del techo. Desde su posición le resultaba muy difícil comprobarlo y le preguntó a Andrea. «¿Ves esa luz?» Gritó. «La veo», le confirmó a ella. «Entra por una abertura del techo, debe de estar amaneciendo». El sol aún iluminaba poco, pero los contornos de la sala comenzaban a definirse y se percibía mejor el tamaño de la colosal figura del fraón. Resultaba impresionante. El hombre se regaló una sonrisa al comprender que no podía ser de otra forma. El sol tenía que poseer una participación activa en todo aquello. Para Akenatón el disco solar era su único dios y para los mandeos la luz era la vida. Al pensar en los mandeos recordó el agua. Cuando entró en la sala reconoció el sonido de un líquido fluyendo, pero no había sabido descubrir su procedencia. A medida que ascendía por la espalda de la escultura, el zumbido inicial se tornó cada vez más tenue, como si lo hubiera dejado a sus pies. El pensamiento que le cruzó la cabeza le acobardó. ¿Sería posible que la escultura estuviera asentada sobre un remanso de agua? Era consciente, porque lo había visto en la gruta del Bautista, de que con cuatro cánticos y unas galerías subterráneas repletas de líquido los mandeos podían derrumbar muros. Le entró un miedo terrible al pensar que la escultura podía desmoronarse en cualquier momento. No sabía qué hacer, casi había alcanzado los hombros de Akenatón. ¿Se derrumbaría el faraón? Y, ¿de hacerlo, cuándo sería? Sus pensamientos lo desazonaban. Supuso que el sol tendría algo que ver, pero no fue capaz de imaginarse en qué medida y, ni siquiera, si formaría parte de la destrucción de la figura. Miró hacia arriba comprobando que le quedaba muy poco camino hasta el cuello. Ahora veía mucho mejor y advirtió que en ese punto desaparecían los asideros. «Creo que está amaneciendo», le gritó Andrea desde abajo. Los primeros rayos de sol se filtraron oblicuos por una cavidad del techo que no habían podido ver bien durante la noche, quizá debido a la altura de la sala y a su disposición. A Víctor le extrañó, debería haber habido algún tipo de claridad, aunque fuera muy tendue, pero no la hubo. A lo mejor es magia, pura y simple magia, supuso con una amplia sonrisa. Luego soltó una carcajada al rememorar lo que acababa de pensar. ¿Magia? Creyó que las circunstancias podían con él, los más de veinte metros de su vida debían de haberle dejado sin sangre en el cerebro. Avanzó unas agarradeas más en su ascenso y se detuvo de golpe. Había alcanzado la última. Percibió en el rostro una bocanada de aire frío y rancio y descubrió delante de él una abertura en la cabeza del fraón. Tal y como había supuesto en un principio, la estatua estaba hueca por dentro. Aquí hay un hueco, vociferó desde arriba. Voy a entrar. Andrea se cubrió las dos mejillas con las manos intentando ahuyentar el temor que sentía. Cuando Víctor introdujo los brazos en el interior del agujero, le sorprendió encontrarse con la rugosidad de la piedra caliza. El hueco era suficiente para acoger a una persona sentada, aunque en una posición extraña, ya que entre las piernas tenía una cavidad que descendía hacia abajo recorriendo el cuerpo del fraón. El orificio donde se había acomodado tenía la forma de un huevo y ocupaba parte de la cabeza de la estatua. El investigador calculó que debía de hallarse entre la frente y la barbilla. Encendió la linterna y recorrió con su haz la extensión del pequeño habitáculo. Le sorprendió descubrir que, lo que en un principio había creído que era la rugosidad de la piedra, en realidad eran pequeñas piezas de metal adheridas en toda la superficie del interior, como cristales que brillaban al ser iluminados. Continuó moviendo su linterna hacia un lado y hacia otro hasta que la dirigió hacia un punto opaco, que no reflejaba la luz. Lo rozó. Era suave y pulido, muy diferente al tacto de la piedra que le rodeaba. Delimitó sus bordes con los dedos y, entonces, comprendió que podría ser. En la frente del faraón, entre sus ojos, el escultor había dejado un hueco redondo donde había encajado el ureus que podía verse desde el exterior. Volvió a acariciar la zona y percibió el frío del metal. Introdujo sus dedos entre las juntas y tiró de la pieza hacia sí. Afuera, el sol penetraba con timidez por el techo esparciendo su luminosidad por la sala pero conteniendo casi toda su fuerza en unos pocos rayos dirigidos hacia el ureus de la estatua. La serpiente de cobre, centrada en su frente, refugía en tonos verdosos y azulados, resultaba imposible fijar la vista en ella. Andrea estaba asombrada de los conocimientos egipcios para calcular con precisión la dirección en que el sol incidiría sobre un punto determinado de la efidia. El agujero del techo era muy pequeño para no haber sido localizado en el exterior y, sin embargo, creaba la maravilla que estaba viendo. Entonces, el ureus dejó de lucir, desapareció. El rayo solar penetró por la frente del faraón y se perdió en su interior hasta que volvió a surgir de su piel dorada en miles de pequeños puntos luminosos. Los orificios que la mujer había observado en uno de sus pies recubrían la estatua por completo y, ahora, de cada uno de ellos salía un rayo de luz. Y los había a cientos, miles, repartidos por todo el cuerpo de metal. No podía apartar la vista de esa visión, era hipnotizante. De pronto escuchó un sonido estridente y despertó de su ensoñación. La sala se había llenado con los ecos de unas palabras que rebotaban contra las paredes. La estatua habla. Tartamudeo mirando a Sinclair, que aún permanecía reclinado contra la columna. El hombre no contestó. Ella abusó su oído e intentó descifrar los sonidos que profería a Kenatón, pero resultaban algo confusos. Por un lado distinguió el rugido de una corriente de aire, por otro agua en movimiento. Pero, entre la cacofonía de ruidos, había voces, al menos una. La había oído. De pronto volvió a escucharla. La leche. El tono era muy grave y retumbó en toda la estancia explotando contra sus muros. La leche. Repitió la mujer interrogando al profesor con su mirada. La leche. ¿Qué palabras eran aquellas para un faraón después de tres mil años guardando silencio? La leche. No salía de su asombro hasta que escuchó una risa que lo ocupaba todo. Víctor. Chido, deja de hacer tonterías. Me has asustado. A más de veinte metros del suelo, el investigador se había golpeado la cabeza contra una de las paredes interiores de la estatua. Tiró con todas sus fuerzas del pedazo de metal aprisionado en la frente de Kenatón hasta que logró desencajarlo de su sitio, pero, al hacerlo, un rayo de sol le deslumbró frontalmente. En lugar de apartar la vista, giró la cabeza y se topó contra un lateral de su pequeño cubículo. Se frotó el lugar donde nacería un nuevo chichón maldiciendo su suerte. Antes de abrir los ojos de nuevo se inclinó hacia delante para evitar el rayo solar y lo que vio le desconcertó. Las pequeñas piezas de metal que recubrían el interior de la cabeza reflejaban la luz. Se estiró hacia las que estaban más cerca de él y descubrió diminutas placas de oro, de no más de un centímetro cuadrado, pero había cientos. Se apartó hacia la derecha y comprobó que el canal que descendía hacia abajo también estaba recubierto por ellas. «¿Qué ves?» vociferó. Su voz resultó atronadora y la mujer tuvo que taparse los oídos. «No grites, el sonido sale de la estatua como si fuera un amplificador. ¿Qué ves?» Repitió en un tono de voz normal. Ahora sí podía entender sus palabras, aunque continuaban siendo demasiado graves y profundas, como salidas del fondo de una caverna. «Esto es extraordinario», ella sí chilló para hacerse oír. La estatua desprende rayos dorados por cada poro de su piel. Utilizó la palabra poro para referirse a los innumerables agujeros de su superficie. Es una visión indescriptible. «¿Y ahora?» volvió a preguntar tapando con gran parte de su cuerpo el agujero que descendía hacia abajo. «Nada, ahora no veo nada». Víctor sonrió en el interior de la cabeza del fraón. Las pequeñas láminas de oro servían para reflejar el haz de luz que entraba por el hueco que había quedado al retirar el ureus. Aunque no podía ver la estatua desde el exterior, dentro parecía encontrarse en el centro de un calidoscopio con todos los colores del arco iris reflejados y multiplicados un millón de veces. Era un espectáculo grandioso que le absorbía y le hizo olvidarse por unos instantes de que aún sostenía la serpiente de cobre en sus manos. Se sentía un tanto mareado por la sugestión de la luz moviéndose en el interior del cubículo. Alzó el ureus hasta tenerlo a la altura de sus ojos para poder observarlo mejor. Necesitó de las dos manos y de gran parte de su fuerza. El objeto medía algo más de 40 centímetros de alto y era grueso como el tronco de un árbol. Le pareció que se movía. El cuerpo de la cobra ostilaba de un lado hacia el otro, de derecha a izquierda, en un movimiento hipnótico que le hizo temblar al mismo ritmo. Se balanceaba con ella siguiendo las notas de una melodía que sólo estaba en su mente. Do, hacia la derecha. Re, a la izquierda. Mi, vuelta a empezar a la derecha. Ja. Víctor, ¿estás bien? Andrea comenzaba a preocuparse, a medida que avanzaban los minutos, la luminosidad que brotaba de Akenaton era cada vez más brillante. Sí, acertó a responderle al cabo de unos instantes. La mujer no habría podido asegurarlo, a causa de los ecos que levantó su respuesta en la sala, pero le pareció un, sí, adormecido y somnoliento. Su pregunta distrajo al investigador de su trance lo suficiente como para volver a la realidad, al menos en cierta medida, aunque la cobra continuaba meciéndose de un lado a otro. La sujetó con una mano mientras con la otra le dio un cachete en la cabeza, para que se estuviera quieta de una vez. Al golpearla percibió que estaba hueca. A un medio sugestionado logró encontrar su mecanismo de apertura y lo hizo saltar con un clic. Dentro había un rollo metálico con un brillo diferente al del oro y al del cobre. Plata, susurró. Andrea y Sinclair pudieron oír a la perfección esa única palabra, a pesar de las distorsiones que provocaba la estancia en los sonidos. ¿Ha encontrado el rollo de plata? El profesor buscó confirmación en la mirada de ella. Luego repitió su pregunta todo lo alto que pudo. ¿Has encontrado el rollo de plata? No obtuvo respuesta. El investigador había guardado el rollo de metal en el interior de su camisa y descifió la única letra que estaba grabada dentro del cuerpo de la cobra. «¡Ah! ¡La, ah, mandea! ¡Ah! exclamó! ¡Ah, ah, ah! Había vuelto a caer en el trance aunque en esta ocasión era más profundo y pesado. Una pequeña corriente de aire penetró por el agujero de la frente del faraón y meció su cabello. Él no se percató de cómo llenaba todo el cubículo y descendía por el hueco entre sus piernas estatua abajo. A veinte metros desde donde él se encontraba, la orientalista escuchó la letra en silencio. Ni siquiera Sinclair abrió la boca. «¡Ah, ah, ah, ah!» Era un sonido continuo, como si a Víctor nunca se le agotase el aire en los pulmones. Pero el joven hacía tiempo que ya había sellado sus labios y sólo escuchaba, como los de abajo. La, ah, se esparció por todos los rincones, dentro y fuera de Akhenaton. Recorrió los pasillos, inundó las salas y salió al exterior. «¡Ah, ah, ah!» Cada centímetro que ganaba en su trayecto la hacía crecer y multiplicarse. Aumentaba en tamaño y claridad. «¡Ah, ah, ah!» Nada se oponía a su paso, atravesaba paredes y puertas, se expandía en las llanuras y ocupaba las aguas. «¡Ah, ah, ah!» Asaltaba los cuerpos, traspasaba edificios. Se extendía. Movía montañas. Era magia, sólo magia condensada que había encontrado un camino para liberarse. Víctor flotaba. Mentalmente tenía la sensación de estar levitando dentro de la cabeza de Akhenaton. Se sentía ligero. Su cuerpo había desaparecido. Algo se abría paso en su cerebro, una idea se trasladaba desde su inconsciente hasta la certeza más absoluta. Para un hombre que nunca había creído en Dios, Dios se hallaba dentro de él. No sabía definir esa fuerza que le ocupaba por entero, ese poder que percibía a su alrededor, como un torbellino que arrastraba lo que tenía dentro para dejarle en su lugar una luz que le ahogaba. Era tener el sol en su interior, una potencia que lo era todo, lo representaba todo, lo sufría todo y lo gozaba todo. No podía albergar el todo dentro de sí, su mente limitada no podía abarcarlo. Entonces dejó de resistirse y su cerebro se abrió al conocimiento y a la percepción. Comprendió el concepto de ver pasar la vida, toda la vida, no la suya propia, en unos instantes ante sus ojos. Pasado, presente y futuro fundidos en un solo tiempo que eran él, ahora. Y también vio que era posible cambiar el futuro, que no venía predestinado, que todavía podíamos salvarnos. Vio el cosmos al completo y percibió la música de las esferas como una oscilación vibrando armónica con su propio ser. Comprendió que la humanidad entera debería caminar junta, con todos los otros seres vivos de la creación, siguiendo un ritmo que ya marcaban las estrellas desde sus orígenes. Y no percibía felicidad, observaba paz, sólo paz. La paz de sentirse bien con uno mismo, con los demás y con todo lo que los rodeaba. La, a, mandea continuaba resonando en sus oídos como un mantra transformador. La palabra creadora del universo, una energía contenida en la dinámica de todo lo que fue, es y será. Con una palabra se creó el mundo, porque, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Sin el avagar a nada podía ser dicho, el Dios egipcio Tabloy, al hacerlo, dio origen a todas las cosas que no podían existir si no tenían nombre. Nombrar fue el primer acto de la creación. Y entonces comprendió, más allá de todo lo que había aprendido hasta aquel momento, el verdadero significado del poder de las palabras, de una palabra, de una sola letra, la, a, con una fuerza más poderosa que cualquiera otra, la voluntad. Y aquello era sólo el principio. Podíamos mover montañas, él lo estaba haciendo. ¡Ajaja! Epílogo. Unos meses más tarde. Sair estaba sentado en el umbral de su puerta. Tenía el semblante abatido y parecía a punto de echarse a llorar. Ante él brillaba la carrocería de una furgoneta nueva, una flamante Mercedes recién salida de la fábrica. Con su dirección asistida, ABS, aire acondicionado, sistema eléctrico, GPS integrado, gran capacidad de carga. Y la habían rotulado con enormes letras. Antigüedades Said Alami. ¿Dónde está seis burras? ¿Qué han hecho con ella? Se lamentaba entre sollozos. Su mujer, ayudada por el mayor de sus hijos, había decidido que la antigua furgoneta era un cachivache inservible que cualquier día les daría un disgusto y ahora, que habían recogido los beneficios de la última aventura de Said, decidieron invertirlos en comprarle un vehículo nuevo, como el que nunca había podido permitirse. Fátima también había dado una fiesta en la vecindad para celebrarlo y todos sus amigos se encontraban en el interior de la vivienda bebiendo, comiendo y alegrándose por la suerte del anticuario. Gracias a la intervención del Dr. Cohen, no sólo se habían librado de la cárcel por el estropicio que habían causado en el cementerio de Qumran, sino que habían salido con bien de todo ello. Elia había recibido un porcentaje de lo encontrado en forma de reconocimiento y otro en dinero contante y sonante que se había apresurado a compartir con sus compañeros. La familia de Said decidió que su seguridad estaba por encima de cualquier capricho, pero el hombre no lo veía de la misma forma. Todavía continuaba lamentándose de su suerte por haberse quedado sin seis burras, cuando su lucero le acercó un plato con media docena de pastelillos de pistacho bañados con excesivo almíbar. «Toma, papá», dijo la niña sentándose a su lado en un intento por aliviar su aflicción. «La miel se la he echado yo porque sé que te gusta mucho». Todavía tenía las manos pringosas por el dulce. El hombre la abrazó con cariño y la besó en la frente. Luego aspiró con fuerza hacia arriba tragándose las lágrimas y tomó uno de los pasteles. «Un, qué ricos están, cariño». Le agradeció su detalle todavía con la voz temblorosa. «Papá», murmuró ella acercándose a su oído, «¿Me compras la muñeca que habla y come sola?». Él se rió a grandes carcajadas tomándola en sus brazos al comprender el razonamiento infantil. La volteó por el aire, y la besó tantas veces que le dejó los mofletes colorados. Seis burras y había comenzado a formar parte del pasado. Ya 500 kilómetros de allí, Víctor y Andrea se dejaban mecer por las aguas del Niro. Habían alquilado una vieja faluca recién pintada que parecía salida del cuento de las mil y una noches. Su dueño la había engalanado como a una novia para su boda. De la borda colgaban lamparitas de colores y, en su pequeño interior, había dispuesto un sinfín de cojines y colchas sobre una mullida alfombra. Los había visto tan enamorados que, por un módico precio extra, había añadido una bandeja repleta de golosinas egipcias. Los dos jóvenes se asomaban desde el camarote para observar cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras las dunas de la orilla silueteando el borde de las palmeras. El río les traía perfumes maduros de jazmín y de la flor de naranjo mezclados con los aromas especiados del azafrán y la canela. Habían disfrutado de su propia fiesta de la chilaba, como era típico entre los turistas que hacían un crucero por el río, y se habían vestido al modo egipcio, él con una chilaba de color blanco, larga hasta los pies cubiertos por unas babuchas. Andrea se había decidido por un caftán femenino y por algunas joyas falsas que tintineaban en sus muñecas y le hacían parecer una pitonisa cíngara. Llevaba el pelo suelto, cayéndole a raudales sobre los hombros y confiriéndole un aspecto salvaje que el joven no pudo dejar de apreciar. Los últimos rayos de sol, antes de ocultarse tras las dunas del desierto, doraron su cabello pelirrojo y lo hicieron brillar como el fuego. Víctor la atrajo hacia sí empujándola con delicadeza por la cintura y le alzó la chilaba hasta sacársela por la cabeza. Después la recostó sobre los almohadones. Acarició el nacimiento de sus senos y el borde de su costado al tiempo que comenzaba a cubrir su cuerpo de besos. Descendió pecho abajo hasta detenerse en su ombligo. Ella tomó su cabeza entre las manos y la acercó a su boca. En ese momento comenzó a sonar el móvil del joven. De una patata lo lanzó a la zona más alejada del pequeño camarote, pero el aparato se mostró insistente elevando el tono de su pitido. Al final no tuvo más remedio que descolgar. «¿Sí? Víctor, ¿cómo os encontráis? Era su jefe, desde Roma. Espero que estéis disfrutando del viaje». El joven pensó que sí, que estaban disfrutando de la manera más deseable, pero que su llamada había venido a interrumpirlos en un mal momento. Sin embargo, no expresó en voz alta sus pensamientos. «Dime, Jerome. ¿Para qué has llamado?» Su jefe fue al grano. «Un buen cliente me ha propuesto algo que podría interesarte». En aquel momento a Víctor sólo le interesaba colgarle el teléfono y volver a tomar a Andrea en sus brazos. «Dile que iré», le contestó sin saber de qué se trataba deseando terminar la conversación. Pero no inmediatamente, añadió con una sonrisa pícara en los labios. No oyó la respuesta de Jerome porque apagó el teléfono y lo ocultó debajo de unos almohadones. «¿Qué quería?» Le preguntó la mujer con una mirada felina a la que no parecía importarle ninguna noticia que estuviera más allá de la faluca alquilada. La observó en silencio, parecía una diosa reclinada con indolencia sobre los cojines dorados. La abrazó de nuevo y aspiró el aroma de su cabello. Comenzó a besar el perfil de su cuello, donde nacía el deseo junto a la raíz del pelo, y le susurró. «Que busque un nuevo tesoro». Pero Víctor ya había encontrado el más grande, los demás tendrían que esperar, por lo menos hasta el día siguiente». Nota de la autora. Aunque la palabra novela encierra en sí misma el significado de ficción, en todas y cada una de las historias que se cuentan hay huellas de verdad. El alfabeto sagrado también está basada o, más bien, asentada con firmeza en un terreno muy seguro, el de los datos reales que la sustentan. Para el lector siempre es difícil separar, lo que es, de, lo que no es, y he decidido escribir esta nota para aquellos que quieran ir más allá y conocer los hechos reales. Gran parte de la obra nos introduce en el mundo de los mandeos, una secta gnóstica que todavía pervive en Irak y al sur de Irán. Estos hombres y mujeres existen y cada vez les resulta más difícil poder desenvolverse con normalidad en los países en los que viven. Sufren persecuciones y reciben castigos que no merecen. Ellos sólo piden que les dejen integrarse y que respeten sus derechos. Todo lo que se ha contado en la novela sobre ellos, sobre sus liturgias religiosas y sus costumbres es cierto. El bautismo es uno de sus rituales principales y lo realizan en agua corriente, que fluye, es el agua viva. Los sacerdotes leen pasajes sagrados y disponen la bandera ritual, el dratsa, delante de ellos. Elaboran peta, el pan sagrado, aunque el sacerdote suele traerlo ya preparado de casa. Encienden un fuego ritual al que añaden constantemente incienso y sacrifican algunas aves. Van vestidos con el rasca, su ropa ritual, y en verdad parecen salidos de un mundo olvidado hace dos mil años que nos recordaría a Juan el Bautista en el río Jordan. También es verídica la existencia de cuencos mandeos de encantamientos y de pequeños amuletos de la suerte. Algunos de ellos pueden observarse en el Museo Británico de Londres, aunque cuentan con colecciones y exhibiciones en otras muchas partes del globo. El cuenco atrapa demonios del que habla el alfabeto sagrado con la figura femenina en el fondo sujetando un escorpión y una serpiente, lo ofrecía la galería Abraxas y ha sido vendido hace poco por unos 600 euros. Hoy está en manos de algún afortunado coleccionista. Con respecto a varios eruditos y personajes que se mencionan en la novela, he de reconocer que son personas reales, de carne y hueso, que a fecha de hoy están vivas y realizan sus trabajos con profesionalidad, como el padre Lindus, sacerdote que reside en el monasterio de Santa Catalina y a cuyo cargo está su biblioteca, aún hoy continúa digitalizando los textos que encierran las murallas de la abadía. Joe Cias, renombrado antropólogo físico que descubrió la verdadera inscripción en la tumba de Absalón, así como una segunda. Emil Poetsch, lingüista que le ayudó en su desciframiento. Shimon Gibson, arqueólogo de Tierra Santa descubridor de la Gruta del Bautista, con su piscina ritual al fondo y la figura del santo grabada en la pared, aunque, eso sí, demasiado alta para que Víctor, estando arrodillado, pudiera recoger el amuleto. El Dr. Oren Goodfield, que siguió los pasos de John Allegro y continuó excavando en el Valle de Accord, tras la misteriosa visita del piloto de Continental Airlines, con su aire acondicionado construido con un aspirador de hojas de jardín y un tubo de aluminio. Sinclair contrató al mejor abogado de Jerusalén para defender a Martin en un supuesto juicio, habló con Barry Michael Thin, que en realidad es uno de los mejores que posee la ciudad. John Tite, del University College de Londres, y el metalúrgico Robert Fischer, verdadero autor de la conexión egipcia con los esenios del Mar Muerto que descubrió que entre las 14 letras griegas del rollo de cobre se ocultaba el nombre de Akhenaton, o los pesos y medidas egipcios usados por los que escribieron el manuscrito. El rollo de cobre es un texto descubierto en el asentamiento esenio de Pumbrán junto al resto de sus manuscritos y describe 64 localizaciones donde encontrar increíbles tesoros. Actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Amman, en Jordania, y puede ser visitado por todo aquel que lo desee. Todas las características que se describen de él, como su extraordinaria pureza del 99%, la dificultad de su lenguaje o los errores en su texto son ciertas. Muchos han sido los eruditos que han intentado descubrir los lugares que describe sin éxito. Alegro fue el primero, después de él han venido muchos otros. Deseaban encontrar el rollo de plata, aquel que contenía con más detalle la ubicación de todos y cada uno de los tesoros, pero hasta la fecha no han obtenido ningún fruto. La tumba T-1000 existe y se localiza en el cementerio norte de Pumbrán, es tal y como se refiere en la novela. Hasta la fecha ha sido el enterramiento más extraño descubierto en todo Israel. De hecho, hace poco se analizaron los huesos que contenía el ataúd de Zin Ki, mediante la prueba del carbono 14, se descubrió que eran restos pertenecientes a tres personas que habían vivido hacía cuatro, tres y dos mil años respectivamente. Tres hombres diferentes con un intervalo de mil años entre cada uno, ¿quién conservaría unos huesos durante mil años para enterrar a alguien junto a ellos? ¿Y quién esperaría otros mil años para poner un tercer cuerpo en el ataúd? Pero quizá la pregunta clave sea. ¿Qué personajes podían ser tan importantes para que un grupo cargar con sus restos durante dos mil años con el fin de enterrarlos juntos? La respuesta puede constituir el tema central de una nueva novela. Desde luego, no fueron los mandeos los que enterraron a esos hombres. Aunque su mitología les concede un origen muy antiguo, sólo indica que proceden de Egipto, y celebran el banquete de los egipcios para conmemorarlo. Ya lo apuntaba la señora Drower en sus numerosas obras dedicadas a ellos. Excel Estefana Drower fue una dama excepcional. Cuando su marido, Seredwin Drower, fue enviado a Irak como consejero judicial para el gobierno británico en 1922, ella le acompañó al país. Y allí comenzó a interesarse por una secta gnóstica que habitaba los pantanos al sur de Basora, los Mandeos. Aunque también estudió en profundidad a los Yafidim, sobre los que escribió un interesante volumen, de Pico Cángel. Sin embargo, su mayor interés se centró en los Mandeos, de los que nadie había oído hablar en Occidente, a excepción de un grupo de misioneros jesuitas en el siglo XVII. Se ganó su confianza y consiguió que le permitieran recopilar sus textos sagrados y traducirlos al inglés. El Ginza, el Colasta, el libro de las mil doce preguntas, el libro de Juan, así como documentar su forma de vida y sus costumbres. Cuando Seredwin Drower retornó a Inglaterra para continuar su carrera diplomática en su propio país, ella regresó con él, pero volvía cada verano a Irak para proseguir sus estudios. En realidad había quedado fascinada por una cultura ancestral tan diferente a la suya. Excel Estefana dejó un legado cultural ingente en el que han basado sus investigaciones los eruditos posteriores y aún hoy, casi cuarenta años después de su muerte, todavía continúa estando de actualidad. Sin embargo, ni Lady Drower ni los mandeos nunca afirmaron tener tratos con Akhenatón. De hecho, tampoco tuvieron contacto con los esenios de Qumran, aunque, eso sí, recorrieron las tierras de Jerusalén al mismo tiempo que ellos. La historia no nos ha legado ningún resto mandeo en forma de iglesia, cementerio o baño ritual, como tampoco han diseminado las letras de su mágico alfabeto por tierra santa grabándolas en edificios y monumentos. Su verdadero y principal tesoro es el Ginza, que les ha acompañado siempre. Muy a mi pesar, no son reales ni la Casa Museo de Saib, ni su azotea, en donde tan largas y fructíferas conversaciones mantuvo con Víctor mientras se maravillaban del sol cambiante en la Bugambil y Arrosada. También pertenece al reino de la fantasía la Asociación de los Cristianos de San Juan, con su edificio en la zona nueva de Jerusalén. El poder de los sonidos de la música o de las palabras se vislumbra ya con el himno albautista, que Paulus Diaconus inventó y que Guido D'Alecho utilizó para obtener las siete notas musicales, las que mueven el mundo, la música del universo. Los sonidos y las palabras constituyen otro eje principal de la novela y entroncan con la magia mandea que, aunque es poderosa, da inicio a la ficción. Los sacerdotes mandeos jamás realizarían ningún ritual como el que Zacarías Asgari y sus acólitos llevan a cabo en la gruta del Bautista. Sin embargo, ellos mantienen que su alfabeto es mágico y sagrado, por eso hacen repetir de memoria a los Tarmidas sus textos religiosos hasta que los entonan en un perfecto mandeo clásico. Cada una de sus veinticuatro letras posee una fuerza encerrada en sí misma. La primera y la última, A, representa la perfección, el comienzo y el final de todas las cosas. Quizá el mandeo clásico se trate de la lengua más antigua que aún puede escucharse como se hacía en tiempos de Jesús, con sus sonidos fuertes y oclusivos. Las leyendas mandeas sobre el origen del universo nos dicen que lo primero en crearse fue la vagada, sin él nada podía ser dicho. Existe un paralelismo con el Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento cuando nos cuenta que la palabra creó el universo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios creó el mundo con el poder de las palabras. Simplemente dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. El verbo, el lenguaje, con una capacidad para cambiar realidades y crear otras nuevas, con una energía contenida en su interior esperando a ser liberada. Las palabras, capaces de transformar el mundo, de emocionarnos o de transportarnos a lugares mágicos y misteriosos. Ya Heráclito de Éfeso, un filósofo griego que vivió alrededor del año 500 a.C., dijo que, el principio de todo lo existente es el Logos, y que, el lenguaje, el Logos, es lo que transforma el caos, es lo que le da el sentido. Cuando hablamos transformamos ese caos, le damos sentido a la realidad y tenemos la posibilidad de transformar con nuestras palabras lo que nos rodea, a nosotros mismos e, incluso, a la verdad. Existe una antigua expresión hebrea que dice, Avara Adavara, que significa que mientras hablo estoy creando. Tras su cautiverio en Babilonia sobre el año 600 a.C., los persas copiaron la expresión como, Abracadabra, que ha llegado hasta nuestros días. Abracadabra, que abre puertas, que te ofrece nuevas posibilidades. Víctor ya ha dicho Avara Adavara. Ahora asistiremos a una profunda transformación que pondrá en tela de juicio las premisas fundamentales sobre las que hemos basado nuestros últimos 25 siglos de andadura. Estamos asistiendo a la clausura de un período fundamental de la historia de la humanidad y al nacimiento de otro nuevo. Quizá sea el cuarto y último ciclo de la tradición mandea. O quizá, Víctor haya abierto una nueva caja de Pandora utilizando una sola palabra, Abracadabra, y ahora el mundo nos ofrezca infinitas posibilidades para cambiarlo. ¿Hacia dónde lo guiaremos? Las palabras son nuestras, el poder está en nuestros labios. Movamos las montañas. Fin.